Este vídeo de es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de autor de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. La finalidad es sólo entretener. Capítulo 126 Secuestro La conversación de celda entre Uzumaki Anamichi y Orochimaru duró más de una hora antes de terminar. Pronto, Uzumaki Anamichi salió de la celda. Orochimaru miró la figura que se alejaba de Uzumaki Anamichi, sus pupilas doradas se movieron levemente y las comisuras de su boca se elevaron ligeramente. Reveló los secretos sobre Shimura Danzo no sólo porque Uzumaki Anamichi le dio dos comidas deliciosas, sino también por más razones. Tengo curiosidad por el Ikebana de Uzumaki. Cuando se enteró por Danzo Shimura de que el capitán del primer equipo Ambu, Wolf Fam, era Uzumaki Anamichi, Orochimaru estaba muy interesado en Uzumaki Anamichi. Quería ver qué haría Uzumaki Anamichi si conociera los secretos. Allí, podía usar a Uzumaki Anamichi para probar las cosas. No tenía mucha confianza en Danzo Shimura. Uzumaki Anamichi en realidad estaba bastante tranquilo cuando salió de la celda. Ya había estado mentalmente preparado para la destrucción de la aldea oculta del remolino. Incluso si aprendió algunos posibles secretos de Orochimaru, no odiaba a Konoha por eso. Konoha es su segunda ciudad natal en el corazón de Uzumaki Anamichi, y debido al viajero en el tiempo, hasta cierto punto, sus sentimientos por Konoha incluso han superado a la aldea oculta del remolino. Si lo que dijo Orochimaru es cierto, Uzumaki Anamichi no culpará a todo Konoha por culpa de otra persona, solo odia a otra persona. Al ver al Capitán Langia salir de la celda, Akino Pingou, que estaba de servicio afuera, suspiró aliviado en secreto. El Capitán Langia había estado en la celda durante más de una hora y estaba un poco preocupado por lo que sucedería. Jefe de equipo. Akino Iraya inmediatamente saludó a Uzumaki Anamichi. Uzumaki Anamichi asintió y luego se puso a trabajar con Akino Iraya por la noche hasta que Uchiha Shisui y Yakumo vinieron a entregar la tarea a las 8 en punto de la mañana siguiente. Después de dejar el hambú, Uzumaki Anamichi regresó directamente a casa. Shiaoyuzi le preparó cuidadosamente el desayuno, que incluía polenta, huevos, panqueques, guarniciones. El desayuno es un poco rico. Durante la comida, Uzumaki Anamichi dijo, Tamako, la cafetería estará cerrada hasta tarde esta noche. También deberías descansar. Si hay algo que quieras hacer, hazlo lo antes posible. Shiaoyuzi sonrió y respondió, Entiendo, maestro. Después del desayuno, Uzumaki Anamichi descansó, descansó por la noche y no necesitó preparar ingredientes. Uzumaki Anamichi durmió hasta las 3 de la tarde. Después de levantarse, no encontró a Shiaoyuzi. ¿Ve a la tienda? Uzumaki Anamichi no estaba preocupado en absoluto, suponiendo que Tamako debía haber ido a la tienda. Después de lavarse, Uzumaki Anamichi salió por la puerta lentamente y caminó hacia la cafetería nocturna. Pronto, Uzumaki Anamichi llegó a la cafetería de medianoche y, para su sorpresa, no vio a Kotama en la cafetería de medianoche. ¿A dónde fue la niña? Uzumaki Anamichi echó un vistazo a la cafetería nocturna. Parecía que no había señales de nadie en la cafetería nocturna hoy, lo que significaba que Shiaotama no vino a la tienda hoy, lo que lo preocupó un poco. Shiaoyuzi ha estado viviendo con él durante casi medio año. Está bastante familiarizado con la situación de la niña. Por lo general, está en la tienda o en casa. Si va solo a otros lugares, saludará. La situación actual es una un poco anormal. La cafetería estuvo cerrada hasta tarde esta noche, por lo que Uzumaki Anamichi no se quedó mucho tiempo y se fue rápidamente. Aunque Uzumaki Anamichi sintió que algo andaba anormal, no estaba demasiado preocupado porque no debería ser un gran problema a plena luz del día, por supuesto, todavía estaba un poco preocupado. Después de eso, Uzumaki Anamichi buscó lugares a donde podría ir Kamako. Por la tarde regresó a casa. Aún no ha vuelto. Uzumaki Anamichi buscó por un tiempo, pero no vio a Kotamako, por lo que regresó para ver si Kotamako estaba en casa, pero lo que lo preocupó aún más fue que Kotamako no regresó. Justo cuando Uzumaki Anamichi estaba preocupado, de repente encontró un kunai. Había una nota clavada en el kunai. Los ojos de Uzumaki Anamichi se movieron levemente, luego inmediatamente agarró el kunai y sacó la nota. La nota es una línea de texto. Tu aprendiz está en mis manos. Quiero que viva. Ven al puente Nane por la noche con 3 millones solo. Al mirar las palabras de la nota, Uzumaki Anamichi no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Secuestro? Uzumaki Badachi estaba muy sorprendido, basándose en la información de la nota, juzgó que Xiao Yuzi parecía haber sido secuestrado y la otra persona arrojó la nota a su casa después de salir de casa. Después de confirmar la situación, Uzumaki Anamichi no pudo evitar preocuparse más. Xiao Tamako no ha sido visto hasta ahora, lo que significa que lo más probable es que Xiao Tamako caiga en manos de la otra parte. La situación es algo peligrosa. Esto es la segunda vez que se descubre una situación de este tipo, la anterior la primera vez fue trata de personas y esta vez fue secuestro. Después de vivir con Xiao Tamako durante casi medio año, Uzumaki Anamichi ha considerado a su pequeña aprendiz como un pariente. La niña todavía ocupa una posición relativamente importante en su corazón. Ahora que ocurre tal situación, está realmente preocupado. Espero que no le pase nada a la niña. Aunque Uzumaki Anamichi está muy preocupado por Xiao Tamako, sabe que este asunto no puede ser urgente en este momento. La otra parte probablemente no sea una idea temporal, pero debería haber estado preparado para ello. Por el momento, su situación es algo pasiva y el enemigo es secreta y abiertamente. Sin embargo, Uzumaki Anamichi no se quedó quieto por completo. Rápidamente llamó a Inuzukae, quien era bueno rastreando como el Capitán Lanza. Inuzukae lo había ayudado a rastrear a Xiao Tamako antes. El plan de Uzumaki Anamichi era hacer arreglos bidireccionales. La hora acordada por los secuestradores era por la noche, y aún quedaba algo de tiempo. Siguió a Inuzuka para rastrearlo en secreto, con la esperanza de encontrar a Xiao Tamako antes posible. Este era su preparación de primera mano. Su preparación de segunda mano fue traer dinero a la cita. Si pudiera usar dinero para garantizar la seguridad de Xiao Yuzi, no dudaría en gastar más dinero. Inuzuka ga rápidamente comenzó a rastrear. El propio Uzumaki Anamichi no siguió a Inuzuka ga, solo organizó una ronda de clones de sombras, y a este clon de sombras se le asignó una gran cantidad de chakra, que puede ejercer la fuerza de un Hounin. Además, con Inuzuka ga, la fuerza es aún mayor. O menos garantizado. La noche cae tranquilamente. Uzumaki Anamichi caminó solo hacia las afueras de la aldea con el dinero. Pronto abandonó el pueblo y caminó hacia el puente Nane. El puente Nane es un puente ubicado sobre el río Nane en las afueras del pueblo, todavía un poco lejos del pueblo. Uzumaki y Kebana caminó rápidamente. Media hora después llegó al puente Nane. Por la noche, la zona del puente Nane estaba inusualmente tranquila. Sharingan, abre. Después de que Uzumaki Anamichi llegó al área objetivo, no dudó. Inmediatamente abrió el Sharingan de límite de sucesión de sangre. Sus pupilas negras inmediatamente se volvieron rojo sangre y, al mismo tiempo, emergieron tres magatamas negros. Eran los tres magatamas escritos en eso punto ojo del chakra. Después de abrir el Sharingan, Uzumaki Anamichi rápidamente observó la situación en el área cercana. Con la bendición del poder visual de Sharingan, aún podía ver claramente la situación circundante incluso en esta noche. Capítulo 127 Trampa. Uzumaki Anamichi, quien abrió su Sharingan, inmediatamente observó la situación en el área cercana, pero lo que lo decepcionó un poco fue que no encontró nada inusual y no vio a nadie. Según el texto de la nota, aunque la persona que secuestró a Shiaoyusi mencionó el lugar, no hubo una hora específica, solo dijo que era de noche, por lo que solo podía esperar en el puente Nane. Uzumaki Anamichi rápidamente disipó a los tres magatamas Sharingan y luego encontró un lugar para sentarse. Espero que Inuzukaga pueda ganar algo. Es difícil para Uzumaki Anamichi ganar algo en este momento, por lo que solo puede mirar a Inuzukaga. La seguridad de Shiaoyusi es lo que más le preocupa, pero por ahora todo lo que puede hacer es esperar. El tiempo parece pasar un poco lento, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Uzumaki Anamichi parecía tranquilo, pero estaba un poco ansioso en su corazón. La noche se hizo más oscura. Lleva casi dos horas esperando en el puente y todavía no ha visto ningún movimiento. No fue hasta alrededor de las 10 de la noche que Uzumaki Anamichi, que estaba esperando, cambió repentinamente su expresión y luego miró hacia el otro lado del puente. Una figura apareció al otro lado del puente. La figura estaba cubierta con una túnica negra, con una extraña máscara de cabeza de fantasma en su rostro. Uzumaki Anamichi no dudó e inmediatamente caminó hacia la otra parte. Pronto, llegó frente al hombre enmascarado con cabeza de fantasma. Uzumaki Anamichi habló primero. ¿Secuestraste a mi discípulo? El hombre enmascarado con cabeza de fantasma no ocultó nada y asintió. Sí. Uzumaki Anamichi preguntó de inmediato. ¿Dónde está ella? El hombre enmascarado con cabeza de fantasma no respondió a Uzumaki Anamichi, sino que preguntó. ¿Has traído tu dinero? Uzumaki Anamichi sacó la bolsa de tela preparada de antemano, que contenía 3 millones de rescates. Había recaudado mucho dinero a lo largo de los años, y 3 millones no era una cantidad pequeña. Sin embargo, no le importaba la seguridad de Xiao Yuzi. El dinero. Cuando el hombre enmascarado con cabeza de fantasma vio la bolsa que sacó Uzumaki Anamichi, inmediatamente dijo. Tírala. Uzumaki Anamichi vaciló por un momento, luego le arrojó la bolsa al hombre enmascarado con cabeza de fantasma. El hombre enmascarado con cabeza de fantasma tomó la bolsa, la abrió lentamente y luego hizo el inventario. Uzumaki Anamichi. Cada centavo es mucho dinero. ¿Dónde está mi discípulo? Hombre enmascarado con cabeza de fantasma. ¿Realmente valoras a esa niña? La verás, pero no ahora. Uzumaki Anamichi. ¿Cuándo exactamente? Hombre enmascarado con cabeza de fantasma. Sígueme. Después de decir eso, el hombre de la máscara de fantasma se dio la vuelta y se fue muy rápidamente. El hombre de la máscara de fantasma obviamente no es una persona común, sino un ninja. No hubo sorpresa para Uzumaki Anamichi. Cuando apareció el hombre enmascarado con cabeza de fantasma, observó en secreto el país a través de su sharingan. Descubrió que la otra parte no era su verdadero cuerpo, sino un clon. Es por eso que no tomó medidas. Si la otra parte fuera su verdadero cuerpo, podría usar ilusiones por completo para controlar por la fuerza al oponente. No ocultó su identidad como ninja e inmediatamente se convirtió en una imagen secundaria y lo siguió. El hombre enmascarado con cabeza de fantasma abandonó el puente Nanga con Uzumaki Anamichi y se dirigió rápidamente hacia el noreste, alejándose cada vez más de Konoha. Uzumaki Anamichi caminó hacia adelante, observando en secreto el entorno circundante. Antes de que se dieran cuenta, los dos habían estado viajando durante más de media hora. Finalmente, Uzumaki Anamichi siguió al hombre enmascarado con cabeza de fantasma hasta un valle remoto. El hombre enmascarado con cabeza de fantasma de repente disminuyó la velocidad, luego señaló una cueva no muy lejos y dijo sin prisa, Tu discípulo está en esa cueva. La expresión de Uzumaki Anamichi se movió levemente y miró en la dirección señalada por el hombre enmascarado con cabeza de fantasma. El hombre enmascarado con cabeza de fantasma continuó caminando hacia la cueva. Uzumaki Anamichi lo siguió de cerca y silenciosamente abrió el sharingan de límite de secuencia de sangre y observó la cueva y las áreas cercanas. Los dos llegaron rápidamente. En la cueva las luces parpadearon. Uzumaki Anamichi siguió al hombre enmascarado con cabeza de fantasma al interior de la cueva. La cueva no es profunda y Uzumaki Anamichi pronto vio la figura de Kotama después de entrar en la cueva. Shiaoyushi estaba atado en un rincón y había un hombre enmascarado vestido de negro a su lado. Al ver la llegada de Uzumaki Anamichi, Shiaotama, que originalmente estaba luchando, inmediatamente comenzó a luchar y miró al maestro con entusiasmo, pero no pudo emitir ningún sonido porque tenía la boca bloqueada. El hombre enmascarado de negro agarró un puñado de cuna y apuntó a Shiaoyushi. Uzumaki Anamichi frunció levemente el ceño. ¿Qué quieres decir? El hombre enmascarado de negro se burló y luego apuñaló el cuello de Shiaotama con el cuna y en su mano. La figura de Uzumaki Anamichi desapareció repentinamente del lugar. El arte del cuerpo instantáneo. Al momento siguiente, Uzumaki Anamichi apareció junto a Shiaotama, luego agarró el cuna y del hombre enmascarado de negro a una velocidad extremadamente rápida y lo pateó. El hombre de negro reaccionó no muy lentamente e inmediatamente lo bloqueó. Sin embargo, aunque bloqueó, la patada de Uzumaki Anamichi fue muy poderosa y pateó directamente al hombre de negro. El hombre enmascarado de negro retrocedió más de 10 metros antes de reducir la velocidad. Uzumaki Anamichi protegió a Shiaotama. Sin embargo, justo cuando Uzumaki Anamichi estaba protegiendo a Shiaotama, un extraño conjunto de runas apareció de repente en el suelo bajo sus pies y, al mismo tiempo, el suelo circundante sobresalió repentinamente. En un abrir y cerrar de ojos, se formó un espacio semicircular de sello de piedra. Barrera de piedra. Uzumaki Anamichi y Kotama quedaron atrapados por la barrera de piedra, y una gran cantidad de símbolos detonantes aparecieron en el muro de piedra de la barrera de piedra, cientos de ellos. Explota, explota, explota. Cientos de talismanes detonantes explotaron casi instantáneamente en el espacio de la barrera de piedra sellada. El poder de un solo talismán detonante no es grande, pero el poder de cientos de talismanes detonantes explotando al mismo tiempo es extraordinario y todavía está en un espacio pequeño. El espacio límite. La densa explosión fue tan aterradora que el suelo se abrió casi instantáneamente. Al mismo tiempo, la pared de la barrera de piedra pronto mostró signos de grietas bajo el violento impacto de la explosión. Toda la cueva tembló violentamente y grandes trozos de grava cayeron de la pared de roca. Los dos hombres de negro evacuaron la cueva tan pronto como se abrió la barrera de piedra. Además de las dos personas fuera de la cueva, había otras dos figuras. Una de ellas se parecía exactamente al hombre enmascarado con cabeza de fantasma. La verdadera forma del hombre enmascarado con cabeza de fantasma. Después de la violenta explosión, el área original de la cueva se derrumbó casi por completo. Varios hombres enmascarados ya se habían retirado al área del borde, mirando de cerca el área de la cueva derrumbada, uno de ellos respiró hondo. Capitán, ese hombre probablemente no sobrevivirá. Otro hombre enmascarado dijo inmediatamente. Inmediatamente, ese es el poder de cientos de talismanes detonantes que explotan al mismo tiempo, y hemos dispuesto una barrera de piedra. Con explosiones tan densas en un espacio tan pequeño, no importa cuán fuerte sea, me temo. Eso fue en vano. Hombre enmascarado con cabeza de fantasma. No seas descuidado. Lord Danzo dijo que la fuerza de esta persona es extraordinaria. Capítulo 128 Mantener y matar Zumbido Justo cuando los tres hombres enmascarados vestidos de negro se estaban comunicando, de repente surgieron ráfagas de sonido del área de la cueva derrumbada, y luego las rocas comenzaron a temblar violentamente. Pronto, las rocas en el área colapsada fueron sacudidas por una fuerza poderosa. Una gran cantidad de grava voló en todas direcciones. Los tres hombres enmascarados vestidos de negro parecieron sorprendidos y dieron un paso atrás, algunas piedras fueron arrojadas directamente a su ubicación. Mientras los escombros volaban, una enorme figura negra apareció desde el área derrumbada. La enorme sombra negra no es un ser humano, sino un enorme guerrero con armadura negra formado por un poder especial de chakra negro, y este guerrero con armadura negra solo tiene la parte superior del cuerpo. Susanoo El samurái con armadura negra es Susanoo en la tercera forma de Uzumaki Anamichi. En este momento, las pupilas de sus ojos son de color rojo sangre, y el centro de las pupilas está formado en forma de anillo giratorio por seis magatama negros, que es su manjequín. Sharingan Antes de que explotaran los símbolos detonantes en la barrera de piedra, Uzumaki Anamichi activó el manjequín Sharingan y activó Susanoo inmediatamente. El poder explosivo de cientos de talismanes detonantes todavía era extremadamente impactante, pero su tercera forma, Susanoo, aún podía resistir las violentas e intensas explosiones. Kotamako también estaba dentro del alcance de Susanoo. Al mirar a su maestro Uzumaki Anamichi junto a ella, Shiaotama se sorprendió, pensó que ella y su maestro iban a morir aquí debido a la violenta explosión de hace un momento. Resulta que la maestra es tan poderosa. Si bien Shiaotama estaba sorprendida, también se dio cuenta de lo poderoso que era su maestro Uzumaki Anamichi. En el pasado, pensaba que su maestro era sólo un gourmet, pero ahora parece que su maestro sigue siendo un ninja extremadamente poderoso. ¿Cómo cómo es posible? Los tres hombres enmascarados vestidos de negro miraron al Susanoo con armadura negra de Uzumaki Anamichi con horror en sus corazones. Habían dispuesto cientos de hechizos detonantes en la trampa de barrera de piedra, que explotó casi simultáneamente en el pequeño espacio confinado. El poder es extraordinario. No esperes que esta persona resista una explosión tan poderosa. Por un momento, todos quedaron incrédulos. Uno de los hombres enmascarados de negro dijo sorprendido. Capitán, los ojos de ese hombre parecen ser el Sharingan del clan Uchiha, y no es un Magatama Sharingan ordinario, parece ser un Manjequio Sharingan más avanzado. El hombre enmascarado con cabeza de fantasma se llenó de shock. También notó el extremadamente especial Manjequio Sharingan de Uzumaki Anarao, y rápidamente se dio cuenta de quién era el guerrero con armadura negra que rodeaba a Uzumaki Anarao. Era el Manjequio Sharingan del clan Uchiha. Los ojos poseen el poderosa técnica secreta Susanoo. Sí. Es Susanoo del clan Uchiha. Las palabras del hombre enmascarado con cabeza de fantasma no solo fueron de sorpresa, sino también llenas de miedo. Uzumaki Anamichi usó Susanoo para atravesar las rocas derrumbadas y rápidamente se centró en los tres hombres enmascarados vestidos de negro no muy lejos, una luz fría de repente brilló en sus ojos. A partir de la situación actual, no es difícil juzgar que el hombre de la máscara negra de Sanmin usó a Xiao Yuzi como cebo para lidiar con eso y le tendió una trampa hace mucho tiempo. En una situación así, incluso un Hounin de nivel elite lo haría. Probablemente moriría si no hubiera medios especiales. Se puede decir que los medios que prepararon siguen siendo muy poderosos, pero el oponente que encontraron fue él. Al momento siguiente, Uzumaki Anamichi no dudó e inmediatamente controló a Susanoo para atacar a los tres hombres enmascarados de negro. Susanoo parece pesado, pero en realidad es increíblemente rápido. En un abrir y cerrar de ojos, Uzumaki Anamichi llegó frente a los tres hombres enmascarados vestidos de negro y luego agarró a Susanoo con armadura negra que estaba afuera de ellos. Frente al ataque de Susanoo, los tres hombres enmascarados vestidos de negro se retiraron bruscamente. Sin embargo, el hombre de la máscara negra encerrado por Uzumaki Anamichi todavía era medio latido más lento. La gruesa palma de Susanoo agarró directamente al hombre enmascarado de negro. El hombre enmascarado de negro inmediatamente usó el poder del chakra para resistir el poder de Susanoo, pero su resistencia parecía muy débil. El poder de agarre de Susanoo rompió directamente la defensa y presionó contra el hombre enmascarado de negro. Antes de que el hombre enmascarado de negro tuviera tiempo de gritar, todo su cuerpo se convirtió en una mancha de carne y sangre. Susanoo rascó directamente el cuerpo del hombre enmascarado de negro. Con solo un simple ataque, el hombre de la máscara negra murió. Uzumaki Anamichi protegió a Shiaotama detrás de él y no le dejó ver la sangrienta escena. Los otros dos hombres enmascarados de negro se horrorizaron al ver a sus compañeros siendo asesinados por Susanoo de un solo movimiento y, naturalmente, también se dieron cuenta de que con su fuerza, no eran rival para Uzumaki Anamichi. Al momento siguiente, los dos inmediatamente decidieron escapar. Uzumaki Anamichi miró a las dos personas que huían con una pizca de desdén en su rostro, y luego vio que Susanoo de repente levantó su mano derecha y varias cadenas negras volaron como jabalinas, apuntando a los dos el hombre enmascarado de negro que escapó. Grilletes del alma Uzumaki Anamichi usó el arma espiritual exclusiva de Susanoo, los grilletes del alma. Los grilletes del zorro espiritual eran extremadamente rápidos, atravesando directamente los cuerpos de los dos hombres enmascarados vestidos de negro en un instante. Los cuerpos de los dos hombres enmascarados de negro no pudieron evitar estancarse y detenerse uno tras otro. En este momento, sus cuerpos han sido aprisionados por los grilletes del alma y sus cuerpos ya no están bajo su control. Después de que Susanoo usó grilletes del alma para encarcelar a los dos hombres enmascarados negros, inmediatamente retiró las cadenas. Los dos hombres enmascarados negros fueron encarcelados y sólo pudieron observar cómo sus cuerpos eran retirados. Pronto, dos hombres enmascarados vestidos de negro fueron arrastrados frente al Susanoo con armadura negra. Uzumaki Anamichi miró a los dos hombres enmascarados de negro y preguntó en un tono algo frío, ¿Quiénes sois? Ante la pregunta de Uzumaki Anamichi, los dos hombres enmascarados vestidos de negro apretaron los dientes y no respondieron. Al ver esto, Uzumaki Anamichi no dijo muchas tonterías, inmediatamente controló la mano derecha de Sekelmu para agarrar a uno de ellos y dijo al mismo tiempo, como no quieres decirlo, sólo puedo llevarte. Al momento siguiente, Susanoo repentinamente ejerció su fuerza, y el hombre enmascarado negro capturado rápidamente se convirtió en una mancha de debilidad. Agarra para matar. La sangre roja brillante bailó con ella. El último hombre enmascarado de negro que queda es el hombre enmascarado con cabeza de fantasma, el capitán de los tres. Al ver a sus compañeros de equipo ser asesinados por Uzumaki Anamichi frente a él, se asustó mucho, la persona frente a él era como una muerte fría. Uzumaki Anamichi fijó sus ojos en el hombre enmascarado con cabeza de fantasma y dijo fríamente, dime quién te instigó y no te mataré. El hombre enmascarado con cabeza de fantasma temblaba un poco, Uzumaki Anamichi mató a dos compañeros de equipo uno tras otro, y él también fue encarcelado casi sin resistencia, si dudaba un poco, también podría seguir los pasos de sus dos compañeros de equipo. Uzumaki Anamichi no le dio tiempo al hombre enmascarado con cabeza de fantasma para pensar, y Susanoo rápidamente se movió hacia el hombre enmascarado con cabeza de fantasma. Capítulo 129 Tortura La velocidad de Susanoo fue tan rápida que agarró al hombre enmascarado con cabeza de fantasma con su gran mano. El hombre enmascarado con cabeza de fantasma sintió una fuerza poderosa que cubría su cuerpo casi instantáneamente, y no pudo resistir ya que estaba aprisionado por los grilletes de su alma. Pensando en la mesa donde Susanoo mató a sus dos compañeros de equipo, el hombre enmascarado pareció horrorizado y rápidamente dijo, No. No me mates, yo. Te lo contaré todo. En el último momento, la amenaza de muerte finalmente rompió la defensa psicológica del hombre enmascarado con cabeza de fantasma. Cuando Uzumaki Anamichi escuchó la voz asustada del hombre enmascarado, no se sorprendió. De hecho, el último ataque de Susanoo fue solo una prueba. No tenía intención de matar directamente al hombre enmascarado, pero aún así quería comenzar con él. Información útil de su boca, e hizo esta amenaza de muerte deliberadamente. Si la otra parte aún no se conmueve, también puede usar la ilusión para torturar el alma. Ahora que la defensa interna de la otra parte ha sido superada, puede evitar algunos problemas. Sin embargo, Uzumaki Anamichi no quitó la mano derecha de Susanoo. En la secuela, la palma de Noo todavía envolvía al hombre enmascarado, pero controló el poder y no continuó ejerciendo más poder sobre el hombre enmascarado. El hombre enmascarado con cabeza de fantasma sintió que el poder de Susanoo dejó de oprimir aún más su cuerpo y su corazón se sintió un poco aliviado. Uzumaki Anamichi miró al hombre enmascarado con cabeza de fantasma y dijo fríamente, Responde honestamente a mi pregunta. Recuerda, cualquier duda de tu parte puede hacerte seguir los pasos de ellos dos. Aunque el hombre de la máscara de fantasma se calmó, todavía estaba lleno de pánico e inmediatamente respondió, Sí, yo. Responderé honestamente. Uzumaki Anamichi no dudó y preguntó directamente, ¿Quién te envió a tratar conmigo? El hombre enmascarado con cabeza de fantasma respondió rápidamente, Dan. Danzo-sama. Sí. Shimura danzo. Uzumaki Anamichi frunció levemente el ceño cuando escuchó la respuesta del hombre enmascarado con cabeza de fantasma. Parecía que Shimura danzo ya lo había atacado, pero el método era realmente despreciable. Incluso secuestró a Shia Otamako para usarlo como cebo. Hubo un leve destello en su ojo sin tensión asesina. Pronto, Uzumaki Anamichi continuó preguntando, ¿Ustedes son miembros de la organización Raid? El hombre enmascarado con cabeza de fantasma asintió rápidamente y dijo, Sí. Uzumaki Anamichi, cuéntame sobre la misión específica que te dio Shimura danzo. El hombre enmascarado con cabeza de fantasma no dudó y luego le explicó honestamente a Uzumaki Anamichi los arreglos y planes relacionados con el secuestro de Shia Otamako y su asesinato. El plan de asesinato específico en realidad fue organizado por danzo Shimura. Los tres simplemente siguieron el plan, sin embargo, lo que pensaban que era un plan perfecto fracasó ante la poderosa fuerza de Uzumaki Anamichi. Uzumaki Anamichi escuchó atentamente la descripción del hombre enmascarado con cabeza de fantasma y luego hizo muchas preguntas, principalmente sobre asuntos relacionados con Shimura danzo y la organización Raid. Basado en la información obtenida al interrogar al hombre enmascarado con cabeza de fantasma, Uzumaki Anamichi obtuvo una situación general. En primer lugar, es seguro que los tres ninjas de la organización Raid que realizaron la misión no sabían mucho sobre su información personal y no conocían su identidad como líder del primer equipo Anbu. En segundo lugar, esta vez el plan fue organizado y formulado personalmente por Shimura Danzo. Finalmente, también determinó la información de identidad del hombre enmascarado en la organización Raid. El hombre enmascarado con la cabeza fantasma es un líder de escuadrón en la organización Raid y puede ser considerado como un cuadro de nivel medio de la organización Raid. Parece que el problema de Shimura Danzo debe resolverse lo antes posible. Después de que Uzumaki Anamichi confirmó la información relevante, respiró hondo en secreto. Danzo Shimura obviamente había querido matarlo. Con este asesinato, existe una alta posibilidad de otro asesinato. Los métodos de la otra parte eran muy despreciables. Es probable que las personas a su alrededor como resultado, estamos en crisis. Si no hubiera tenido la fuerza suficiente para garantizar este tiempo, Shiaotama habría estado en peligro. Si Inuzuka hubiera encontrado este lugar primero, enfrentando la intensa explosión de cientos de talismanes detonantes en la barrera de piedra, los dos podrían tener su vida. Estaba en juego, por lo que el resultado actual se consideró afortunado hasta cierto punto. Sin embargo, esta crisis también hizo que Uzumaki Anamichi se diera cuenta de la amenaza de Shimura Danzo. Originalmente, quería usar el poder de Konoha para erradicar a Shimura Danzo y la organización raíz paso a paso, pero ahora debe acelerar el ritmo, incluso si lo hace hay una inestabilidad temporal en Konoha, y también debe deshacerse de Danzo Shimura, un gran peligro oculto. Después de completar la tortura del hombre enmascarado con cabeza de fantasma, Uzumaki Anamichi lanzó otro hechizo de ilusión sobre el hombre enmascarado con cabeza de fantasma para garantizar aún más la autenticidad de la información. En la ilusión, Uzumaki Anamichi volvió a torturar al hombre enmascarado con cabeza de fantasma. Sin embargo, esta vez fue una tortura mental. La defensa interna original del hombre enmascarado con cabeza de fantasma colapsó bajo la amenaza de la muerte de Uzumaki Anadao, Uzumaki Anadao casi no trabajó tan duro y la otra parte se rindió por completo rápidamente. A través de los resultados de la tortura mental, Uzumaki Anadao básicamente puede confirmar que lo que dijo antes el hombre enmascarado es cierto. Después de la tortura mental, el hombre enmascarado con cabeza de fantasma ya estaba un poco deprimido. Uzumaki Anamichi cumplió la promesa anterior del hombre más harakito y no mató al oponente, pero no tenía la intención de dejarlo ir. Aunque el hombre más harakito era solo un cuadro de nivel medio de la organización raíz, también sabía mucho. De secreto sobre la organización raíz. Tal vez sería de alguna utilidad contra Danzo Shimura. Al final, Uzumaki Anamichi canalizó directamente desde el reino del cielo y se dio al hombre enmascarado con cabeza de fantasma directamente en el espacio del reino del cielo. Después de que todo terminó, Uzumaki Anamichi no mostró ningún alivio, pero su rostro se volvió más solemne. Aunque Shiaotama estuvo a salvo al final esta vez, también lo preocupó un poco más. Si el problema de Shimura Danzo no se resuelve tan pronto como posible, la amenaza no se considera levantada. Después de todo esto, Shiaotama ha visto el poder de su maestro Uzumaki Anadao, quien no solo es un gourmet, sino también un poderoso ninja. Cuando era hija de Konoha, ella también anhelaba la identidad de un ninja, pero su talento en el aspecto ninja parecía faltar un poco. Cuando era niña, cuando sus padres todavía estaban allí, en realidad recibió algo de entrenamiento, pero su desempeño en ese momento fue mediocre. Sus padres murieron y ella se quedó viviendo bajo el techo de otra persona. La trataron como a una sirvienta y tuvo pocas posibilidades de recibir entrenamiento ninja. Uzumaki Anamichi miró al pequeño y lamentable Tamako a su lado y se disculpó un poco. Esta vez, fue enteramente por el que Tamako estaba en crisis. Extendió la mano y tocó la cabeza de Shiaoyuzi. Shiaoyuzi, ¿quieres aprender ninjutsu? Shiaoyuzi miró al maestro que estaba a su lado y luego asintió. Los pensamientos actuales de Uzumaki Anamichi son en realidad muy simples. De hecho, ha observado que el talento ninja de Shiaotama es muy normal y que le ha faltado entrenamiento desde la infancia. Es un poco tarde para comenzar a entrenar en este momento, pero aún así decidió enseñarle. Algunas habilidades en segundo lugar, al menos dejar que Shiaoyuzi tenga más o menos capacidad para protegerse en el futuro. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 130 La Batalla en la Celda En el segundo piso de la habitación secreta subterránea del edificio anexo Anbu de Konoha, Yuga Kaima y Yakumo eran responsables de proteger a Orochimaru. Originalmente, se suponía que Uchiha Shisui y Yakumo realizarían la tarea juntos hoy, pero Uchiha Shisui estaba temporalmente un poco nerviosa. En caso de emergencia, Yuga Kaima se hará cargo de la tarea. A menudo ocurren sustituciones temporales de miembros del primer equipo de Anbu durante las misiones. Yuga Fire Dance está relativamente familiarizada con la tarea de proteger a Orochimaru. Ella es básicamente responsable de los asuntos diarios del primer equipo Anbu y también organiza la programación de tareas temporales. Por supuesto, Yuga Fire Dance informará en consecuencia al Capitán Langia. Sin embargo, no ha tenido tiempo de informar hoy porque aún no ha visto al Capitán Langia. Yuga Kaima y esperaba con ansias el cambio de turno del Capitán Langia y de Yakumo o supo que el Capitán Langia traería deliciosos almuerzos nocturnos durante los dos días de turnos. Falta casi una hora para el cambio de turno de medianoche. Al pensar en la deliciosa cena del Capitán, sintió un poco de hambre. De repente, la expresión de Yuga Kaima y cambió, y luego se levantó y miró hacia el pasaje de la habitación secreta en el segundo piso subterráneo. Pronto aparecieron tres figuras. Los tres también estaban vestidos con atuendo Sambu y tenían máscaras en la cabeza. Yuga Kaima y vio a los tres mostrando mucha vigilancia, porque las máscaras Sambu de estas personas eran muy desconocidas, por lo que inmediatamente preguntó, ¿de qué equipo eres? Yagumo también estaba un poco alerta y bloqueó a varias personas. El protagonista enmascarado miró a Yagumo y luego dijo, Estamos. Justo cuando estaba hablando a mitad de camino, de repente levantó su mano derecha y de repente estalló un relámpago. Al momento siguiente, la mano derecha con truenos y relámpagos golpeó a Yagumo. Yagumo fue tomado por sorpresa y, aunque estaba alerta, no esperaba que la otra parte actuara repentinamente. Cuidadoso. Yuga Kaima inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal e inmediatamente se lo recordó a Yagumo. Sin embargo, su recordatorio todavía fue un poco lento. La mano derecha del protagonista enmascarado ya había golpeado el cuerpo de Yagumo, y la deslumbrante luz del relámpago envolvió a Yagumo casi instantáneamente. Antes de que Yagumo pudiera reaccionar, ya estaba golpeado. Los truenos y relámpagos se dispersaron. El pecho de Yagumo estaba cubierto de sangre y carne, y escupió una gran cantidad de sangre de su boca, ya se estaba muriendo. Yuga Kaima se sorprendió e inmediatamente abrió su Yakugan y entró en posición de lucha. Sin embargo, tan pronto como abrió su Yakugan, el suelo bajo sus pies de repente se convirtió en un charco de barro, y al mismo tiempo varios kunai volaron hacia ella. Al mismo tiempo que el hombre enmascarado liderado por ese lanzó un ataque contra Yagumo, los otros dos hombres enmascarados que lo seguían también lanzaron un ataque contra Yuga Kaima y casi al mismo tiempo. Uno de ellos presionó el sello de mano contra el suelo y lanzó una técnica de movimiento de jutsu de tierra, la otra persona inmediatamente lanza un kunai para atacar. Yuga Firedance usó sus suaves puños para derribar el kunai que se disparó hacia ella, pero sus pies ya estaban atados por el flujo de lodo, al mismo tiempo, vio dos flujos de lodo como pitones gigantes corriendo a lo largo de sus piernas hacia todo su cuerpo. Envolver alrededor. Pronto, la mayor parte del cuerpo de Yuga Kaima y quedó atrapada por el flujo de lodo. Al mismo tiempo, un hombre enmascarado apareció frente a Yuga Kaima y, sacó una espada ninja y la apuñaló. Los dos enmascarados cooperaron muy bien. Sin embargo, Yuga Kaima y no entró en pánico y una gran cantidad de energía de chakra repentinamente brotó de su cuerpo. Bagua-san. Regresa al cielo. Yuga Firedance utilizó la técnica física avanzada del clan Yuga, Bagua-san Kaitian. Una gran cantidad de energía de chakra brotó de su cuerpo e hizo una rotación circular como una peonza, formando rápidamente un escudo de chakra hemisférico. Bagua-san. Kaiten es una técnica secreta del clan Yuga. En el momento de ser atacado, una gran cantidad de chakra de puño suave se libera de los puntos de acupuntura del chakra en el cuerpo para formar una defensa especial. No solo puede rebotar ataques físicos, pero también agregue el suyo propio. El giro y la extremadamente fuerte capacidad de observación de Baiyan formaron un movimiento alternativo de defensa absoluta. El flujo de lodo que rodeaba a Yuga-kaima y se levantó casi instantáneamente y, al mismo tiempo, Bagua-kaitian no solo desvió la espada ninja del hombre enmascarado que estaba cerca de él, sino que también derribó directamente al hombre enmascarado. El hombre enmascarado era bastante fuerte y retrocedió una docena de pasos para estabilizarse. El ataque furtivo de los dos hombres obviamente fracasó. Sin embargo, en el momento en que los chismes de Yuga-kaima y desaparecieron, una figura apareció frente a él y luego estalló un trueno deslumbrante. Esa figura era el hombre enmascarado a la cabeza. Yakumo se desplomó en el suelo, sin saber si está vivo o muerto. El ataque de protagonista enmascarado fue muy rápido, truenos y relámpagos deslumbrantes brotaron de su puño y, al mismo tiempo, su puño golpeó directamente hacia Yuga-kaima y... Yuga-kaima y acababa de usar Baguazan para regresar al cielo y había entrado en un breve espacio. Ante el fuerte ataque del líder del enmascarado, Inata Wodao también inmediatamente adoptó una postura defensiva. Cuando entró en contacto con el puño con el efecto del jutsu de trueno del protagonista enmascarado, el corazón de Yuga-kaima y se hundió. Ese poderoso puño no solo era extremadamente poderoso, sino que también vino con un ataque de truenos y relámpagos. Al momento siguiente, Yuga-kaima y fue derribada más de 10 metros y sus manos resultaron gravemente heridas. Antes de que pudiera estabilizar su figura, los otros dos hombres enmascarados atacaron repentinamente de nuevo. Yuga-kaima y estaba un poco abrumada, si se enfrentaba a una persona, aún podía manejarlo, pero en ese momento se enfrentaba a un ataque conjunto de tres personas, y el hombre enmascarado llamado líder era mucho más fuerte que ella. Después de varias rondas de lucha, Yuga-kaima y ha sido derrotada. El último hombre enmascarado golpeó el cuerpo de Yuga-kaima y con un fuerte golpe, y luego Yuga-kaima y salió volando y golpeó con fuerza la pared. Todo el cuerpo de Yuga-kaima y estaba casi incrustado en la pared. Una bocanada de sangre. Yuga-kaima y se desmayó directamente. Cuando los tres hombres enmascarados vieron esto, no continuaron atacando a Yuga-kaima y, sino que rápidamente esquivaron directamente hacia una celda en la habitación secreta subterránea. Su celda objetivo era la celda donde estaba Orochimaru. La puerta de la celda se abrió rápidamente. Orochimaru tenía una expresión de expectación en su rostro, aunque no vio la situación específica fuera del maestro en ese momento, sus oídos podían escucharla claramente, era obvio que había una pelea. Por el momento, él es el único encarcelado en el segundo piso de la habitación secreta subterránea, y obviamente es para él. Cuando el primer hombre enmascarado vio a Orochimaru, dijo en tono respetuoso. Señor Orochimaru. Orochimaru asintió levemente y dijo con voz ronca. Ustedes llegan un poco tarde, pero no importa. Mientras hablaba, las comisuras de la boca de Orochimaru se elevaron ligeramente. El líder enmascarado rápidamente le quitó los grilletes a Orochimaru, luego rápidamente salió de la celda con Orochimaru y rápidamente esquivó hacia el pasaje de arriba. Otros dos hombres enmascarados lo siguieron de cerca. Su acción hoy fue rescatar a Orochimaru, y habían hecho arreglos y despliegues extremadamente cuidadosos con anticipación. Capítulo 000 El sueño del pescado salado. En primer lugar, les deseo a todos un feliz día nacional. En segundo lugar, déjame darte una buena noticia. Este libro estará disponible el 11 de noviembre. Para mí, esta es una buena noticia porque significa que puedo ganar un poco de dinero. Para ti, puede ser una mala noticia porque los siguientes capítulos ser cargado. My Sisteries Cusina se publicó el 28 de julio de 2021. Después de más de 60 días y noches, finalmente está a punto de tener su momento destacado en los estantes. El rendimiento actual de este libro es muy pobre, con una colección de 4.000 ejemplares y sólo un puñado de entradas. Para usar la terminología de un codificador, me he topado con la pared. Sin embargo, aunque sea un pescado salado, todavía tengo sueños. Si crees que este libro todavía es un poco interesante, suscríbete. El primer pedido es muy importante, no seas tacaño con un centavo. Acerca de las actualizaciones. Dos actualizaciones cada día la energía es limitada, por supuesto que puedes conquistarme suscribiéndote instrucciones adicionales. 1. Por cada 20 pedidos adicionales, se agregará una actualización nota. Empezando desde cero, por ejemplo, para un pedido promedio de mil, agregaré 50 actualizaciones. Por supuesto, eso parece imposible. 2. Se agregará una actualización por cada 10,000 recompensas. El punto de partida para publicar este libro son 10,000 monedas iniciales, ven y aplástame hasta la muerte. 3. Boletos mensuales, tentativamente 100 boletos mensuales más una actualización. 4. Si está de buen humor, actualice de vez en cuando. Pd. Si tienes más suscripciones, considera formar un grupo para divertirnos juntos. Capítulo 131 Maestro, quiero estar a tu lado para siempre. Por favor ordena primero. Uzumaki Anamichi consoló a su discípulo Shiaotama y luego sacó a la niña del valle y se dirigió hacia la aldea. Shiaotama koyacía sobre la espalda de Uzumaki Anamichi, sosteniendo fuertemente los hombros de su maestro con sus manos. Aunque el viento frío de la medianoche era un poco cortante, Shiaoyuzi se sintió más cálido en este momento. Esta calidez proviene del Maestro Uzumaki Anamichi. En la memoria, la última vez que se recostó sobre una espalda tan cálida fue su padre. Aunque esta vez sufrió algo de susto después de ser secuestrada, todavía está muy tranquila por dentro, con su Maestro Uzumaki Anamichi a su lado, siente que no le tiene miedo a nada, ni siquiera a la muerte. Si era posible, esperaba acostarse así sobre la espalda de su amo para siempre. De repente, Shiaoyuzi llamó suavemente. Maestro. Uzumaki Anamichi escuchó la voz de Tamako detrás de él y preguntó en voz baja. ¿Qué pasa, pequeña? Shiaoyuzi vaciló por un momento y luego dijo. Eres tan amable. Uzumaki Anamichi sonrió. Shiaoyuzi continuó. Maestro, quiero quedarme a tu lado para siempre. Uzumaki Anamichi negó con la cabeza. Esto no es posible. Shiaoyuzi preguntó rápidamente. ¿Por qué, maestro? Uzumaki Anamichi explicó sin prisa. Tamako, cuando seas mayor, tendrás que casarte y el maestro no podrá quedarse contigo todo el tiempo. Un indicio de decepción cruzó por la linda carita de Shiaoyuzi y, al mismo tiempo, sus manitas no pudieron evitar agarrarse con más fuerza, como si estuviera preocupada por perder este cálido hombro en cualquier momento. Uzumaki Anamichi sintió las acciones de Tamako y dijo con calma. Primero descansemos bien. Shiaoyuzi asintió obedientemente. Sí. De hecho, estaba un poco agotada en ese momento, el secuestro duró más de diez horas y su estado mental anterior casi siempre era de alta tensión. Después de un rato, Kotama se quedó dormida sobre la espalda de su maestro Uzumaki Anamichi. Uzumaki Karu sintió la respiración uniforme de Tamako en su espalda y disminuyó un poco la velocidad. El valle en este momento no estaba cerca de Konoha. En esta noche oscura a medianoche, Uzumaki Anamichi no estaba preocupado por dejar que Shiaoyuzi caminara sola, y Shiaoyuzi estaba en un estado relativamente débil, por lo que simplemente cargó a Shiaoyuzi en su espalda. Después de lidiar con los tres hombres enmascarados, Uzumaki Anamichi también le preguntó a Kotama sobre algunas situaciones. Hoy al mediodía, Shiaoyuzi vio que su maestro todavía estaba descansando y no había comida en casa, por lo que salió solo a comprar algo de comida, sin embargo, no esperaba que lo secuestraran poco después de su partida, y más tarde. Sacado por la fuerza del pueblo. Uzumaki Anamichi estaba algo contento de que Shiaotama estuviera a salvo al final. La niña lo había estado siguiendo durante casi medio año. Todavía valoraba mucho a este pequeño discípulo. Si algo le sucediera a la niña debido a él, probablemente sería muy avergonzado responsable. Mientras disminuía la velocidad, el ritmo de Uzumaki Anamichi se volvió más constante. De esta forma, el pequeño jade de la espalda podrá descansar mejor. Después de viajar durante casi dos horas, Uzumaki Anamichi cargó a Shiaotama en su espalda antes de regresar a Konoha. El pueblo es muy tranquilo por la noche. Uzumaki Anamichi llevó a Shiaotama directamente a casa. Pronto, los dos regresaron a casa. Shiaoyuzi se despertó aturdida y vio muchas sorpresas en su rostro cuando regresó a casa. Uzumaki Anamichi. Tamako, ¿tienes hambre? Shiaotama. Un poquito. De hecho, en ese momento tenía mucha hambre, no había comido desde que la secuestraron al mediodía. Uzumaki Anamichi. Voy a hacer unos fideos. Shiaoyuzi. Maestro, déjeme ayudarle. Uzumaki Anamichi no se negó. Está bien. El maestro y el aprendiz entraron rápidamente a la cocina y comenzaron a ponerse a trabajar. Después de un rato, se sirvieron dos tazones grandes de fideos, a los que se les agregaron huevos y cebollas verdes picadas. El maestro y el aprendiz rápidamente comenzaron a moverse. Después de comer los fideos, Uzumaki Anamichi le dio algunas instrucciones a Kotamako y se fue de casa. Todavía tenía guardia esta noche. Originalmente se suponía que sería una misión de entrega a medianoche, pero debido a la emergencia de Kotamako, llegó tarde. Ahora todavía va a Lambu. Sin embargo, dejó deliberadamente un clon de sombra en casa para garantizar la seguridad de Shiaoyuzi. Uzumaki Anamichi salió de casa y rápidamente esquivó en dirección a Lambu. En el camino, se transformó en Wolf Fam, el capitán del primer equipo Ambu. Pronto, Uzumaki Anamichi llegó a Lambu. Acercándose a los Ambu, su rostro de repente mostró un rastro de solemnidad, porque había muchas personas reunidas en los Ambu en este momento, incluso el cuarto Okage Namikaze Minato estaba presente. Obviamente había algo extraño en que los Ambu reunieran a tanta gente tan tarde en la noche. ¿Qué pasó? El corazón de Uzumaki Anamichi se hundió levemente, la situación actual era obviamente una situación especial y tenía un vago sentimiento de maldad. Jefe de equipo. Uchiha Shisui notó de inmediato la llegada del capitán Langia e inmediatamente dio un paso adelante para saludarlo. Había un poco de tristeza en su rostro mientras hablaba. Uzumaki Anamichi preguntó de inmediato. ¿Shisui, qué pasó? Uchiha Shisui respiró hondo. Capitán, Orochimaru fue secuestrado y Yakumo fue sacrificado. El líder del escuadrón Firedance resultó gravemente herido y está siendo rescatado. Al escuchar esto, la expresión de Uzumaki Anamichi cambió drásticamente. ¿Cómo pudo pasar esto? Uchiha Shisui no dudó e inmediatamente informó la situación que conocía al capitán Langia. En ese momento, se sentía bastante culpable. Originalmente era responsable de proteger a Orochimaru en la primera mitad de la noche con Yakumo, pero debido a que un anciano de la familia tuvo una emergencia y necesitaba su cuidado, y Nata, el líder del escuadrón que protegía a Orochimaru en esa noche, Uowu ayudó, pero no esperaba que algo saliera mal repentinamente en el lado Ambu esta noche. Sabiendo que parecía haber una situación especial en el lado de Ambu, Uchiha Shisui corrió inmediatamente. Y luego se enteró de que Orochimaru había sido secuestrado, la líder del escuadrón Yugakaima y resultó gravemente herida y su vida estaba en peligro, y Yakumo murió. Quizás sería diferente si estuviera aquí de noche. Uzumaki Anamichi escuchó la información reportada por Uchiha Shisui, su rostro estaba solemne y su ceño fruncido. En primer lugar, uno de los dos miembros del equipo estaba muerto y el otro resultó herido. Él ha sido el primer líder del equipo Ambu. Durante casi medio año. Se lleva bien con los miembros del equipo día y noche, y tienen una fuerte relación entre ellos. El vínculo se ha establecido entre ellos, y la noticia actual es sin duda una gran mala noticia para él. En segundo lugar, que lo que sucedió hoy es demasiado coincidente. Primero, Tamako es secuestrada, alejada de la aldea y atacada. En segundo lugar, Uchiha Shisui fue despedido temporalmente y Yuga Kaima se hizo cargo. Entre el primer equipo Ambu, sin él, Uchiha Shisui era sin duda el más fuerte. En tercer lugar, Yuga Kaima y Yakumo que estaban de guardia fueron atacados y Orochimaru fue secuestrado. Aunque las tres cosas parecen no tener conexión contigo, son demasiado coincidentes. Si adivinaste correctamente, alguien debe haberlo planeado deliberadamente y el objetivo principal de la otra parte debería ser Orochimaru. Capítulo 132 Persiguiendo al equipo de Orochimaru Shimura Danzo Por boca del hombre enmascarado con cabeza de fantasma, Uzumaki Anamichi se enteró de que el cerebro detrás del secuestro de Shiaoyuzi y de sacarlo de la aldea es Shimura Danzo, el líder de la organización Raiz. Uzumaki Anamichi originalmente pensó que Shimura Danzo solo quería matarlo, pero ahora parece que debería ser un plan para matar dos pájaros de un tiro. Incluso si no lo matan, pueden alejarlo temporalmente de la aldea. Las fuerzas de combate más fuertes del primer equipo Ambusone y Uchiha Shisui, ambos separados, creando así las condiciones perfectas para secuestrar a Orochimaru. Un plan bien trazado. Uzumaki Anamichi respiró hondo y luego le dio unas palmaditas suaves en el hombro a Uchiha Shisui. Shisui, no tienes que culparte demasiado. La situación de esta noche es un poco complicada. Te contaré la situación específica más tarde. Iré a ver. Tú primero. Conoce a Okage-sama. Uchiha Shisui asintió. Posteriormente, Uzumaki Anamichi no dudó e inmediatamente caminó hacia Namikaze Minato. Namikaze Minato había notado la llegada de Uzumaki Anamichi hace mucho tiempo, pero cuando vio que Uzumaki Anamichi se estaba comunicando con Uchiha Shisui, no tuvo prisa por convocarlo. Acababa de enterarse no hace mucho de la noticia de que Orochimaru había sido secuestrado en el segundo piso de la habitación secreta subterránea Anbu. Namikaze Minato estaba muy sorprendido. La habitación secreta subterránea de Anbu era un lugar secreto. No solo estaba custodiada por personal dedicado, sino que, por si acaso, organizó especialmente que el primer equipo Anbu protegiera a Orochimaru de manera específica. Inesperadamente, algo salió mal. Después de escuchar la noticia, fue inmediatamente al Anbu. Sin embargo, después de que Namikaze Minato confirmó la situación específica, quedó un poco confundido y sorprendido porque no vio a Uzumaki Anamichi. Hizo arreglos especiales para proteger a Orochimaru para el primer equipo Anbu. Como el capitán del primer equipo Anbu debería estar allí tan pronto como surja esta situación, y también tenía algún conocimiento de la tarea de guardia de Uzumaki Anamichi antes, parece que la segunda mitad de la noche está custodiada por el propio Uzumaki Anamichi. Cuando llegó Uzumaki Anamichi, Namikaze Minato inmediatamente preguntó, Adou, ¿qué pasó? Uzumaki Anamichi respiró hondo. Me conspiraron. Namikaze Minato se sorprendió. ¿Un plan? Uzumaki Anamichi luego le describió a Namikaze Minato las circunstancias que rodearon el secuestro de Tamako y su traslado fuera de la aldea. Después de escuchar la descripción de Uzumaki Anamichi, Namikaze Minato se mostró solemne. Parece que tenían un plan. Uzumaki Anamichi asintió. Torturé una información importante de las tres personas enmascaradas de negro secuestradas. La persona detrás del plan para secuestrar a Shiaotamako era Shimura Danzo. Namikaze Minato no se sorprendió demasiado, porque ya había hecho algunas conjeturas. ¿Está seguro? Respecto a este asunto, Namikaze Minato sigue siendo bastante cauteloso. No es que no pueda confiar en Uzumaki Anamichi, sino que debe proporcionar pruebas contundentes para lidiar con Shimura Danzo. El oponente no es un trozo de pescado que pueda ser sacrificado, pero tienen fuertes y los antecedentes y el poder no se manejan adecuadamente, es probable que cause confusión en todo Konoha. Como Okage de Konoha, debe estar del lado de toda la aldea. Uzumaki Anamichi. No debería haber ningún error. Los tres son miembros de la organización Raid. Dos de ellos están muertos y el otro ha sido sellado en un espacio especial por mí. Namikaze Minato. Bueno, Shimura Danzo es demasiado inescrupuloso. Uzumaki Anamichi. De hecho, debemos resolver todo el problema lo antes posible. Namikaze Minato. Yo también lo creo, pero si quieres mover a Shimura Danzo, debes hacer un diseño completo. Las fuerzas detrás de él son muy fuertes. Si lo eliminan por la fuerza, Konoha puede caer en la confusión. Uzumaki Anamichi asintió. Orochimaru debería conocer muchos secretos de Shimura Danzo. De lo contrario, Shimura Danzo no haría todo lo posible para salvar a Orochimaru. Namikaze Minato. Es muy posible, pero si queremos que Orochimaru testifique contra Shimura Danzo, puede que no sea tan fácil. Además, escapó. Uzumaki Anamichi. Sucedió no hace mucho, Orochimaru probablemente no escapó muy lejos. Namikaze Minato. Acabo de organizar un pequeño equipo para perseguirlos. Uzumaki Anamichi. ¿Qué tan fuerte es el equipo? Namikaze Minato. Hay cuatro personas en el equipo, todos son ninjas de nivel Hounin y el líder es un Hounin de nivel élite. Uzumaki Anamichi. Me temo que es un poco difícil. Llevaré a la gente a cazarlo yo mismo. Namikaze Minato pensó por un momento, asintió y dijo. Está bien, pero hay que tener cuidado. Mientras los dos se comunicaban, varias figuras llegaron rápidamente. El líder era un anciano de casi 60 años, nada menos que Saluto Biruzen de tercera generación. Namikaze Minato inmediatamente dio un paso adelante y dijo. Sandaime Sama. Saluto Biruzen. Minato, escuché que Orochimaru escapó. Namikaze Minato asintió impotente. Bueno, alguien se hizo pasar por personal Anbu y atacó a los guardias. He hecho arreglos para que la gente los persiga. Saluto Biruzen. ¿Puedes confirmar quién es específicamente? Namikaze Minato. Aún no es seguro. Mientras Namikaze Minato se comunicaba con el tercer Sarutobi Biruzen, Uzumaki Anamichi rápidamente se retiró en silencio y luego rápidamente convocó a los miembros del primer equipo Anbu presentes. Además de Uchiha Shisui, también estaban Ataque Kakashi, Akino Iraya y Aburame Zipei, todos los cuales eran responsables de proteger a Orochimaru. Además, Inuzukaga también está allí. Uzumaki Anamichi explicó la situación a varias personas y luego dijo. A continuación, personalmente dirigiré al equipo para cazar a Orochimaru. Shisui, Kakashi, Zipinie, ustedes cuatro cazarán conmigo, y Pingú será a cargo del lado Anbu. ¿Caso? Sí, Capitán. Uchiha Shisui y Ataque Kakashi respondieron de inmediato. Uzumaki Anamichi luego enfatizó a varios miembros del equipo de persecución los problemas a los que se debe prestar atención. Hay riesgos considerables en esta persecución. Es muy probable que se enfrenten a una poderosa organización enemiga. Deben ser cautelosos. En la actualidad, Yakumo murió y Yuga Kaima y todavía estaba en peligro y no quería que el primer equipo Anbu perdiera más miembros. Pronto, Uzumaki Anamichi y Uchiha Shisui estaban listos para partir. Uzumaki Anamichi saludó a Namikaze Minato y luego se escapó silenciosamente con Uchiha Shisui y Ataque Kakashi. Varias personas abandonaron rápidamente Konoha. Namikaze Minato ya había organizado un equipo de persecución antes de esto, dejando señales secretas en el camino. Después de que Uzumaki Anamichi abandonó la aldea, rápidamente descubrió el código dejado por el equipo de persecución, pero para estar más seguro, le pidió a Inuzukaga que lo confirmara. Después de confirmar que era correcto, Uzumaki Anamichi no dudó e inmediatamente condujo a algunas personas hacia adelante rápidamente. Uchiha Shisui y Ataque Kakashi son todos ninjas de nivel Hounen y la velocidad de movimiento del grupo es bastante rápida. Además, además de los cinco miembros del equipo de persecución, hay un sexto miembro. Black Fang es el perro ninja de Inuzukaga y también tiene un talento especial para rastrear. Capítulo 133 El equipo está destruido. Por la noche, Uzumaki Anamichi y Uchiha Shisui formaron un equipo de persecución y se escabulleron rápidamente, pero varias personas tuvieron que detenerse de vez en cuando para confirmar la ruta de seguimiento. Los principales responsables del rastreo son Inuzukaga y su perro ninja Black Fang. Además, el equipo de persecución organizado por Namikaze Minato también dejó códigos secretos en el camino. Sin saberlo, Uzumaki Anamichi y otros habían estado persiguiéndolos durante más de dos horas. De repente, Inuzukaga y Black Toh al frente se detuvieron de repente. Uzumaki Anamichi, Uchiha Shisui, Ataque Kakashi y Agurameshi y también se detuvieron, entre ellos, Uzumaki Anamichi inmediatamente preguntó, ¿Qué pasa? Felicidades. Inuzukaga. Capitán, sus olores están separados. Uzumaki Anamichi frunció levemente el ceño. ¿Separados? Inuzukai. Sí, de hecho está dividido en dos direcciones, una orientada al noroeste y la otra al noreste, y el olor es un poco anormal. Capitán, déjeme confirmarlo nuevamente. Uzumaki Anamichi asintió. Inuzukai no dudó e inmediatamente utilizó la técnica secreta. La técnica secreta que utilizó fue la técnica secreta de identificación de olores enseñada por el clan Inuzuka, que puede mejorar en gran medida su capacidad para identificar moléculas de olor. Después de un tiempo, Inuzukaga completó la confirmación mediante la técnica secreta. Cuando Uzumaki Anamichi vio a Inuzuka felicitándolo por terminar la técnica secreta, inmediatamente preguntó, ¿Cómo estuvo? Inuzukaga. Capitán, mi juicio anterior es similar. No solo se han procesado los dos olores, sino que también tienen olores superpuestos. Esto significa que lo hicieron deliberadamente para confundir a los perseguidores. Uzumaki Anamichi. Entonces, ¿Puedes decir en qué dirección está escapando Orochimaru? Inuzuka sacudió la cabeza con impotencia. No podemos estar seguros, pero las moléculas de olor en el noreste son obviamente más activas, lo que significa que la posibilidad del noreste es mayor. Justo en ese momento, una figura apareció en un instante. La persona que vino no fue otra que Uchiha Shisui. Al detenerse en Inuzuka para realizar la técnica secreta, Uzumaki Anamichi le pidió a Uchiha Shisui que encontrara el código del equipo perseguidor al frente. Uzumaki Anamichi miró a Uchiha Shisui. ¿Puedes encontrar el código? Uchiha Shisui inmediatamente asintió y dijo, Capitán, el código es noreste. Inuzuka. Parece que están persiguiendo en dirección noreste. Capitán, ¿Qué debemos hacer? Uzumaki Anamichi pensó por un momento. Dividámoslos en dos grupos. Yo estaré en un grupo con Kakashi y Black Fam, y tú, él, Shisui y Zipei estarán en un grupo de tres. Además, yo usa un clon de sombra para unirse a ti. Uchiha Shisui e Inuzukaga asintieron. Inuzuka. Capitán, ¿Hacia dónde debería ir nuestro grupo? Uzumaki Anamichi. Tú persigues en dirección noreste, yo perseguiré en dirección noreste, recuerda tener cuidado cuando te encuentres con circunstancias especiales, la seguridad es lo primero. Después de pasar varios meses con varios miembros del primer equipo de Ambu, Uzumaki Anamichi no quería perder a ninguno de ellos. Inuzuka lo felicitó. Entendido, Capitán. Uchiha Shisui, Atake Kakashi y Aburame Zipei también asintieron. Posteriormente, algunas personas no dudaron y rápidamente partieron en grupos. Uzumaki Anamichi y Atake Kakashi siguieron a Black Fan y se movieron rápidamente hacia el este. El talento de Black Fan en el rastreo de olores sigue siendo muy fuerte, aunque no es tan bueno como el de Inuzukaga, quien abrió la técnica secreta, tampoco es débil, básicamente no hay problema con el rastreo. Pronto, Uzumaki Anamichi descubrió el código secreto del equipo perseguidor que iba adelante. Atake Kakashi siguió de cerca a Uzumaki Anamichi. En Konoha, también era un ninja de nivel genio. Junto con el Sharingan de Uchiha Obito, su fuerza era considerada la mejor entre el primer equipo Ambu. En un abrir y cerrar de ojos, Uzumaki Anamichi y Atake Kakashi, liderados por Black Fan, los persiguieron durante casi dos horas. La oscuridad se disipó gradualmente y el cielo se volvió un poco más brillante. De repente, Black Fan se detuvo repentinamente y luego llamó a Uzumaki Anamichi y Atake Kakashi varias veces en la parte de atrás. Uzumaki Anamichi estaba un poco indefenso, no podía entender el lenguaje canino de Black Fan sin Inuzukaga. Sin embargo, Uzumaki Anamichi sabía que Black Fan había descubierto algo cuando esto sucedió y le recordó a Kakashi Atake detrás de él. Ten cuidado. Atake Kakashi asintió, sí. Uzumaki Anamichi levantó la mano para formar un sello y luego vio aparecer un clon junto a él. Al momento siguiente, su clon avanzó rápidamente. La situación no estaba clara en ese momento y planeaba usar el clon para verificar la situación. Uzumaki Anamichi y Atake Kakashi estaban esperando en su lugar. Después de un rato, Uzumaki Anamichi, que estaba sentado con las piernas cruzadas esperando, cambió su expresión y luego se levantó de repente. Al ver el movimiento repentino del capitán, Atake Kakashi inmediatamente preguntó. Capitán, ¿qué pasa? Uzumaki Anamichi. La situación parece un poco mala, no somos nosotros, es el equipo perseguidor frente a nosotros. Atake Kakashi se sorprendió. ¿Ellos? Uzumaki Anamichi. Vamos. Después de terminar de hablar, Uzumaki Anamichi se convirtió en una imagen secundaria y rápidamente se dirigió hacia el área de adelante. Atake Kakashi lo siguió inmediatamente. Pronto, los dos llegaron a un espacio abierto. Hay muchos rastros de la batalla en el claro y hay cuatro cadáveres, todos con protectores de frente exclusivos de Konoha. El rostro de Uzumaki Anadao estaba tranquilo, acababa de conocer la situación aquí a través del clon. Atake Kakashi estaba muy sorprendido, por los rastros restantes de la batalla y el estado de los cuatro cadáveres, no fue difícil juzgar que la batalla tuvo lugar no hace mucho, se estimó que fue hace solo una o dos horas. El capitán Langia había dicho que los cuatro miembros del equipo de persecución eran todos Hounin, y el líder era un Hounin de élite. Si los cuatro cadáveres frente a ellos eran los del equipo de persecución, significaba que se habían encontrado con un enemigo muy poderoso no hace mucho. Atrás. Uzumaki Anamichi comprobó las condiciones de los cuatro cadáveres por turno. Dos de ellos fueron asesinados por el ninjutsu de liberación del trueno, uno murió por el jutsu de liberación de la tierra y el otro murió por la herramienta ninja. Parece que esa gente no es débil. La mente de Uzumaki Anamichi estaba un poco conmovida. Antes de partir, conoció la información sobre el equipo de persecución de Namikaze Minato. Debería ser la persona privada que murió frente a él. Eran un equipo compuesto por un Hounin de nivel élite y tres Hounin. Con tanta fuerza, de hecho, ya era un equipo muy fuerte, pero no esperaba que el grupo los aniquilara. Ataque Kakashi también siguió a Uzumaki Anamichi para mirar los cuatro cadáveres y luego preguntó, Capitán, ¿Son ellos? Uzumaki Anamichi asintió y dijo, Debería serlo, parece que nuestro enemigo no es débil. Ataque Kakashi mostró una pizca de seriedad. Capitán, mirando el estado de los cadáveres de estas personas, la batalla debería haber ocurrido no hace mucho. Uzumaki Anamichi dio un tiempo más preparado. Hace casi una hora. Ataque Kakashi dijo, Capitán, ¿Qué debemos hacer a continuación? Uzumaki Anamichi pensó por un momento y luego respondió, Continúa la persecución. Después de lidiar brevemente con los cuatro cadáveres, Uzumaki Anamichi, Ataque Kakashi y Black Fam continuaron la batalla en el área del frente. Capítulo 134 Ataque Kakashi expuesto. Bajo el liderazgo de Black Fam, Uzumaki Anamichi y Ataque Kakashi avanzaron rápidamente. Casi una hora después, Black Fam se detuvo frente a Ika Villaje y llamó a Uzumaki Anamichi y Ataque Kakashi varias veces seguidas. La expresión de Uzumaki Anamichi se movió levemente, aunque no podía entender lo que dijo Black Fam, sabía lo que Black Fam debería haber descubierto. Miró el pueblo que tenía delante. Era un pueblo abandonado, muy ruinoso. El pueblo parecía desierto. Uzumaki Anamichi observó por un momento y luego le dijo a Black Fam, ¿El objetivo de la persecución está en la aldea? Black Fam pareció entender las palabras de Uzumaki Anamichi y asintió humanamente. Al ver esto, Uzumaki Anamichi inmediatamente formuló un plan de batalla con Ataque Kakashi, aunque confiaba bastante en su propia fuerza, no se lo tomó a la ligera. Después de confirmar el plan de batalla, Uzumaki Anamichi y Ataque Kakashi se escabulleron silenciosamente hacia la aldea que tenía delante, pero Black Fam no los siguió, sino que se quedó fuera de la aldea. Aunque Black Tooth acababa de rastrear al objetivo, no pudo determinar su ubicación específica. Anamichi Uzumaki y Kakashi Ataque entraron sigilosamente a la aldea y comenzaron a explorar con cuidado. En el pueblo, en una casa destartalada con tejado de Texas, cuatro figuras estaban sentadas comiendo. Uno de los hombres de mediana edad tiene cabello largo y negro, piel pálida, largas pupilas doradas, sombra de ojos violeta que se extiende hasta las alas de la nariz y aretes azules en forma de magatama que cuelgan de sus orejas. El hombre de mediana edad no era otro que Orochimaru que había escapado de Konoha. Las otras tres personas estaban vestidas de negro y tenían máscaras a su lado. Ellos fueron los que atacaron la habitación secreta subterránea de los Anbu y se llevaron a Orochimaru anoche. El líder es un hombre de unos 30 años, cuyo nombre en código es Trueno por la organización Raíz. Es uno de los varios capitanes bajo el mando de Danzo Shimura, y su fuerza en la organización Raíz se considera de alto nivel. Después de rescatar a Orochimaru anoche, el equipo de tres personas llevó a Orochimaru a escapar de Konoha, y no hace mucho destruyeron un equipo de persecución de Konoha. De momento, varias personas aprovecharon para descansar. Uno de ellos le preguntó al capitán Lei mientras comía comida seca. Capitán, hemos limpiado el equipo de persecución de Konoha. No debería haber problemas a continuación. Lei sacudió la cabeza y dijo, No sea descuidado, Orochimaru Sama. La misión que nos dio Danzo Sama es enviarlo fuera de la Tierra del Fuego. Nosotros tres lo escoltaremos fuera del país y entonces vete. Orochimaru hizo una voz fría y ronca. Entiendo. En este momento, el sello de chakra en el cuerpo de Orochimaru se ha levantado, pero el sello del alma de Uzumaki Anamichi en su cuerpo no se ha levantado por completo. En la actualidad, solo puede ejercer alrededor del 60% de su fuerza, pero incluso alrededor del 60%. De su fuerza no es débil. El equipo perseguidor de Konoha no hace mucho fue gracias a sus acciones, y los tres miembros del equipo Tunder lograron una victoria completa. Frente a Orochimaru, el equipo Lei de tres hombres fue bastante respetuoso. Varias personas terminaron de comer rápidamente. Justo cuando algunas personas estaban a punto de hacer las maletas e irse, uno de los ninjas que llevaba una espada ninja cambió repentinamente su expresión y de repente juntó las manos. Pronto abrió los ojos. Lei preguntó de inmediato, ¿Qué pasa? El ninja respondió inmediatamente, Capitán, se acerca una rata. La expresión de Lei cambió ligeramente. ¡Qué rápido! El ninja dijo, Capitán, no se preocupe, solo hay una persona del otro lado, yo me ocuparé de él. Mientras hablaba, inmediatamente se puso de pie. Lei, ten cuidado y deja que Hon te acompañe. El ninja dijo con confianza, soy suficiente para un ratoncito. Lei dijo en tono serio, sigue mis órdenes. El ninja dijo inmediatamente, sí, Capitán. Pronto, los dos ninjas se pusieron máscaras, se convirtieron en dos imágenes residuales y se fueron juntos. El objetivo de los dos era muy claro y se dirigieron directamente hacia el suroeste, el ninja que portaba una espada ninja le susurró algunas palabras al otro ninja. Luego, los dos se separaron rápidamente y luego rodearon una ubicación objetivo. En el área objetivo, un chico de pelo blanco se escabulle silenciosamente. El chico de pelo blanco es Ataque Kakashi. En ese momento, Ataque Kakashi y Uzumaki Anamichi se separaron y, después de que los dos entraron a la aldea, inmediatamente exploraron en diferentes direcciones. De repente, los pasos de Kakashi Ataque disminuyeron. Al mismo tiempo, varios kunai salieron volando de la oscuridad y el objetivo era Ataque Kakashi. Ataque Kakashi sintió la crisis de inmediato y se enfrentó al kunai que venía de él, inmediatamente realizó una acción de esquiva. Aunque la velocidad de kunai es muy rápida, la esquiva de Ataque Kakashi tampoco es lenta. Ataque Kakashi usó sus habilidades corporales flexibles para evitar con éxito los ataques de varios kunai, pero tan pronto como estabilizó su cuerpo, una figura apareció en el aire detrás de él. La figura vestía ropa negra y una máscara, sosteniendo una espada ninja de más de un metro de largo en su mano. La espada ninja cortó directamente a Ataque Kakashi. Los ojos de Ataque Kakashi se movieron levemente y agarró un kunai con su mano izquierda para bloquear. Cuando la espada ninja del ninja de ataque furtivo golpeó el kunai de Ataque Kakashi, emitiendo un sonido nítido. Ataque Kakashi resistió el ataque de la espada ninja, reaccionó muy rápido e inmediatamente contraatacó con un movimiento de taijutsu. El ninja atacante fue empujado directamente hacia atrás varios metros por Ataque Kakashi. Al reducir la velocidad, el ninja atacante mostró una pizca de sorpresa en su rostro. Originalmente pensó que era solo un ratoncito y que podía ser tratado fácilmente, pero no esperaba que el oponente todavía tuviera algo de fuerza. Sin embargo, esto lo emocionó aún más. Ninja atacante. Vaya, todavía tienes algo de fuerza. Los ojos de Ataque Kakashi estaban fijos en el ninja atacante y su corazón se hundió levemente. Era obvio que la otra parte lo descubrió primero y la fuerza de la otra parte no era débil. Justo cuando los ojos de Ataque Kakashi estaban casi completamente fijos en el ninja atacante, el suelo bajo sus pies de repente se agarietó y, al mismo tiempo, una mano de repente se extendió y agarró directamente su pie derecho. Al enfrentarse al repentino ataque subterráneo, Ataque Kakashi fue tomado por sorpresa. Esa mano agarró a Ataque Kakashi y luego forzó todo su cuerpo contra el suelo. Al mismo tiempo, el ninja atacante usó una técnica de teletransportación para alcanzar directamente frente a Ataque Kakashi y cortó a Ataque Kakashi con la espada ninja en su mano. Al momento siguiente, la espada ninja cortó directamente el cuello de Kakashi Ataque. La cabeza de Ataque Kakashi fue separada. Había una mueca de desprecio en la comisura de la boca del ninja atacante. Él y Houn habían estado trabajando juntos durante muchos años y tenían un entendimiento tácito el uno del otro. Los dos mataron a docenas de Hounin juntos. Aunque Kakashi Ataque mostró algo que lo sorprendió fuerza, pero aún no es suficiente a los ojos. Justo cuando el ninja pensó que había tenido éxito, la cabeza de Kakashi Ataque se convirtió en un chorro de agua, obviamente no era su verdadero cuerpo, sino solo un clon. Al mismo tiempo, una figura apareció a más de 10 metros de distancia. Esa persona no era otra que Ataque Kakashi. Aunque Ataque Kakashi es joven, todavía tiene mucha experiencia en la lucha, ya había experimentado la tercera guerra mundial ninja antes y hubo muchas batallas, grandes y pequeñas. Capítulo 135 Jutsu de Trueno Chidori Frente a los dos poderosos atacantes furtivos, Ataque Kakashi no se atrevió a mostrar ningún signo de negligencia, en ese momento ya se había bajado la venda del ojo izquierdo, dejando al descubierto su ojo lleno de cicatrices. Sharingan, abre. Kakashi Ataque casi no dudó y abrió directamente el Sharingan en su ojo izquierdo, que fue un regalo de su amigo Uchiha Obito. La pupila negra de su ojo izquierdo inmediatamente se volvió roja sangre, y al mismo tiempo los tres ojos mostraron 120 surgió un Magatama negro simétrico, que eran sus tres Magatamas Sharingan. Al mismo tiempo que abrió el Sharingan, una gran cantidad de chakra emergió de la palma de la mano derecha de Ataque Kakashi, con truenos deslumbrantes y arcos destellantes. Lanzamiento del Trueno Chidori Ataque Kakashi usó directamente su movimiento asesino. El ninja que lo atacó frente a él probablemente era el que estaba persiguiendo la aniquilación del grupo antes. Fue capaz de matar a tres Hounin y a un equipo de Hounin de nivel élite. Su fuerza es extraordinaria. Así que no tiene otras consideraciones y usa directamente su movimiento asesino. Si puede matar a una persona, la situación debería mejorar. Al momento siguiente, Ataque Kakashi, que sostenía el Tunder Release Chidori en su mano derecha, lo esquivó casi a la velocidad más rápida. El objetivo de Kakashi Ataque era claro y el objetivo de su ataque era el ninja que sostenía la espada ninja. La distancia entre él y el ninja no era muy grande, solo unos 10 metros. En un abrir y cerrar de ojos, Ataque Kakashi estaba detrás del ninja que empuñaba un cuchillo. El ninja que empuñaba un cuchillo originalmente se sentía orgulloso, pero cuando Kakashi Ataque apareció detrás de él, de repente surgió una gran sensación de crisis. Se dio la vuelta rápidamente y vio truenos y relámpagos deslumbrantes estallando frente a él. En el último momento, intentó esquivarlo, pero su velocidad era obviamente medio latido más lenta. Ataque Kakashi usó Tunder Release. La mano derecha de Chidori golpeó directamente el cuerpo del ninja que empuñaba un cuchillo. Pronto, el trueno se dispersó. Maldita sea. El ninja que empuñaba la espada fue penetrado por el Tunder Release Chidori de Kakashi Ataque, pero no se quedó quieto esperando la muerte, en el último momento evitó por la fuerza la posición vital de su cuerpo. El Tunder Release Chidori de Ataque Kakashi golpeó el hombro izquierdo del ninja que empuñaba la espada, y el daño fue casi penetrante. Sangre roja brillante brotó del hombro del ninja que empuñaba el cuchillo. El ninjutsu con espada causó un dolor severo, y la espada ninja en su mano derecha inmediatamente cortó hacia Ataque Kakashi. Kakashi Ataque lo esperaba e inmediatamente retrocedió hacia atrás. Aunque el ataque impactó, desafortunadamente, el Tunder Release Chidori no alcanzó el punto vital del oponente. El efecto que quería era matar de un solo golpe. El ninja que empuñaba la espada miró a Ataque Kakashi con ojos llenos de ira. Originalmente, a sus ojos, Kakashi Ataque era solo un ratoncito que podía controlar fácilmente. Nunca pensó que perdería todo robando el pollo. Si no hubiera evitado por la fuerza la posición clave en el último momento, si el oponente el ataque continuó más adelante. En unos minutos, es muy probable que golpee su corazón directamente y es muy probable que sea fatal de un solo golpe. Esto lo enojó mucho. Al mismo tiempo, una figura apareció desde el suelo junto a él. Esa figura no era otra que Hong, el compañero del ninja que empuñaba la espada. Lo que mejor hace Hong es el arte de escapar de la tierra. Apareciendo junto al ninja ninja, Hong inmediatamente dijo. ¿Cómo te va? ¿Estás bien? El ninja que empuñaba un cuchillo negó con la cabeza. No importa, lo mataré con mis propias manos. Hong, ten cuidado. Tienes los tres magatamas sharingan del clan Uchiha. Ninja con cuchillo. ¿Clan Uchiha? Hong, no parece ser el caso. Tiene un sharingan de tres magatamas de un solo ojo. Si no se puede adivinar, debería ser Ataque Kakashi, un discípulo del cuarto okage. En ese momento, Kakashi Ataque todavía llevaba una máscara, con solo dos ojos expuestos. Ninja con un cuchillo. No esperaba que fuera él. La cuarta generación debe estar aquí. Mientras hablaba, su tono se volvió un poco más solemne. Hong, debemos ocuparnos de él lo antes posible. Después de hablar, los dos no dudaron e inmediatamente lanzaron un ataque contra Ataque Kakashi. Hong tomó la iniciativa al lanzar el ataque, levantó las manos para formar un sello y luego, de repente, las presionó contra el suelo. Jutsu de tierra. Puñalada de la tierra. Al momento siguiente, el suelo debajo de Ataque Kakashi sobresalió repentinamente y púas afiladas salieron a una velocidad muy rápida. Ataque Kakashi estaba alerta y saltó repentinamente para evitar el ataque de espinas de Nana. Sin embargo, cuando simplemente saltó en el aire, una figura se dirigió hacia él y, al mismo tiempo, una espada ninja cortó hacia él. En el momento en que Hong lanzó su ataque, el ninja ninja también lanzó su ataque de inmediato. Él y Hong han estado trabajando juntos durante muchos años y su cooperación táctica sigue siendo extremadamente tácita. Ataque Kakashi en el aire era casi incapaz de esquivar. Frente a la cortante espada ninja, aunque no podía esquivarla, podía resistirla. Además, en el estado Sharingan, sus acciones y ataques contra los ninjas de la espada ninja eran prejuzgados. Al momento siguiente, usó el kunai en su mano izquierda para enfrentar directamente la espada ninja. El kunai resistió el ataque con espada del ninja herido. Sin embargo, el ninja ninja cortó con su espada, seguido de una serie de cortes rápidos a una velocidad asombrosa. Aunque Ataque Kakashi puede predecir el ataque del oponente hasta cierto punto con su Sharingan, la velocidad de combo del oponente es extremadamente rápida, incluso si hizo la predicción, la reacción de su cuerpo fue algo incapaz de seguir el ritmo. Una serie de cortes de la espada ninja hicieron que Ataque Kakashi se volviera bastante pasivo. Al mismo tiempo, Hong lanzó una nueva ronda de ataques. Al enfrentarse a los ataques de dos poderosos ninjas al mismo tiempo, Ataque Kakashi rápidamente cayó en desventaja incluso con la ayuda de Sharingan. Auge. Pronto, el ninja espada encontró el momento adecuado y golpeó directamente a Ataque Kakashi con un ataque de Taijutsu. Al momento siguiente, Ataque Kakashi fue expulsado directamente. Kakashi Ataque salió volando y golpeó el muro de piedra a más de 20 metros de distancia. El muro de piedra se derrumbó debido al impacto del cuerpo de Ataque Kakashi. El golpe sufrido por Ataque Kakashi no fue ligero. Justo cuando Ataque Kakashi estaba casi sumergido por los escombros del muro de piedra, Todoroki lanzó otro ataque y vio un repentino bulto en el suelo cerca de Ataque Kakashi, y luego se formó un enorme puño de tierra y piedra. Inmediatamente después, el enorme puño de tierra y piedra golpeó hacia Ataque Kakashi. Auge. El grueso puño de tierra y piedra golpeó el lugar donde estaba Ataque Kakashi, el suelo se derrumbó casi instantáneamente y aparecieron muchas grietas al mismo tiempo. La batalla pareció terminar de inmediato. Ninja Ninja. ¿No van a matar a este niño directamente? Haz clic, haz clic, haz clic. Justo cuando el Ninja Sword Ninja pensó que Ataque Kakashi había sido eliminado con la cooperación de Eli Hong, el grueso puño de tierra y piedra que aterrizó en la posición de Ataque Kakashi de repente apareció con grietas, y al mismo tiempo hubo un estallido de sonidos demoledores. Auge pronto, de repente estalló un rugido. El grueso puño de tierra y piedra que golpeó el suelo se abrió y una gran cantidad de grava voló en todas direcciones bajo la poderosa fuerza del impacto. Capítulo 136 Langia se une. Después de que el grueso puño de tierra y piedra colapsara, la figura de Ataque Kakashi apareció rápidamente. Sin embargo, había otra figura a su lado. Esa figura no era otra que Uzumaki Anamichi. Cuando Kakashi Ataque fue atacado, Uzumaki Anamichi en realidad no estaba lejos de Kakashi Ataque, aunque los dos estaban investigando por separado, mantuvieron una distancia adecuada para evitar el apoyo en cualquier momento. Después de que Uzumaki Anamichi se dio cuenta de lo que estaba sucediendo del lado de Kakashi Ataque, inmediatamente corrió hacia el área donde estaba Kakashi Ataque. Aunque la fuerza de Kakashi Ataque era buena, el oponente tenía un grupo de élite para destruir. La fuerza del equipo de cuatro hombres liderado por Honin. Cuando Uzumaki Anamichi llegó, vio a Ataque Kakashi siendo atacado por un grueso puño de tierra y piedra, no lo dudó y utilizó una técnica de teletransportación en el último momento para llegar al lado de Ataque Kakashi y ayudar a Ataque Kakashi. Si desactivó el ataque de tierra y puño de piedra, Ataque Kakashi todavía estaba asustado. Los dos oponentes cooperaron muy bien. El ataque conjunto lo tomó por sorpresa. Acababa de ser atacado por un grueso puño de tierra y piedra. Aunque se dio cuenta de la crisis de inmediato, no pudo evitarla y solo pudo fuercelo. Si te resistes, incluso si no mueres, probablemente sufrirás grandes pérdidas. Sin embargo, justo cuando el corazón de Ataque Kakashi se hundió, una figura apareció a su lado y luego lo ayudó directamente a resistir el ataque de la tierra y el puño de piedra. Jefe de equipo. Ataque Kakashi miró al Capitán Langya a su lado y se sintió un poco aliviado. Si el Capitán Langya no hubiera venido a ayudar a tiempo, definitivamente habría sufrido una gran pérdida e incluso habría arriesgado su vida. Uzumaki Anamichi miró a Ataque Kakashi. Kakashi, ¿estás bien? Ataque Kakashi rápidamente sacudió la cabeza y dijo, Capitán, estoy bien. Uzumaki Anamichi, eso es bueno. Mientras hablaba, los ojos de Uzumaki Anamichi estaban fijos en el Ninja Ninja y Mizumi no muy lejos. Naturalmente vio la herida en el hombro del Ninja Ninja. La herida obviamente fue causada hace un momento. Todavía sale sangre. Es obvio que Ataque es atascado. Kakashi no sufrió. Los ojos del Ninja Sword Ninja también estaban fijos en Uzumaki Anamichi, con mucha sorpresa en su rostro. Justo ahora, no vio a nadie alrededor de Kakashi Ataque, Entonces, ¿por qué de repente había una persona extra? Ongman dijo con cautela. Yefen, ten cuidado, esta persona parece ser muy fuerte. Nightbreze, ¿en serio? Eso es exactamente lo que quiero. Mientras hablaba, se mostró más dispuesto a luchar. Hon frunció el ceño. Uzumaki Anamichi escuchó la conversación entre Sean y Yefen y lo vio decir con calma. Kakashi, te dejo al tipo del cuchillo. Ataque Kakashi asintió de inmediato. Sí, capitán. Uzumaki Anamichi era lo suficientemente fuerte como para desafiar a los dos ninjas frente a él, pero le dio uno a Ataque Kakashi como ejercicio de entrenamiento para Ataque Kakashi. Las dos partes rápidamente comenzaron a moverse. Kakashi Ataque esquivó directamente hacia el Ninja Espada Ninja. De hecho, era invencible contra dos personas al mismo tiempo, pero en uno contra uno, era digno y el oponente había sido herido por su Tunder Rilish Chidori. Aunque no lo es una lesión fatal, debería tener algún impacto. Cuando Yefen vio a Ataque Kakashi venir directamente hacia él, inmediatamente corrió hacia Ataque Kakashi sin ninguna intención de retirarse. Al ver esto, Hon en el costado inmediatamente levantó la mano para formar un sello, preparándose para ayudar a Yefen a lidiar con Kakashi Ataque, sin embargo, antes de completar el sello, apareció una figura frente a él. Esa figura era Uzumaki Anamichi. Uzumaki Anamichi usó la técnica de teletransportación para alcanzar directamente frente a Hon, luego levantó la mano y golpeó directamente para interrumpir el sello de Hon. Hon no estaba insatisfecho con su velocidad de reacción e inmediatamente abandonó el sello y retrocedió hacia atrás. Uzumaki Anamichi no tenía prisa por perseguir y dijo lentamente, Tu oponente soy yo. Los ojos de Hon eran solemnes, pero no dudó y volvió a formar el sello. Después de completar el sello, de repente presionó sus manos contra el suelo, y luego vio que el suelo alrededor de Uzumaki Anamichi se abrió repentinamente y se formaron dos palmas de tierra y piedra de varios metros de altura, y de repente juntó sus manos, Uzumaki Anamichi. Estaba ubicado en el centro de las dos palmas. Auge. Dos gruesas palmas de tierra y piedra chocaron, provocando un rugido de inmediato. Uzumaki Anamichi parecía aplastado por dos gruesas manos de tierra y piedra. Sin embargo, al momento siguiente, una luz deslumbrante brotó de dos espesas palmas de tierra y piedra. Pronto, la tierra y las palmas de piedra se avarietaron. Una figura con truenos y relámpagos apareció y se dirigió hacia Hon a una velocidad extremadamente rápida. Esa figura era naturalmente Uzumaki Anamichi. Aunque las dos palmas gruesas eran muy poderosas, aún así apenas representaban una amenaza para él. Resistió fácilmente el ataque combinado de las dos palmas de tierra y piedra con un movimiento de escudo de trueno, e inmediatamente lanzó un contraataque contra Hon. Hon. Ante el contraataque de Uzumaki Anamichi, Hon inmediatamente se retiró y volvió a formar sellos con sus manos. Jutsu de tierra. Pared de flujo de tierra. Hon completó el sello y volvió a presionar sus manos contra el suelo. Inmediatamente después, el suelo frente a él se levantó repentinamente y se formó un grueso muro de tierra y piedra que de repente lo protegió. Uzumaki Anamichi lo persiguió y, frente al muro de flujo de tierra que de repente bloqueó su camino, no se detuvo, sino que golpeó directamente el muro de flujo de tierra. En el momento en que estalló el puño, también estallaron truenos y relámpagos. Auge. El puño de Uzumaki Anamichi con un trueno golpeó la pared de flujo de tierra, haciendo un rugido. Aunque la pared de flujo de tierra parecía muy gruesa, inmediatamente se hizo añicos cuando se enfrentó al fuerte puño de Uzumaki Anamichi. El puño de Uzumaki Anamichi atravesó la defensa del muro de flujo de tierra, y los truenos y relámpagos en su mano todavía tenían un fuerte poder residual. Truenos y relámpagos se dirigieron hacia Honkzou. Al momento siguiente, el puño de Uzumaki Anamichi golpeó con fuerza el cuerpo de Hon. Hon. Sin embargo, Hon, que sufrió un duro golpe, rápidamente se convirtió en tierra. Obviamente, lo que golpeó Uzumaki Anamichi en este momento no fue el cuerpo de Hon, sino un clon de la tierra. Justo después de mostrar el muro de corriente terrestre, el cuerpo de Hon inmediatamente escapó al suelo, dejando atrás un rastro de clones terrestres. Justo cuando el clon se convirtió en tierra, la tierra de repente se convirtió en un flujo de lodo y, al mismo tiempo, varios flujos de lodo como serpientes y pitones envolvieron el cuerpo de Uzumaki Anamichi. En un abrir y cerrar de ojos, Uzumaki Anamichi quedó atrapado por esos flujos de lodo. Después de que el flujo de lodo enredó a Uzumaki Anamichi, rápidamente se apretó, pareciendo querer estrangular a Uzumaki Anamichi hasta la muerte. Sin embargo, Uzumaki no estaba insatisfecha y una tormenta estalló a su alrededor. La tormenta giró extremadamente rápido y casi instantáneamente derrotó el flujo de lodo que ataba al Uzumaki Anamichi. En un abrir y cerrar de ojos, Uzumaki Anamichi ya había neutralizado el ataque, y luego formó sellos con sus manos y los presionó contra el suelo. Jutsu de tierra. Onda de choque. Al momento siguiente, el suelo no muy lejos de Uzumaki Anamichi de repente se sacudió violentamente y el suelo en el área objetivo se agarietó y se apretó entre sí. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 137 Manu Amiga. El área donde Uzumaki Anamichi lanzó a Red Release. La onda de choque fue el área objetivo donde encerró a Hon. Aunque no vio la figura de Hon, aún podía encontrar fácilmente la ubicación de Hon a través del secreto de la percepción, que estaba a más de 10 metros al frente. De él. Área subterránea. Cuando la onda expansiva del jutsu de tierra provocó violentos temblores y apretones en el suelo, Hon, que se escondía bajo tierra, inmediatamente sintió la amenaza. Su reacción no fue lenta e inmediatamente saltó del suelo. Sin embargo, justo cuando Hon saltó del suelo, de repente se formaron púas en el área cercana a él. El objetivo de esos ataques no era otro que Hon. Los ojos de Hon cambiaron ligeramente y de repente sus manos se juntaron. Inmediatamente después, todo su cuerpo quedó cubierto por un chorro de barro, el flujo de lodo formó rápidamente una gruesa armadura de jutsu de tierra. Esto puede considerarse como la poderosa técnica defensiva de Hon. El empuje creado por Uzumaki Anami golpeó el cuerpo de Hon. Sin embargo, todos esos empujes fueron bloqueados por la armadura de jutsu de tierra de Hon. La defensa de la armadura de jutsu de tierra de Hon es bastante fuerte. Sin embargo, los ataques de Uzumaki Anami no se detuvieron y, aunque no rompieron la defensa de la armadura de Hon, jugaron un papel considerable en la contención de Hon. Al momento siguiente, apareció una figura frente a Hon. Esa figura no era otra que Uzumaki Anami. De hecho, Uzumaki Anami no esperaba mucho del ataque de puñalada al suelo. Era solo un jutsu de tierra bastante común. Su principal propósito al usar esta técnica era contener a Hon. Hon. Uzumaki Anami, quien apareció frente a Hon, levantó su mano derecha y golpeó. Sin embargo, en el momento en que su puño golpeó, todo su antebrazo y su puño de repente se convirtieron en roca gris. Obviamente, el golpe aparentemente ordinario de Uzumaki Anadao no fue simple. Jutsu de tierra. Técnica del puño de roca. Uzumaki Anami en realidad está usando una poderosa técnica de ataque de jutsu de tierra en este momento. En la batalla anterior con Kirabi en la reunión de intercambio de ninjutsu, confió en la técnica del puño de roca para poder controlar el estado de chakra de la bestia con cola en términos de fuerza. Formó una supresión y el poder aún era muy fuerte. Ante el ataque que siguió a Uzumaki Anami, Hon fue tomado por sorpresa. El ataque de Uzumaki Anami fue demasiado rápido. Sin embargo, Hongdao también reaccionó de inmediato y adoptó una postura defensiva. En este momento, su armadura de jutsu de tierra todavía estaba protegiendo su cuerpo. Aunque el ataque de Uzumaki Anamichi lo tomó un poco desprevenido, todavía tenía algo de confianza en su defensa. Auge. El puño de Uzumaki Anamichi llegó repentinamente y golpeó la armadura de jutsu de tierra de Hon. Hacer clic. Cuando el puño de roca tocó la armadura del jutsu de tierra, se escuchó un crujido. La expresión originalmente algo confiada de Hon cambió de color casi instantáneamente, porque en el momento en que el puño de Uzumaki Anamichi golpeó su cuerpo, sintió una fuerza extremadamente poderosa entrando locamente, y su armadura del jutsu de tierra casi instantáneamente destrozada por esa fuerza poderosa. Junto con esto, la armadura del jutsu de tierra se hizo anicos y el poder restante de la técnica Uzumaki Flower Y Rock Fist golpeó a Hon. Al momento siguiente, Hon salió volando bajo el poder residual de la técnica del puño de roca. Aunque la armadura de jutsu de tierra de Hon ha eliminado gran parte del poder de la técnica del puño de roca, todavía tiene un impacto extremadamente poderoso. Hon voló más de 20 metros y chocó contra un muro de tierra antes de aterrizar. Cuando aterrizó, inmediatamente soltó una gran bocanada de sangre. Evidentemente, ya había sufrido un duro golpe. Solo pasaron unos momentos desde el momento en que los dos pelearon hasta que Hon sufrió una lesión grave. Aunque Hon mostró buena fuerza, todavía le faltaba un poco de fuerza frente a la poderosa fuerza de Uzumaki Anamichi. Por otro lado, la batalla entre Ataque Kakashi y Night Breast comenzó ferozmente. Con la bendición del estado de Sharingan, la fuerza de Ataque Kakashi sigue siendo bastante fuerte y, después de varias rondas de lucha, ha tomado firmemente la delantera. Aunque la fuerza de YFN no es débil, fue herido antes por el Tunder Release Chidori de Ataque Kakashi y, aunque no fue una herida fatal, todavía tuvo un cierto impacto en su fuerza. Ataque Kakashi tenía la ventaja, apenas le dio a Night Breast la oportunidad de respirar y mantuvo una represión cada vez más fuerte. Uzumaki Anamichi usó la técnica Rock Fist para herir gravemente a Hon. Después de una mirada rápida, se convirtió en una imagen secundaria y esquivó hacia la defensa de Hon. En ese momento, Hon sufrió un duro golpe y Uzumaki Anamichi no quiso perder la oportunidad. En un abrir y cerrar de ojos, Uzumaki Anamichi apareció frente a Hon, ya sosteniendo una espada ninja de más de un metro de largo en su mano. Al momento siguiente, la espada ninja en su mano apuñaló a Hon. Hon miró a Uzumaki Anamichi frente a él, con un rastro de desesperación en sus ojos. En ese momento, estaba gravemente herido. Frente a la espada ninja de Uzumaki Anamichi, quiso esquivarla, pero su cuerpo ya no podía seguir el ritmo y no tuvo tiempo de esquivar la espada ninja de Uzumaki Anamichi. Sin embargo, en el momento en que la espada ninja de Uzumaki Anamichi fue lanzada, un sólido rayo repentinamente salió disparado detrás de él. Bueno. Es bastante rápido. Uzumaki Anamichi inmediatamente se dio cuenta de la amenaza detrás de la Izzi. Tuvo que optar por dejar de apuñalar a Hon, pero inmediatamente se dio la vuelta y enfrentó los truenos y relámpagos con la espada ninja en la mano. El rayo golpeó la hoja de la espada ninja en la mano de Uzumaki Anarao. Los truenos y relámpagos cegadores duraron varios segundos antes de finalmente disiparse. Al mismo tiempo, Hon C, quien resultó gravemente herido detrás de Uzumaki Anamichi, se retiró a regañadientes. Uzumaki Anamichi no le prestó demasiada atención a Hon, su objetivo cayó sobre un hombre que llevaba una máscara azul no muy lejos. La persona que acaba de lanzar un extraño ataque relámpago contra Uzumaki Anamichi no era otro que el hombre enmascarado. El hombre enmascarado es ley. No hace mucho, también estaba al tanto de la batalla entre Hon, Jefen y Kakashi Ataque. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Si, como dijo Jefen, lo que lo perseguía era solo un maestro Xiao. La batalla debería ser terminará pronto. Jefen y Hon que han estado cooperando durante muchos años. Aunque su fuerza individual aún no ha alcanzado el nivel de Honing de élite, los dos se conocen bien y trabajan juntos para duplicar su fuerza. Después de darse cuenta de que la situación podría estar mal, Lei no dudó e inmediatamente corrió hacia el área de batalla. Cuando llegó, vio a Uzumaki Anamichi usando la técnica del puño de roca para herir gravemente a Hon. Se sorprendió bastante de que Hon no llegara. Primero. Fueron derrotados por Jefen, y Hon sufrió grandes pérdidas. Por supuesto, también se dio cuenta en este momento de que no había solo un ratoncito frente a él, sino dos personas, y las dos personas eran muy fuertes. Uno reprimió a Jefen y el otro hirió gravemente a Hon. Lei no dudó y decidió apoyar a Hon de inmediato. Cuando la espada ninja de Uzumaki Anamichi estaba a punto de apuñalar a Hon, Hon, inmediatamente lanzó un poderoso ataque del jutsu del trueno de largo alcance contra Uzumaki Anamichi. Hay que decir que su ataque tuvo un buen efecto. No solo detuvo el ataque de Uzumaki Anamichi, sino que también le dio a Hon la oportunidad de retirarse, lo que se consideró como un rescate exitoso de Hon. Capítulo 138 Un hecho decapitación Uzumaki Anamichi usó la espada ninja Coldmon para resistir con éxito el ataque del jutsu del trueno de Lei, que parecía ser un ataque furtivo. Sin embargo, en lo que a él concernía, en realidad no fue un ataque furtivo. Cuando Lei Gan lanzó el ataque, ya había ya noté que había hecho algo. Prepárate. La luz del trueno se dispersó y Lei Dao no dudó y luego agarró un shuriken. Al momento siguiente, el shuriken en su mano estalló con un rayo, disparándose hacia Uzumaki Anamichi a una velocidad extremadamente rápida. El shuriken utilizado por Lei no es un shuriken ordinario, sino un shuriken especial. En primer lugar, su forma es varias veces más grande que el shuriken ordinario. En segundo lugar, el shuriken está equipado con un jutsu de trueno y tiene un ataque especial de jutsu de trueno. Efecto. Lo que mejor se le da es escapar del trueno, y el jutsu de trueno en el shuriken era exactamente lo que había organizado de antemano. El shuriken brilló con un relámpago y llegó frente a Uzumaki Anamichi. Uzumaki Anamichi no dudó y cortó la espada ninja Lenhetsu que tenía en la mano, de cara al shuriken. Sin embargo, cuando su espada ninja Lenhetsu cortó el shuriken, lo que parecía un shuriken se dividió en dos. Lenhue de Uzumaki Anamichi solo resistió uno de los shurikens. Otro shuriken atravesó la espada ninja y disparó hacia el cuello de Uzumaki Anamichi. Al mismo tiempo, Lei levantó la mano para formar un sello y dejó escapar un suave grito. Explota. Al momento siguiente, dos shurikens repentinamente estallaron con truenos y relámpagos, y los truenos y relámpagos envolvieron casi instantáneamente a todos en un radio de varios metros. Uzumaki Anamichi estaba envuelto en truenos y relámpagos. Cuando Lei vio esto, no pudo evitar sentirse feliz. El ataque de shuriken de ahora era considerado uno de sus movimientos más utilizados. Los dos shuriken parecían un solo shuriken en la superficie, pero cuando atacaron, se separaron extrañamente y se convirtieron en dos. Manos riken, y la técnica especial del jutsu de trueno está dispuesta para tener un efecto de ataque del jutsu de trueno muy poderoso. A veces es difícil protegerse de los efectos de los ataques especiales. Una vez mató directamente a un honin con este shuriken especial. Al ver que Uzumaki Anamichi fue golpeado en ese momento, sintió que incluso si el oponente pudiera resistirlo, probablemente sufriría una gran pérdida, para él este fue un muy buen resultado. Pronto, los truenos y relámpagos se dispersaron. Entonces apareció la figura de Uzumaki Anamichi. Los ojos de Lei estaban fijos en Uzumaki Anamichi, y había mucha sorpresa en sus ojos, porque Uzumaki Anamichi estaba envuelto en una armadura de trueno y no resultó herido en absoluto. Uzumaki Anamichi usó la tunder armor no solo para resistir el ataque del trueno, sino que también aprovechó la oportunidad para absorber una gran cantidad de poder del trueno. Hasta cierto punto, su jutsu de trueno armor se ha reforzado. Él también domina jutsu de trueno. Lei rápidamente se dio cuenta de que el Uzumaki Anamichi frente a él también era competente en el jutsu de trueno, y el poder defensivo de su armadura del jutsu de trueno era muy fuerte. De lo contrario, no podría absorber por la fuerza el ataque del jutsu de trueno de su shuriken. Después de que Uzumaki Anamichi usó la tunder armor para resistir el ataque tunder shuriken de Lei, no dudó e inmediatamente se convirtió en una imagen residual de un rayo y lo esquivó. Sin embargo, su objetivo no era Lei, sino Hon. Hon había resultado gravemente herido y Uzumaki Anamichi no quería darle la oportunidad de respirar. Uzumaki Anamichi fue muy rápido y, como un rayo, llegó directamente al lado de Hon que huía, y luego una corriente de agua brotó de la espada ninja en su mano. El flujo de agua absorbió rápidamente el poder del rayo alrededor de Uzumaki Anamichi. Al momento siguiente, una corriente de agua que transportaba un trueno golpeó a Hon directamente. Hon sufrió heridas graves y su velocidad de reacción fue obviamente un poco lenta, aunque apenas logró defenderse, el agua con los truenos y relámpagos se lo tragó casi instantáneamente. Este es un poderoso ataque combinado formado por un movimiento de jutsu de trueno combinado con el efecto de jutsu de agua del Enshue. La defensa de Hon fue derrotada casi instantáneamente por los truenos y relámpagos, y luego esos truenos y relámpagos actuaron directamente sobre el cuerpo de Hon. Hon. Inmediatamente después, los movimientos de Hon disminuyeron y se detuvieron en su lugar. Al mismo tiempo, una espada ninja atravesó directamente desde su espalda y atravesó su corazón. De un solo golpe, Uzumaki Anamichi mató a Hon. Había resultado gravemente herido y atacado nuevamente, y la fuerza que Hon podía mostrar era extremadamente limitada. Lei originalmente pensó que Uzumaki Anamichi lo estaba atacando, pero lo que no esperaba era que el oponente se volviera directamente hacia el herido Hon, quería ayudar, pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, inmediatamente lo persiguió, gritó enojado y lanzó un ataque contra Uzumaki Anamichi. Esta vez, Lei lanzó directamente un ataque cercano. Una gran cantidad de truenos y relámpagos se juntaron en ambas manos y llegó frente a Uzumaki Anamichi a una velocidad extremadamente rápida. Al momento siguiente, golpeó a Uzumaki Anamichi con las manos levantadas. En ese momento, Lei lanzó su movimiento asesino, Double Thunder Interception. Sus manos usaron el jutsu de trueno chakra para crear truenos y relámpagos de alta densidad y golpearon al objetivo al mismo tiempo, creando un efecto de doble golpe. Estaba un poco enojado porque Uzumaki Anamichi realmente mató a los miembros de su equipo frente a sus ojos. Uzumaki Anamichi no entró en pánico en absoluto cuando se enfrentó al ataque de la técnica de intercepción del doble trueno. También tenía una poderosa armadura de jutsu de truenos en todo el cuerpo y su poder defensivo aún era bastante fuerte. Zichi, chisporroteando. La doble intercepción del trueno de Lei golpeó la armadura del jutsu de trueno de Uzumaki Anamichi y los truenos y relámpagos explotaron sin sentido. El área donde se encontraban Uzumaki Anamichi y Lei fue casi instantáneamente inundada por una gran cantidad de rayos. Sin embargo, los truenos y relámpagos se dispersaron rápidamente. Entonces aparecieron Uzumaki Anamichi y Lei. El corazón de Lei se hundió porque su técnica de intercepción de doble trueno no atravesó la defensa de la armadura de trueno Uzumaki Anado, lo que sorprendió a algunos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? La defensa de su jutsu de trueno armor es demasiado fuerte. El corazón de Lei se llenó de sorpresa y duda. La intercepción del doble trueno fue su último movimiento. El ataque fue muy poderoso y podría romper fácilmente las defensas ordinarias. La defensa del escudo de truenos de Uzumaki Anamichi de hecho puede resistir la técnica de intercepción de doble rayo de Lei. La defensa del escudo de truenos no es fija, pero está determinada por la cantidad y calidad del chakra, y Uzumaki Anamichi usa hay mucho chakra, por lo que es no es fácil romper sus defensas. Al momento siguiente, Uzumaki Anamichi inmediatamente lanzó un contraataque contra Lei, en ese momento Lei estaba frente a él y su contraataque fue simple, golpeando con una patada. La reacción de Lei no fue lenta e inmediatamente se retiró. Sin embargo, tan pronto como retrocedió unos pasos, varias cadenas doradas emergieron repentinamente del suelo bajo sus pies. La cadena de oro fue extremadamente rápida y enregó directamente las piernas de Lei. Lei quiso resistir, pero pronto descubrió que las cadenas doradas eran extremadamente fuertes y se extendieron nuevamente, uniendo todo su cuerpo. Bloqueo de King Kong Esas cadenas de oro eran Uzumaki Anamichi, quien lanzó la técnica de sellado del clan Uzumaki. King Kong blockade, y King Kong blockade era una trampa especialmente colocada, una emboscada en el suelo cerca de ella. Lei, quien fue bloqueado por King Kong, tenía las extremidades bloqueadas y apenas podía moverse, y mucho menos resistir, su corazón no pudo evitar sentirse pesado, parecía como un pez en la tabla de cortar después de ser encarcelado. Capítulo 139 Como técnica de sellado única del clan Uzumaki, King Kong blockade no solo tiene un efecto restrictivo y restrictivo sobre las poderosas bestias con cola, sino que también tiene un muy buen efecto de control sobre las personas. Uzumaki Anamichi usó la técnica de bloqueo de King Kong para contener firmemente a Lei, y luego caminó hacia el oponente sin prisa. Los ojos de Lei eran solemnes y estaba horrorizado en su corazón. No esperaba ser encarcelado por la otra parte justo después de la pelea. Además, las cadenas del encarcelamiento eran extremadamente fuertes y le resultaba difícil liberarse por un tiempo. En ese momento, naturalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo frente a él. El poder de las personas. Uzumaki Anamichi se acercó a Lei y apuntó con la espada ninja Lengetsu directamente a Lei. Frente a la espada ninja que Uzumaki Anamichi apuntaba directamente, Rainu parecía tranquilo, pero su corazón se hundió. En ese momento, su cuerpo estaba atado por la cadena de diamantes y no podía resistirse en absoluto. Si la espada ninja del oponente avanzaba aún en pocos puntos, podría matarlo. Su vida, se puede decir que su vida ahora está en manos de la otra parte. La espada ninja de Uzumaki Anamichi no atravesó el cuerpo de Lei, sino que permaneció en el pecho de Lei. En ese momento, no tenía intención de terminar el nombre de la persona frente a él, aún necesitaba confirmar alguna información. Pronto, Uzumaki Anamichi dijo sin prisa. ¿Fueron ustedes quienes secuestraron la habitación secreta subterránea de Ambu anoche? Ante la pregunta de Uzumaki Anamichi, Raimeis se mostró bastante decidido y optó por permanecer en silencio. Uzumaki Anamichi se quedó en silencio cuando vio a Lei, y no hubo sorpresa. La persona frente a él debería ser un miembro de la organización Raiz, y con la fuerza que mostró, no debería ser un miembro ordinario de la organización Raiz. Obtener información de la otra parte es solo una cuestión de una simple investigación aún puede resultar difícil de realizar. Al momento siguiente, la espada ninja Lengue en la mano de Uzumaki Anadao avanzó un poco. La punta de la espada ninja Lengue atravesó directamente la armadura ninja en el pecho de Lei. Aunque la armadura ninja tiene cierto grado de defensa, todavía es algo débil contra el ataque de Lengetsu, el arma ninja superior en manos de Uzumaki Anamichi. La ninja Sword Lengue no solo tiene un efecto especial de ataque de jutsu de agua, sino que también es extremadamente afilada. La punta del cuchillo de Lengue atravesó directamente la armadura ninja y continuó avanzando. Lei sintió un dolor en el pecho y podía sentir claramente la frialdad del cuchillo entrando en su cuerpo, como si una ola de escarcha penetró el cuerpo. Sin embargo, el cuchillo en la mano de Uzumaki Anadao cayó rápidamente. La punta del cuchillo de Lengue atravesó la armadura ninja de Lei y penetró en el cuerpo, pero aún estaba lejos del corazón. Si su cuchillo ninja penetrara un poco más, dolería. El corazón, de ser así el trueno actual puede poner en peligro la vida. Se puede decir que la fuerza de Uzumaki Anamichi está perfectamente controlada. El corazón de Lei latía rápidamente, si dijera que no tenía miedo en absoluto, sería mentira, solo que reprimió el miedo a la amenaza de muerte. Uzumaki Anamichi miró a Lei y su tono era un poco frío. ¿Qué te parece? ¿No estás dispuesto a hablar ahora? Si mi espada ninja avanza un poco más, ¿tu vida se acabará? Ante la amenaza de muerte de Uzumaki Anamichi, aunque Lei luchó un poco en su corazón, finalmente optó por permanecer en silencio, había recibido un entrenamiento cruel de la organización raíz desde que era un niño y aún se mantenía muy firme en su voluntad espiritual. Uzumaki Anamichi se sorprendió un poco al ver que Lei permaneció en silencio ante la amenaza de muerte, pero no le prestó demasiada atención, incluso si la otra parte no estaba dispuesta a hablar, todavía tenía muchas maneras de hacer la otra parte habla. Al momento siguiente, Uzumaki Anamichi de repente guardó su espada ninja y dijo al mismo tiempo, parece un poco difícil para ti hablar, pero si no hablas ahora, siempre tendrás la oportunidad de hablar. Después de terminar de hablar, Uzumaki Anamichi apartó a Lenshue y luego levantó la mano para formar un sello. Sus sellos parecen muy complicados. Después de completar el sello, Uzumaki Anamichi no dudó y de repente presionó su mano derecha contra el abdomen de Lei, no muy lejos de él. Inmediatamente después, de repente se formó una extraña formación de runas, y esta formación de runas estaba centrada en la palma de su mano derecha. Para ser precisos, estaba centrado en el abdomen de Lei. Uzumaki Anamichi usó una técnica de sellado y su propósito era muy simple. Sellar el chakra en el cuerpo de Lei. Se puede decir que el chakra es muy importante para los ninjas. Ya sean ninjutsu o genjutsu, taijutsu, etc., todos se basan en el chakra. Sin chakra, su poder de combate sin duda se debilitará enormemente. Por el momento, Uzumaki Anamichi no quiere matar al ninja enmascarado frente a él. El oponente debería ser miembro de la organización raíz y, con su fuerza, debería conocer mucha información sobre la organización raíz. Si puede abrir la boca del oponente, debería obtener mucha información valiosa, por lo que planeó quedarse con la otra parte y luego encontrar una oportunidad para abrir la boca de la otra parte. Lei, que estaba atado por la cadena de diamantes, originalmente quería usar la energía del chakra en su cuerpo para luchar, pero cuando se completó la técnica de sellado de Uzumaki Anamichi, intuitivamente sintió que el chakra en su cuerpo se estancó y luego ya no pudo movilizarse. Cualquier energía en su cuerpo chakra, el chakra en su cuerpo pareció desaparecer instantáneamente. Después de completar la técnica de sellado, Uzumaki Anamichi rápidamente creó un pergamino. El pergamino se coloca frente a ti y se abre rápidamente. Este es un pergamino de sello espacial que contiene muchas de las herramientas ninja de Uzumaki Anamichi. Uzumaki Anamichi rápidamente levantó la mano y presionó el sello en el centro del pergamino. Pronto, aparecieron un par de grilletes frente a Uzumaki Anamichi. Uzumaki puso directamente los grilletes en el cuerpo de Lei y todas sus manos y pies fueron aprisionados. Aunque acababa de usar la técnica de sellado para sellar el chakra en el cuerpo de Lei, el oponente todavía tenía una cierta cantidad de poder. Después de todo, la fuerza del cuerpo ninja era mucho mayor que la de la gente común. Solo con grilletes y grilletes se podía el oponente este mejor contenido. Después de completar todo, Uzumaki Anamichi liberó las cadenas del bloqueo Bajra que originalmente aprisionaba a Lei. Aunque no había cadena Bajra en ese momento, pero con las restricciones de su técnica de sellado y grilletes, Lei tampoco tenía poder para resistir. Uzumaki Anamichi miró la batalla en otra área no muy lejos. La batalla entre Ataque Kakashi y Night Breze aún continuaba. En este momento, Ataque Kakashi había obtenido una mayor ventaja. Y Efen ya no tiene la confianza que tenía antes. En el pasado, debido a la cooperación tácita de Younan, aún podía luchar incluso contra un Hounin de élite como el capitán. Podría haber ganado rápidamente contra Ataque Kakashi, pero ahora el resultado cambió. Resultó que era algo inigualable, lo cual no fue el resultado esperado. No debe haber ningún problema. Uzumaki Anamichi asintió en secreto, Ataque Kakashi todavía mostraba el poder de combate que esperaba. Inmediatamente después, Uzumaki Anamichi se dio la vuelta, sus ojos se fijaron en Lei nuevamente y rápidamente formó un sello. Después de completar el sello, Uzumaki Anamichi juntó las manos y luego vio una fluctuación en el espacio no muy frente a él, y una bola negra apareció de la nada. La bola negra es el espacio sellado de Uzumaki Anamichi, el reino del espacio. Posteriormente, Uzumaki Anamichi arrojó a Lei al reino del cielo. Capítulo 140 Confrontación con Orochimaru Uzumaki Anamichi arrojó el trueno directamente al espacio sellado del reino del cielo y lo ha inmovilizado por completo. No hay necesidad de preocuparse por los problemas que tendrá en el espacio sellado. En cuanto a la información de la otra parte, no es fácil de interrogar. Él en este momento, y considerará usar métodos para dejarlo oír más tarde. Abre la boca. Inmediatamente después, Uzumaki Anamichi una vez más puso su mirada en la batalla entre Ataque Kakashi y Nightbreze. Nightbreze fue obligado a retirarse por Ataque Kakashi, y también notó que su capitán Lei fue derrotado por Uzumaki Anamichi y parecía haber sido enviado a un espacio sellado especial. Esto lo hizo sentir pesado. Además, había cooperado con él durante muchos años parece que Hong ha sido asesinado por Uzumaki Anamichi, por lo que es el último que queda en el equipo de tres personas. En este momento, no tenía intención de seguir peleando con Ataque Kakashi, porque esa persona era demasiado poderosa y ya quería escapar. Sin embargo, Ataque Kakashi presionó con fuerza y le resultó difícil deshacerse de él por un tiempo, y rápidamente se dio cuenta de un problema importante. El hombre ya había terminado la pelea y sus ojos estaban fijos en su pelea con Ataque Kakashi. Aunque la otra parte no tomó medidas, ejerció una gran presión sobre él. Auge. Pronto, Ataque Kakashi encontró la oportunidad adecuada para darle a Night Breze una serie de combos de Taijutsu. Y Efen, que ya estaba un poco abrumado, sufrió una serie de ataques y fue derrotado casi al instante. Ataque Kakashi usó combos de Taijutsu para derrotar a Night Breze, seguido de un poderoso ataque de Ninjutsu. Al final, Night Breze fue gravemente herido por Ataque Kakashi, con casi la mitad de su cuerpo incrustado en el suelo. Uzumaki Anamichi apareció junto a Ataque Kakashi, miró a Night Breze gravemente herido, luego levantó la mano y levantó a Night Breze del suelo y preguntó con voz fría, ¿Dónde está Orochimaru? Aunque Efen resultó gravemente herido, su conciencia aún estaba bastante clara. Cuando se enfrentó a la pregunta de Uzumaki Anamichi, no habló de inmediato. Uzumaki Anamichi no se sorprendió y luego dijo, si quieres morir, solo puedo ayudarte. Mientras hablaba, Uzumaki Anamichi levantó su mano izquierda. Al momento siguiente, un trueno y un relámpago de eslumbrantes brotaron de su mano izquierda. Inmediatamente después, Uzumaki Anamichi no dudó y golpeó a Efen con su mano izquierda llevando un rayo. Había un rastro de miedo en los ojos de Efen y, al mismo tiempo, su cuerpo también sintió la amenaza de muerte del ataque del trueno de Uzumaki Anamichi. En el momento en que los truenos y relámpagos tocaron el cuerpo de Efen, Efen de repente dijo con urgencia, Espera. Mientras hablaba, Efen escupió una bocanada de sangre, obviamente gravemente herido. El ataque de Uzumaki Anamichi se detuvo apropiadamente. Inmediatamente después, Night Breze dijo, Señor. Señor Orochimaru, está. Allí. Mientras hablaba, levantó la mano y señaló en la dirección. Uzumaki Anamichi determinó la dirección y dejó caer a Efen directamente, al mismo tiempo que le dijo a Ataque Kakashi a su lado. Kakashi, te lo dejo a ti. Puede que no sea de alguna utilidad en el futuro. Ataque Kakashi asintió. Sí, Capitán. Uzumaki Anamichi no dudó e inmediatamente esquivó en la dirección que apuntaba Night Breze, esta vez la misión principal de su equipo era Orochimaru, y él también era el ser más crítico en la misión. Pronto, Uzumaki Anamichi llegó a su destino, que era una casa de azulejos en ruinas. Sin embargo, no encontró a Orochimaru. Parece que Orochimaru ha escapado, pero no debería poder escapar muy lejos. Uzumaki Anamichi estaba pensando en Oidon y rápidamente encontró a Black Fang. A través de la identificación del aura de Black Fang, pudo confirmar que Orochimaru estaba aquí hace un momento. Luego, Uzumaki Anamichi se fue con Black Fang para perseguir a Orochimaru. En cuanto a Ataque Kakashi, no estaba preocupado. Night Breze había resultado gravemente herido y no tenía poder para resistir. Ataque Kakashi debería estar bien. Y Kakashi Ataque acaba de experimentar una batalla. Y el consumo de energía no es pequeño, necesita descansar, por lo que no es apropiado seguirlo para perseguir a Orochimaru. Debido a que Orochimaru acababa de irse, el juicio de Black Fang sobre su aura aún era muy preciso, y casi no se detuvo así en el camino. En un abrir y cerrar de ojos, una persona y un perro estuvieron persiguiéndolos durante más de una hora. Durante la persecución, Uzumaki Anadao abrió su Sharingan y su Ninjutsu de percepción de vez en cuando para observar la situación circundante con el fin de perseguir mejor a Orochimaru. Una persona y un perro pronto abandonaron el bosque y llegaron a una zona amplia. Sharingan, abre. Uzumaki Anamichi entró al área abierta e inmediatamente abrió su Sharingan, sus pupilas negras inmediatamente se volvieron rojas como la sangre y al mismo tiempo emergieron tres Magatamas negros, que eran sus tres Magatamas Sharingan. Después de abrir el Sharingan, el poder visual de Uzumaki Anamichi se fortaleció y mejoró enormemente de inmediato, y también inmediatamente quiso observar rápidamente el área frente a él para perseguirlo. Bueno, finalmente lo entendí. Uzumaki Anamichi pronto descubrió una figura que se escabullía rápidamente, y esa figura no era otra que Orochimaru, el objetivo de su misión. Pronto, confirmó Uzumaki Anamichi, y luego de confirmarlo, aceleró directamente su velocidad. En este momento, no necesitaba la ayuda de Black Fam, con los tres Magatamas Sharingan, ya podía bloquear a Orochimaru y la velocidad a la que explotó fue casi el doble que antes. Después del aumento de velocidad, la distancia entre él y Orochimaru se hizo cada vez más cercana. En poco tiempo, la distancia entre las dos personas era casi la mitad. Uzumaki Anamichi luego estalló con una velocidad aún más asombrosa, tratando de acercarse a Orochimaru más rápido. No mucho después de que Uzumaki Anamichi estallara a una velocidad aún más alarmante, Orochimaru al frente pareció notar que Uzumaki Anamichi lo perseguía por detrás, y su expresión de repente se volvió fea. Sin embargo, no se rindió e inmediatamente escapó a una velocidad extremadamente rápida. Los dos continuaron juntos durante más de media hora. Al final, Uzumaki Anamichi alcanzó a Orochimaru debido a su ventaja de velocidad y utilizó un ataque de ninjutsu para obligar a Orochimaru a detenerse. Inmediatamente después, Uzumaki Anamichi se convirtió en una imagen secundaria y apareció frente a Orochimaru, bloqueando el camino de Orochimaru. Orochimaru se había detenido debido al ataque de Uzumaki Anamichi. Los dos estaban uno frente al otro. Orochimaru siguió al Uzumaki Anadao frente a él, una pizca de impotencia pronto apareció en su rostro. Luchó contra Uzumaki Anadao dos veces. Sabía lo poderoso que era Uzumaki Anadao. Aunque no estaba en el espacio y el espacio sellado por Uzumaki Anadao en este momento. Ahora el poder de combate que se puede ejercer es solo del 50% al 60%, y con tal poder de combate, me temo que no es rival para Uzumaki Anamichi, por lo que su plan de escape esta vez probablemente fallará. Uzumaki Anamichi. Señor Orochimaru. Orochimaru respiró hondo y luego hizo una voz ronca. Aún te pusiste al día. Parece que eres muy persistente conmigo. Uzumaki Anamichi no lo negó. Por supuesto, Orochimaru-sama, usted es la persona custodiada por mi equipo Anbu no. 1. No quiero verle escapar. Capítulo 141 El trato con Orochimaru. En la aldea donde Uzumaki Anamichi y Atakeka casi pelearon antes, Lehi notó la situación de Jeffen y Mizu y fue a verificar la situación. Orochimaru lo siguió para mirar en secreto y descubrió desde la distancia que la persona que lo perseguía era Uzumaki Anamichi. No dudó en absoluto y optó directamente por escapar. Orochimaru había luchado contra Uzumaki Anamichi dos veces antes, una en la base experimental secreta de Lake Island y otra en el laboratorio subterráneo secreto de la organización Raíz no hace mucho. Para ser precisos, fue en el espacio especial sellado de Uzumaki Anamichi. Orochimaru terminó perdiendo dos veces contra Uzumaki Anamichi, y en la batalla en el reino del cielo, vio el lado más poderoso de Uzumaki Anamichi, la técnica secreta especial del manje Kim Sharingan del clan Uchiha. Susana sí. Él ha experimentado personalmente el poder de Uzumaki Anamichi. Incluso si sale completamente victorioso, será derrotado por Uzumaki Anamichi, sin mencionar que ahora solo tiene entre un 50% y un 60% de fuerza. Me temo que perderá en una batalla. Pero si este es el caso él no estaría dispuesto a entregarse sin piedad. Por lo tanto, Orochimaru estaba secretamente listo para pelear en este momento. Uzumaki Anamichi miró a Orochimaru, quien tenía una expresión un tanto complicada, pero no tenía prisa por tomar acción, aunque Orochimaru merecía morir, si pudiera crear un valor mayor que su muerte, eso sería mejor, y un valor mayor que su muerte sería ahora hay una. Señor Orochimaru, ¿te vas a rendir o vamos a pelear de nuevo? Uzumaki Anamichi habló lentamente, con los ojos fijos en Orochimaru. Las pupilas doradas de Orochimaru se movieron levemente, no había ninguna posibilidad de ganar en una batalla con Uzumaki Anarau, pero no quería rendirse. Ante las palabras de Uzumaki Anamichi, Orochimaru dijo, parece que estás decidido a matarme. Uzumaki Anamichi negó con la cabeza, ese no es del todo cierto, si tienes algo que me haga sentir más valioso. Orochimaru mostró una pizca de sorpresa, ¿algo más valioso? Uzumaki Anamichi asintió, sí. Orochimaru guardó silencio durante unos segundos y luego dijo pensativamente, ¿tu objetivo es Danzo Shimura y la organización raíz? Uzumaki Anamichi. ¿Cómo se esperaba del Orochimaru? Orochimaru, naturalmente, tiene cierto juicio sobre la situación en la aldea de Konoha. Naruto Namikaze Minato aparentemente ha estado apuntando a la organización raíz recientemente, o Shimura Danzo. Shimura Danzo ha estado en la aldea durante décadas y ha cultivado un poder muy poderoso, como una organización raíz. Directamente bajo su liderazgo. Como alguien que trabajó en estrecha colaboración con Shimura Danzo, entendió claramente las cosas hechas por la organización raíz. Se puede decir que Shimura Danzo y la organización raíz eran el lado oscuro de la aldea, y muchas cosas involucraban los tabúes de Konoha. Durante el período de la tercera generación, su maestro Iruzen Sarutobi en realidad sabía lo que Danzo Shimura y la organización raíz estaban haciendo durante mucho tiempo, sin embargo, su maestro Iruzen Sarutobi pareció simplemente hacer la vista gorda y esperar hasta darse cuenta de que algo podría estar mal. Haga arreglos para que su discípulo ingrese a la organización raíz. Sin embargo, en comparación, prefería cooperar con Danzo Shimura, podía realizar todos los experimentos tabú posibles sin ningún escrúpulo, lo que le abrió completamente la puerta a un mundo nuevo. Hoy en día, la fuerza de Shimura Danzo continúa creciendo en la aldea. La mayor amenaza no es su maestro Iruzen Sarutobi, sino el nuevo Okage Namikaze Minato de cuarta generación. La mayor amenaza para Shimura Danzo si Namikaze Minato quiere hacerse un hueco en la aldea. En opinión de Orochimaru, Uzumaki Anamichi es miembro de Namikaze Minato, por lo que no es difícil de adivinar. Lo que dijo Uzumaki Anamichi es más valioso de lo que debería ser algo para tratar con Shimura Dan, y él tiene tal cosa en su mano. Cosa. En la organización raíz, aunque Orochimaru tiene una relación de cooperación con Shimura Danzo, no deja de tomar precauciones contra Shimura Danzo. De hecho, ha recopilado en secreto una gran cantidad de evidencia negra sobre Shimura Danzo y la organización raíz. Anteriormente había realizado experimentos con Lake Island. Después del incidente en la habitación, le preocupaba que Shimura Danzo lo abandonara, por lo que le dio algunas pistas especialmente a Shimura Danzo. Es por eso que Shimura Danzo organizó el rescate. Al escuchar las palabras de Uzumaki Anamichi, Orochimaru supo que había adivinado correctamente y al mismo tiempo exhaló un suspiro de alivio. Si pudiera escapar sin luchar contra Uzumaki Anamichi, eso naturalmente sería lo mejor. Pronto, Orochimaru hizo una voz ronca. De esta manera, podemos hacer un trato. También tengo mucho tiempo en la organización raíz. Tengo muchos secretos entre Shimura Danzo y la organización raíz. Uzumaki Anamichi, señor Orochimaru, sabes que lo que quieres no es un secreto ordinario. Orochimaru sonrió y dijo, por supuesto, la información que tengo es suficiente para arruinar la reputación de Danzo Shimura en Konoha. Uzumaki Anamichi, ¿en serio? Orochimaru, dado que es una transacción, primero debemos discutir las condiciones. Uzumaki Anamichi, las condiciones son muy simples, puedo dejarte ir. Orochimaru negó con la cabeza. Uzumaki Anamichi, ¿qué, Orochimaru-sama, quieres que te lleve de regreso a Konoha o te mate en el acto? Las pupilas doradas de Orochimaru mostraron un destello de luz fría, pero la luz fría solo pasó rápidamente, luego estiró su larga lengua y se lamió los labios y dijo, tienes esa fuerza, pero necesito agregar una condición. Debes ayudarme a acceder al sello que estableciste antes. Después de escapar de la habitación secreta subterránea, los grilletes y sellos de Orochimaru se levantaron rápidamente, pero los grilletes y sellos del alma del reino del cielo antes de Uzumaki Anamichi no se levantaron. Aunque lo intentó, no pudo hacer nada. Porque ahora solo puede usar toda su fuerza. Debido al 50% al 60% de fuerza, si no levanta el sello y es perseguido por otros, es posible que no pueda resistir, por lo que debe esforzarse por alcanzar esta condición. Uzumaki Anamichi no se sorprendió cuando escuchó las condiciones propuestas por Orochimaru. De hecho, el sello de los grilletes del alma se está debilitando continuamente. Es un sello temporal. Después de 10 días y medio, básicamente estará muy débil. Después de pensarlo, Uzumaki Anadao dijo, Puedo aceptar esta condición, pero debes dar algo de valor suficiente. Orochimaru vaciló y luego dijo, Está bien, primero puedo dejarte ver mi sinceridad. Mientras hablaba, Orochimaru levantó la mano para decodificar el sello y luego la movió hacia el suelo. Arte psíquico. Orochimaru usó una técnica psíquica, y una extraña formación psíquica negra apareció de repente en el centro de su mano. Inmediatamente después, una gran serpiente apareció de la nada frente a Orochimaru. La gran serpiente no era muy grande, solo del grosor del brazo de un adulto, pero todo su cuerpo medía varios metros de largo. Orochimaru luego le hizo una señal al psíquico Orochi. Al momento siguiente, la gran serpiente de repente abrió su boca ensangrentada y luego vio un pergamino escupido lentamente de la boca de la gran serpiente. Capítulo 142 Deja ir a Orochimaru En el momento en que Orochimaru escupió el pergamino por completo, Orochimaru lo agarró. Queda un líquido desconocido en el pergamino. Orochimaru estiró su larga cabeza de serpiente y lamió el pergamino, luego lo arrojó hacia Uzumaki Anamichi e hizo su característica voz ronca. Este pergamino registra información de evidencia sobre Shimura Danzo y la organización raíz, por supuesto. Esto no es todo, solo una parte. Puedes echarle un vistazo primero. Uzumaki Anamichi inmediatamente tomó el pergamino y asintió. Al momento siguiente, abrió el pergamino sin dudarlo y lo leyó rápidamente. Uzumaki Anamichi miró el pergamino y se sorprendió un poco. Aunque solo lo miró brevemente, inmediatamente entendió la información en el pergamino. El pergamino de Orochimaru registró la misión de asesinato privada de la organización raíz. La misión de asesinato no era solo gente del enemigo. País, así como muchas personas de la Tierra del Fuego, e incluso personas de Konoha, como Shimura Danzo, organizaron el asesinato del clan Uchiha. El propósito era para la investigación experimental, a fin de obtener la herencia de sangre del clan Uchiha limitada. Rueda de escritura Ojo. La información registrada en el pergamino es muy detallada, incluido el editor de la tarea específica, el ejecutor de la tarea, la hora y el lugar específicos, etc. Uzumaki Anamichi respiró hondo en secreto. La información de inteligencia proporcionada por Orochimaru todavía era muy valiosa. Aunque no podía usarse como evidencia directa, era completamente posible buscar evidencia a través de la información en el pergamino. Por ejemplo, cierta misión de asesinato. Podría ser encontrado y ejecutado el ejecutor de la misión de asesinato obtiene pruebas de la boca del oponente. Orochimaru no tenía prisa. Si Uzumaki Anamichi realmente quería ayudar a Namikaze Minato a derribar el gran árbol de Shimura Danzo, la información que tenía en la mano aún debería ser de gran valor. Uzumaki Anamichi leyó rápidamente el pergamino proporcionado por Orochimaru. La comisura de la boca de Orochimaru mostró un ligero arco, y luego dijo lentamente. ¿Qué te parece? La información de mi pergamino debería tener lo que quieres, ¿verdad? Uzumaki Anamichi asintió. Sí, de hecho hay lo que quiero. Orochimaru continuó. Todavía tengo mucha información similar en mis manos. Uzumaki Anamichi. Entonces los quiero todos. Las condiciones que acabas de proponer están bien. Puedo ayudarte a quitar el sello de tu cuerpo, pero tengo una condición adicional. Al escuchar esto, Orochimaru frunció levemente el ceño. ¿Condiciones adicionales? Uzumaki Anamichi. Sí, quiero cooperar contigo. Había una pizca de sorpresa en el rostro de Orochimaru. Originalmente pensó que Uzumaki Anamichi podría incumplir su promesa, pero ahora la otra parte dijo que quería cooperar con él, lo cual superó completamente sus expectativas. ¿Cooperar? Las pupilas doradas de Orochimaru parecían pensativas. Uzumaki Anamichi asintió. Siempre que estés de acuerdo, no solo puedo ayudarte a levantar el sello, sino también asegurarme de que abandones el país del fuego de forma segura. Orochimaru no pudo evitar mostrar un rastro de interés en su rostro, Uzumaki Anamichi le hizo esta promesa, lo cual lo sorprendió un poco, al mismo tiempo tenía mucha curiosidad por la cooperación que dijo Uzumaki Anamichi. Después de pensarlo, Orochimaru dijo, estoy muy interesado en su cooperación. Uzumaki Anamichi no tuvo sorpresas. Entonces hablemos de nuestra cooperación. Orochimaru asintió. Posteriormente, Uzumaki Anamichi no dudó y habló en detalle sobre su deseo de cooperar con Orochimaru, en cuanto a los asuntos específicos de cooperación, se consideró un plan de avance para él. El asunto de cooperación de Uzumaki Anamichi es el intercambio de información sobre la organización Akatsuki. Le presentó mucha información sobre Akatsuki a Orochimaru. Antes de eso, había recopilado mucha información sobre la organización Akatsuki y le contó la mayor parte alta información. Y le dio una sugerencia a Orochimaru. Unirse a la organización Akatsuki. Antes de esto, aunque Uzumaki Anamichi había obtenido cierta información sobre la organización Akatsuki, la información en realidad era muy limitada. Aunque como viajero en el tiempo conocía mucha información sobre Akatsuki, todavía faltaban muchos detalles e información específica. Necesitaba es una información más completa, si Orochimaru puede unirse a la organización Akatsuki, sin duda brindará esta posibilidad. Orochimaru estaba un poco sorprendido. No prestó atención a lo que Uzumaki Anamichi dijo sobre la organización Akatsuki, pero esto hizo que se interesara mucho en la organización Akatsuki. ¿Por qué Uzumaki Anamichi le prestó tanta atención a la organización Akatsuki? ¿Esta organización Akatsuki? ¿Tienes algo? ¿Qué es especial? Por supuesto, Uzumaki Anamichi no le dijo a Orochimaru su verdadero propósito, después de todo, este era un secreto que lo involucraba como viajero en el tiempo. Los dos rápidamente llegaron a un consenso sobre la cooperación. Finalmente, Orochimaru volvió a utilizar su técnica psíquica, y esta vez canalizó un total de siete grandes serpientes. Siete grandes serpientes escupen un pergamino una tras otra. Incluyendo el pergamino de la gran serpiente anterior, hay ocho pergaminos en total. Estos ocho pergaminos son la evidencia y la información que Orochimaru ha recopilado sobre Shimura Danzo y la organización raíz a lo largo de los años. Ahora tiene más confianza en Uzumaki Anamichi. Esta confianza proviene principalmente de la cooperación propuesta por Uzumaki Anamichi. Si la otra parte tiene otras ideas obviamente no es necesario proponer ningún asunto de cooperación. Uzumaki Anamichi no rompió su promesa. Después de obtener los ocho pergaminos de Orochimaru, Uzumaki Anamichi levantó el sello de Orochimaru. Se levantó el sello y Orochimaru mostró algo de entusiasmo. Antes, su fuerza era suprimida por el sello de Uzumaki Anabao y solo podía ejercer del 50% al 60% de su fuerza. Pero ahora parece haber recuperado su fuerza, por lo que puede escapar con éxito del fuego. La probabilidad de ingresar al país, naturalmente, ha aumentado enormemente, y ahora tiene una garantía, que es Uzumaki Anamichi, quien ha prometido asegurarse de que abandone el país del fuego. Después de que Uzumaki Anamichi ayudó a Orochimaru a levantar el sello, inmediatamente dijo. Señor Orochimaru, espero que no seamos enemigos la próxima vez que nos encontremos. Orochimaru sacó la lengua y se lamió los labios. Yo también lo espero. Uzumaki Anamichi, por cierto, hay una cosa más que debo recordarte. Si haces un movimiento para destruir Konoha en el futuro, te mataré con mis propias manos. Las pupilas doradas de Orochimaru se movieron levemente. Destruir Konoha es una buena idea. Uzumaki Anamichi negó con la cabeza en secreto. Poco después, Orochimaru se convirtió en una imagen secundaria y se quedó solo. Uzumaki Anamichi y Orochimaru prometieron que ellos y el primer equipo Anbu no volverían a perseguirse. El sello de Orochimaru ahora ha sido levantado y no debería haber problemas para escapar de la tierra del fuego con su fuerza. Al ver a Orochimaru irse, la expresión de Uzumaki Anamichi se complicó un poco. Para ser honesto, lo que hizo Orochimaru fue imperdonable, pero ahora lo dejó ir con sus propias manos. Por supuesto, no se arrepintió y dejó ir a Orochimaru. Sí obtuvo algo más. Valioso. Los ocho pergaminos de Orochimaru fueron suficientes para arruinar la reputación de Dan Shimura. Además, él y Orochimaru establecieron una relación de cooperación, y puede haber más información valiosa en el futuro. Este trato no es un mal trato. Capítulo 143 Este es el equipo de tres personas que fue atacado. Después de dejar ir a Orochimaru, Uzumaki Anamichi no se fue con prisa, sino que sacó los pergaminos de Orochimaru y los leyó con atención. Aunque había consultado el pergaminó antes, solo lo miró brevemente y no lo miró más de cerca. Uzumaki Anamichi miró la información en el pergaminó, sus ojos cambiaban de vez en cuando. Parte de la información en el pergaminó lo hizo sentir impactante. Por ejemplo, uno de los pergaminos registró el experimento secreto prohibido de Orochimaru. Este experimento secreto fue realizado por él. Y Danzo. Zan proporcionó un lugar y sujetos experimentales para ello. Los registros involucran a casi mil experimentadores. La mayoría de ellos murieron en el experimento, y solo un puñado de personas sobrevivieron. Estos sujetos experimentales fueron Shimura Danzo y la organización Raiz. El secreto el saqueo involucró los casos de desapariciones que habían estado ocurriendo en Konoha durante muchos años. Leyó esos pergaminos cuidadosamente uno por uno y pensó para sí mismo. Con estos pergaminos Dao, deberíamos poder eliminar los colmillos venenosos de Shimura Danzo. Aunque Uzumaki Anamichi lamentó haber dejado ir a Orochimaru, esta vez la búsqueda de Orochimaru se consideró un éxito. El propósito más importante de perseguir a Orochimaru era reprimir al grupo Shimura, y ahora obtuvo de Orochimaru algo que puede convertirlo en evidencia de la desgracia de Danzo Shimura. En Konoha. Pronto, Uzumaki Anamichi guardó los ocho pergaminos. Al mismo tiempo, Black Fan había llegado cerca de Uzumaki Anamichi. Anteriormente, Uzumaki Anamichi decidió perseguir a Orochimaru solo. Aunque Black Fan tiene una gran capacidad de seguimiento, su velocidad no tiene ventaja sobre Orochimaru, especialmente en términos de resistencia. Durante su rápida persecución, Black Fan consume mucha energía. Bit, antes de perseguir a Orochimaru solo, dejó que Black Fan descansara y se adaptara, y con su Sharingan activado, ya se había fijado en Orochimaru. Black Fan llegó rápidamente al lado de Uzumaki Anamichi. Uzumaki Anamichi extendió la mano y tocó el diente negro. Black Fan gritó varias veces en la dirección en la que se fue Orochimaru, aparentemente diciéndole a Uzumaki Anamichi que debía seguir en esa dirección. Aunque Uzumaki Anamichi no pudo entender las palabras de Black Fan, adivinó su significado y luego dijo, La situación ha cambiado, regresemos primero. Pronto, Uzumaki Anamichi llevó a Black Fan hacia la dirección de la aldea anterior. En el camino de regreso, la velocidad de una persona y un perro fue mucho más lenta que durante la persecución anterior. No fue hasta dos horas después que Uzumaki Anamichi y Black Fan regresaron a la aldea. Kakashi Ataque está protegiendo a Night Breze, una tarea que le asignó el capitán. Iefen resultó gravemente herido pero aún no estaba muerto. Al ver regresar al capitán Langia, Ataque Kakashi, que estaba sentado con las piernas cruzadas, rápidamente se levantó para saludarlo. Capitán. Uzumaki Anamichi asintió, miró a Iefen, quien le entregó las manos atadas y preguntó, Kakashi, ¿cómo está? Ataque Kakashi dijo, parece que se desmayó. Su herida no debería ser fatal. Uzumaki Anamichi. Bueno, todavía nos es útil, traigámoslo de regreso a Konoha. Luego, Uzumaki Anamichi fue a ver a Hon, quien había sido asesinado por él antes, y rápidamente sacó un pergamino espacial y guardó el cuerpo de Hon. Aunque Hon está muerto, su cuerpo todavía tiene cierto valor informativo. Uzumaki Anamichi planea traer de vuelta a Konoha. Después de manejar el asunto, Uzumaki Anamichi, Ataque Kakashi y Black Fan abandonaron rápidamente la aldea. Los dos y un perro se prepararon para encontrarse con Uchiha Shisui y los demás. En cuanto a dejar ir a Orochimaru, no le dio nada a Ataque Kakashi. Nishi reveló que acaba de decir que no se encontró ningún rastro de Orochimaru aquí, lo que podría considerarse que disipa la idea de Ataque Kakashi de por qué no continuó persiguiendo a Orochimaru. Uzumaki Anamichi y Ataque Kakashi primero regresaron al lugar donde se habían separado de Uchiha Shisui y los demás, y luego se dirigieron en la dirección de su persecución. Uchiha Shisui dejó códigos secretos en el camino. Uzumaki Anamichi y Ataque Kakashi siguieron el código, y los otros dos eran Black Toad, quien estaba muy familiarizado con el aura de su maestro Inuzukaga. Dos personas y un perro se movieron rápida y rápidamente. Al anochecer, Uzumaki Anamichi y Ataque Kakashi finalmente alcanzaron a Uchiha Shisui, Inuzukaga y Aburameshi en el valle de un río. Sin embargo, cuando conocieron a Uchiha Shisui y los demás, Aburameshi Pei e Inuzukaga resultaron heridos, y la lesión de Inuzukaga parecía un poco grave. Black Fan inmediatamente corrió hacia su maestro Inuzukaga, emitiendo un gemido con su boca, como si estuviera muy preocupado. Inuzukaga extendió la mano para tocar a su perro y le dijo con una sonrisa, No te preocupes, estoy bien. Aburameshi Pei e Inuzukaga no se sorprendieron por la llegada del Capitán Langia y Ataque Kakashi, porque justo ahora Uchiha Shisui les había recordado la llegada del Capitán y Ataque Kakashi, y los dos también dieron un suspiro de alivio. Al ver a Uzumaki Anamichi, Uchiha Shisui se levantó inmediatamente y dijo, Capitán. Uzumaki Anamichi respondió y miró a Uchiha Shisui y los demás. Oye, Zipei, ¿cómo están tus heridas? Respecto a la situación de Uchiha Shisui y los otros tres, Uzumaki Anamichi se enteró de cierta información en el camino a reunirse. La información vino de su clon de sombra. Previamente había arreglado que un clon de sombra siguiera a Uchiha Shisui y los otros tres, allí mismo. Hace aproximadamente una hora, de repente recibió información sobre su clon de sombra, lo que significaba que su clon de sombra había desaparecido. Según la información obtenida por el clon de la sombra, Uchiha Shisui, Inuzukaga y Aburameshi no fueron atacados por ninjas desconocidos, su clon de la sombra desapareció durante la batalla e inmediatamente aceleró. Durante el ataque, tanto Inuzukaga como Aburameshi resultaron heridos, si Uchiha Shisui no hubiera estado allí, habrían sido atacados y asesinados. Uchiha Shisui finalmente derrotó al atacante con la ayuda de su poderoso manje Kim Sharingan. Posteriormente, los tres se detuvieron a descansar en este valle. Aburameshi-ping. Capitán, estoy bien, pero su lesión es un poco grave. Inuzuka dijo rápidamente. No tengo nada serio que hacer. Uzumaki Anamichi negó con la cabeza. No seas valiente. Mientras hablaba, se acercó a Inuzukaga y observó sus heridas. Aunque no domina el ninjutsu médico, no es del todo ignorante. La lesión de Inuzukaga es realmente grave, aunque se desconoce, todavía existe un cierto peligro si no se trata a tiempo. Más tarde, Uzumaki Anamichi le preguntó a Uchiha Shisui sobre las circunstancias específicas del ataque, aunque conocía cierta información a través del clon de la sombra, el clon de la sombra fue derrotado durante la batalla y se desconoce la información posterior. Uchiha Shisui no dudó e inmediatamente informó cuidadosamente a Uzumaki Anamichi de lo que había sucedido antes. Uzumaki Anamichi, ¿puedes confirmar las identidades de esos atacantes? Uchiha Shisui negó con la cabeza. Todos llevan máscaras y no pueden ser identificados. Uzumaki Anamichi asintió, pero tenía una suposición en mente. Si adivinaba correctamente, probablemente era alguien de la organización Raiz. Capítulo 144 Asedio y Matanza Uchiha Shisui dijo pensativamente, Capitán, parece que estamos siendo un objetivo. Uzumaki Anamichi asintió, quizás. Aburame Zipei, Capitán, ¿qué debemos hacer a continuación? Uzumaki Anamichi dijo pensativamente, Primero abandonemos la caza de Orochimaru. Ambos están heridos. Ambos somos atacados por ninjas desconocidos. Es probable que la otra parte lance acciones desfavorables contra nosotros nuevamente. Regresaremos a Konoha temporalmente. Antes de eso, Uzumaki Anamichi le había contado a Uchiha Shisui sobre el ataque a Kakashi Ataque. Por supuesto, no reveló el asunto de que dejó ir a Orochimaru. En este momento, Inuzuka y Aburame Zipei resultaron heridos. Además, hubo un ataque ninja desconocido. Por lo que aprovechó la oportunidad para regresar a Konoha. Naturalmente, Uchiha Shisui y los demás no se opusieron. Inuzuka Ga y Aburame Zipei resultaron heridos y necesitaban tratamiento. Obviamente era imprudente seguir persiguiendo a Orochimaru. También había ninjas desconocidos mirándolos. Sin embargo, algunas personas no tenían prisa por partir, sino que primero descansaron un poco. Uchiha Shisui, Aburame Zipei e Inuzuka Ga acababan de experimentar una batalla y acababan de llegar al valle del río. Uzumaki Anamichi ayudó a Inuzuka Ga a lidiar simplemente con algunas lesiones y, aunque no dominaba el ninjutsu médico, aprendió algo de ninjutsu médico con la ayuda del sistema de investigación y desarrollo. Uchiha Shisui, Ataque Kakashi y otros se sorprendieron un poco, no esperaban que su capitán también estudiara ninjutsu médico. Media hora después, varias personas terminaron su descanso. Uzumaki Anamichi, está bien, volvamos a Konoha ahora. Uchiha Shisui y Ataque Kakashi asintieron. Pronto, Uzumaki Anamichi y su grupo abandonaron el valle del río y regresaron a Konoha. La velocidad de las pocas personas era mucho más lenta que cuando perseguían a Orochimaru. Después de todo, la persecución anterior era para ganar tiempo. Ahora no hay necesidad de regresar corriendo a Konoha. Además, las pocas personas fueron muy cautelosas durante la marcha porque fueron atacados por ninjas desconocidos, por lo que deben estar en guardia. Antes de que se dieran cuenta, el grupo de personas había estado marchando durante más de una hora. Cae la noche. Sin embargo, la noche no es obstáculo para algunas personas. Por la noche, Uzumaki Anamichi y Uchiha Shisui continuaron avanzando. El grupo de personas salió de Konoha por la mañana para iniciar la misión de perseguir a Orochimaru, ya habían pasado más de 10 horas y varios de ellos estaban algo cansados. Sin embargo, el estado mental de Uzumaki Anamichi no es malo. Aunque también ha experimentado batallas, puede terminar la batalla fácilmente con su fuerza. Obviamente no es tan fácil para Ataque Kakashi, Uchiha Shisui y otros, especialmente Inuzuka Gai Abura Female Zipin. Se dice que experimentó una gran guerra. Después de marchar durante varias horas, Uzumaki Anamichi se detuvo repentinamente. Uchiha Shisui y Ataque Kakashi, que seguían a Uzumaki Anamichi, se detuvieron inmediatamente. Cada uno de ellos era responsable de una persona herida. Entre ellos, Uchiha Shisui era responsable de Inuzuka Gai y Ataque Kakashi era responsable de Aburame Shiei. Además, está Black Fam, que sigue de cerca a su maestro Inuzuka Gai. La expresión de Ataque Kakashi cambió ligeramente. Capitán, ¿qué pasa? Uzumaki Anamichi, presta atención, el área que tienes delante parece un poco anormal. Uchiha Shisui dijo inmediatamente. Capitán, déjeme usar el Sharingan para echar un vistazo. Uzumaki Anamichi asintió. Está bien. Frente a los miembros del equipo, Uzumaki Anamichi no expuso el Sharingan, fue bastante cauteloso con el Sharingan y podría considerarse como una carta de triunfo que ocultó deliberadamente. No quería quedárselo fácilmente, ni siquiera frente a los miembros del primer equipo Anbu. Sharingan, abre. Uchiha Shisui no dudó e inmediatamente abrió el ojo Sharingan limitado en sangre del clan Uchiha. Sus pupilas negras inmediatamente se volvieron rojo sangre y, al mismo tiempo, tres Magatamas negros emergieron de las pupilas rojo sangre. Eran exactamente tres Magatamas Sharingan. Inmediatamente después, Uchiha Shisui, quien abrió su Sharingan, miró hacia el área que tenía delante. Capitán, tenga cuidado, hay una emboscada. Tan pronto como Uchiha Shisui abrió el Bloodsword Sharingan para observar, inmediatamente encontró una docena de figuras que venían hacia ellos a gran velocidad, y las primeras entre ellas ya estaban frente a ellos. Cuando Uchiha Shisui se lo recordó, docenas de shurikens volaron desde el área frente a Uzumaki Anamichi y otros, y dispararon hacia el área donde estaban Uzumaki Anamichi y otros. Jutsu de tierra. Pared de flujo de tierra. Uzumaki Anamichi ya era consciente de la amenaza que se avecinaba. Cuando las docenas de shurikens volaron hacia él, rápidamente formó sellos con sus manos y realizó una técnica de defensa de Jutsu de tierra. Al momento siguiente, el suelo en el área frente a Uzumaki Anamichi sobresalió repentinamente, y luego de repente se formó un muro de piedra, que era el muro de flujo de tierra del ninjutsu de tierra. El muro de flujo de tierra protegió a todos los Uzumaki Anadao y a otros detrás de él. Docenas de shurikens salieron disparados, golpeando uno tras otro la pared de corriente de tierra formada repentinamente. Los Dorikbei resistieron con éxito esos shurikens. Sin embargo, aunque esos shurikens estaban bloqueados, la mayoría de ellos todavía llevaban hechizos detonantes. Auge, auge, auge. El rugido del talismán detonante explotó casi instantáneamente. El poder de explosión de docenas de talismanes detonantes fue bastante fuerte y rápidamente derrotó el muro de flujo de tierra hecho por Uzumaki Anamichi. Sin embargo, Uzumaki Anamichi, Uchiha Shisui y otros se retiraron. Varias personas no se vieron afectadas por la explosión del talismán detonante y ya habían salido del alcance de la explosión. La explosión se disitó. Una tras otra, pronto aparecieron figuras en el área frente a Uzumaki Anadao y los demás, y los rodearon. Uzumaki Anamichi miró a la gente que venía, sus ojos movieron levemente, había bastantes personas rodeándolos, más de 20 personas. Uchiha Shisui y Atake Kakashi miraron solemnemente. Ahora hay más de 20 personas y su fuerza no es simple, especialmente Uchiha Shisui, y Nozu Kagai Aburameshi, porque a esas figuras, vi algunas figuras familiares, que fueron las personas que atacaron a los 3, esas personas no eran débiles, y se sumaron más de 10 personas, por lo que su situación era muy mala. Al momento siguiente, Uchiha Shisui inmediatamente le recordó al Capitán Langia. Capitán, algunas de estas personas son las que me atacaron a mí, a él y a Zipin antes. No fue una gran sorpresa para Uzumaki Anamichi, al mirar a estas personas que unificaron su énfasis y máscaras, ya había hecho algunas conjeturas. Él asintió con la cabeza. La persona que viene aquí no es maliciosa, así que prepárate para una pelea. Tu y Kakashi son los principales responsables de la seguridad de Zipin. Encuentra oportunidades para escapar tanto como sea posible y entregámelas. De frente. Frente a más de 20 ninjas, aunque Uzumaki Anamichi no está demasiado débil, actualmente hay dos heridos en el equipo. Inuzukaga y Aburameshipei. Afortunadamente, Aburameshipei solo tiene una lesión menor, pero la lesión de Inuzukaga es un poco grave. Aunque no es fatal, no es apto para pelear. Ahora su plan es simple. Viene a luchar contra la fuerza principal que bloquea al oponente. Uchiha Shisui y Atake Kakashi intentan encontrar oportunidades para irse. Capítulo 145 Un hombre está a cargo. Después de escuchar la decisión del Capitán Langia, Uchiha Shisui y Atake Kakashi no respondieron de inmediato, sino que dudaron mucho. Aunque sabían que el Capitán Langia era muy fuerte, la decisión del Capitán Langia sin duda lo haría. Él mismo estaba en peligro de vida o muerte, y el oponente eran más de 20 ninjas poderosos, si hubieran escapado, sin duda se habrían rendido con su Capitán Langia. Ha pasado casi medio año desde que los dos se unieron al primer equipo de Ambu. Durante estos seis meses, todavía reconocían mucho a su Capitán Langia. Ya fuera en actividades diarias de formación de equipos o entrenamiento colectivo, habían desarrollado una profunda amistad entre los primer equipo Ambu. Fetters, especialmente su Capitán Langia, ahora les piden que entreguen a su Capitán, lo cual les resulta difícil de hacer. Uzumaki Anamichi miró a Uchiha Shisui y a Take Kakashi, adivinando lo que estaban pensando, e inmediatamente dijo, No te preocupes, todavía tengo cierta capacidad para protegerme. Si estás aquí, estaremos un poco obstaculizados. Uchiha Shisui, Capitán. Antes de que Uchiha Shisui pudiera terminar de hablar, Uzumaki Anamichi interrumpió directamente. Esto es una orden. Su tono de repente se volvió duro. Uchiha Shisui quedó atónito. Entiendo, Capitán. Mientras Uzumaki Anamichi hablaba con Uchiha Shisui y otros, más de 20 ninjas enemigos ya habían formado un círculo en forma de abanico para los tres. Al ver esto, Uzumaki Anamichi dijo inmediatamente. Actúa, retrocede en esa dirección. Ataque Kakashi, Uchiha Shisui y los demás no dudaron e inmediatamente se dirigieron hacia la dirección determinada por Uzumaki Anamichi. La dirección en la que huyeron las pocas personas era un área que los ninjas enemigos aún no habían rodeado. Cuando los ninjas enemigos vieron las acciones de Uchiha Shisui y Ataque Kakashi, algunos de ellos inmediatamente aceleraron y los interceptaron en dirección a ellos. Sin embargo, mientras aceleraban, ya había más de una docena de figuras alrededor de Uzumaki Anamichi. El arte de múltiples clones de sombras. Uzumaki Anamichi utilizó directamente la técnica de clones de sombras múltiples. Esta técnica puede crear múltiples clones físicos y heredar el poder de combate del cuerpo original hasta cierto punto. Además, el control de Uzumaki Anamichi sobre múltiples clones de sombras ha excedido el nivel ordinario. Controla cada clon de sombra. La cantidad de chakra en el cuerpo no significa que el chakra en el cuerpo se distribuya equitativamente entre cada clon de sombra. Hasta cierto punto, Uzumaki Anamichi puede controlar libremente el nivel de chakra de cada clon de sombra. Cuanto mayor sea la cantidad de chakra, más fuerte será naturalmente el poder de combate del clon de sombra y mayor será la duración. El nivel está determinado por el chakra dado por el cuerpo principal. En la actualidad, Uzumaki Anamichi ha distribuido casi el 40% del chakra de su cuerpo a los clones de sombra, mientras que su cuerpo principal retiene el 60% del chakra, aunque los clones de sombra solo comparten el 40% de su chakra por igual, el 40% de su el chakra en su cuerpo todavía es del 40%. La cantidad de chakra en el cuerpo de Chen no es débil. Después de todo, el nivel de chakra en su cuerpo está mucho más allá del de la gente común. La cantidad de chakra en su cuerpo ahora no es más débil que el de las bestias con cola. Incluso si es solo el 40%, el poder de combate de cada clon de sombra es casi normal. Nivel Honin. Uzumaki Anamichi actualmente está usando múltiples clones de sombras para garantizar que Uchiha Shizui, Ataque Kakashi y otros puedan retirarse mejor. Hay hasta 20 ninjas enemigos y, según la información obtenida de Uchiha Shizui, esos ataques su fuerza ninja no es débil. La mayoría de ellos tienen capacidades de combate de nivel Honin y muchos de ellos cooperan muy bien. Después de que aparecieron más de una docena de clones de sombras, inmediatamente se dividieron en dos grupos y corrieron hacia el enemigo que intentó interceptar a Uchiha Shizui y Ataque Kakashi. Auge, auge. La batalla entre los dos bandos estalló casi instantáneamente. Los clones de sombras de Uzumaki Anadao no solo existen físicamente, sino que también pueden usar la mayor parte del ninjutsu que el cuerpo principal puede usar. En términos de ninjutsu, Uzumaki Wadashi, que tiene un sistema de investigación y desarrollo, puede ser considerado un maestro del ninjutsu. Además, los clones de las sombras de Uzumaki Anadao no están separados, también tienen una cooperación muy tácita entre sí, y la cooperación tácita entre los clones de las sombras supera incluso con creces la de los ninjas que han entrenado juntos durante mucho tiempo, porque todos provienen del misma ontología. Durante un tiempo, la mayoría de los ninjas enemigos que intentaron detener a Uchiha Shizui, Ataque Kakashi y otros fueron bloqueados por el clon de sombra de Uzumaki Anamichi. Por supuesto, también hubo varios ninjas enemigos que pasaron por alto el clon de sombra de Uzumaki Anamichi y quisieron perseguir a Uchiha Shizui y Ataque Kakashi. Sin embargo, justo cuando aceleraron su persecución, una figura apareció en el área frente a ellos. Esa figura no era otra que Uzumaki Anamichi. No es un clon de sombra. Más bien, es la esencia del arreglo floral Uzumaki. Uzumaki Anamichi todavía esperaba bloquear lo más posible a los ninjas enemigos que perseguían a Uchiha Shizui y Ataque Kakashi. Después de darse cuenta de que los ninjas enemigos estaban evitando sus clones de sombra, inmediatamente usó la técnica de teletransportación para bloquearlos frente a ellos. El parpadeante Uzumaki Anamichi se fijó en dos de los ninjas enemigos, completó el sello a gran velocidad y luego lanzó un ataque contra los dos ninjas. Arte escalera de incendios o bola de fuego. Uzumaki Anamichi abrió la boca y escupió, una llama furiosa rugió casi instantáneamente y una enorme bola de fuego estalló hacia los dos ninjas objetivo. Ante el ataque de fuego de Uzumaki Anamichi, los dos ninjas mostraron miedo e inmediatamente se detuvieron y se defendieron. Las llamas se disipan. Los dos ninjas pudieron resistir la técnica de liberación de fuego de Uzumaki Anamichi, y uno de ellos usó la técnica de liberación de agua para consumir directamente la técnica de bola de fuego de Uzumaki Anamichi. Cuando Uzumaki Anamichi vio esto, no se sorprendió. Ninguno de los ninjas enemigos era ninja medio o inferior. Todos tenían algo de fuerza. Sería difícil derrotarlos con una poderosa técnica de bola de fuego, pero su propósito se había cumplido, y impidió que los dos ninjas enemigos persiguieran a Uchiha Shisui y Ataque Kakashi. Sin embargo, otros dos ninjas enemigos persiguieron a Uchiha Shisui y Ataque Kakashi. Uzumaki Anamichi no lo detuvo. Después de todo, había muchas personas en el otro lado, y es posible que no pueda detenerlos a todos. Con la fuerza de Ataque Kakashi, Uchiha Shisui y Black Fam, deberían poder lidiar. Con los dos ninjas enemigos que lo persiguen, lo siguiente que debe hacer es bloquear a los ninjas enemigos restantes tanto como sea posible. La mayoría de los ninjas enemigos restantes fueron retenidos por el clon de sombra de Uzumaki Anamichi, pero había casi una docena de ninjas que querían atacar el verdadero cuerpo de Uzumaki Anamichi. Esos ninjas también lanzaron un ataque contra el cuerpo de Uzumaki Anamichi casi de inmediato. Uno tras otro, el ninja o las herramientas ninja pisaron el arreglo floral en forma de remolino y lo bombardearon. Auge, auge. Los ataques conjuntos de los ninjas enemigos no fueron caóticos, sino ordenados, era obvio que habían cooperado antes. El poderoso ataque se tragó a Uzumaki Anamichi casi al instante. Capítulo 146 Nadie puede detenerme. Dos en uno. El poder de ataque combinado de esos ninjas todavía era muy poderoso. El área atacada casi instantáneamente escuchó rugidos, llamas, truenos y relámpagos, palas de viento, etc., entrelazadas, y olas de violentas fluctuaciones de chakras se extendieron salvajemente como olas del océano. Al mismo tiempo, el suelo en la zona atacada casi tembló. Esto muestra el poder de su ataque combinado. Sin embargo, los diversos ataques se dispersaron rápidamente. Los ojos de esos ninjas estaban casi todos fijos en el área central que estaba siendo atacada, pero todos se sorprendieron rápidamente porque no vieron el objetivo del ataque. Uzumaki Anamichi. El arreglo floral de Uzumaki pareció desaparecer de la nada. Cuidadoso. De repente, un ninja enemigo habló para advertirle, porque vio aparecer repentinamente una figura detrás de un compañero, y esa figura no era otro que el objetivo de su ataque conjunto. Esa figura era de hecho Uzumaki Anamichi. Uzumaki Anamichi se enfrentaba a numerosos ataques ninja en este momento. Primero utilizó un jutsu de tierra para escapar bajo tierra. El suelo le ayudó a resistir los ataques combinados de esos ninjas por primera vez, y luego esperó una oportunidad para fijar el objetivo y lanzar un ataque. En este momento, frente a los muchos ninjas del oponente, Uzumaki Anamichi no era débil. Sus clones de sombra aún podían desempeñar un papel considerable para contenerlos. Su siguiente plan de batalla era reducir la fuerza del oponente tanto como fuera posible durante el período de restricción por parte del oponente. Clones de sombras. Uzumaki Anamichi esquivó detrás del ninja objetivo e inmediatamente atacó al ninja. Una luz deslumbrante de un relámpago surgió de su mano derecha. Un arco azul brilló. Jutsu de trueno. Cuchillo de llamas. Uzumaki Anamichi lanzó un movimiento asesino a corta distancia muy poderoso. Esta técnica es en realidad un ataque formado mediante el uso de dos tipos de Jutsus. Tiene el efecto de Jutsu de trueno y el efecto especial del Jutsu de fuego. Es una técnica desarrollada por su investigación de ninjutsu. Y sistema de desarrollo. Utiliza ninjutsu para atacar, pero el ataque alta técnica es en el rango cuerpo a cuerpo y el poder se concentra en la palma de su mano. La llamada espada de fuego es en realidad su espada de mano. Aunque el ninja enemigo se dio cuenta de inmediato de la crisis, su velocidad de reacción fue obviamente un poco más lenta que la de Uzumaki Anamichi. En un instante, la espada de Uzumaki Anamichi penetró directamente la armadura del ninja. Inmediatamente después, la palma con los efectos de ataque del trueno y el fuego golpeó el cuerpo del ninja, penetrando directamente desde la espalda hasta el pecho. Posición fatal del corazón. El ninja miró el cuchillo de mano perforado frente a él, con un rastro de desesperación en sus ojos. No esperaba enfrentar la muerte cuando comenzó a pelear. Estaba desesperado y no estaba dispuesto, pero sabía que estoy. Me temo que es inútil. La parte que recibió fue su corazón. Los ninjas de los alrededores vieron a sus compañeros ser golpeados fatalmente por Uzumaki Anamichi, y cada uno de ellos parecía horrorizado. Originalmente, en su opinión, esta batalla debería ser muy fácil, pero tenían una ventaja abrumadora en términos de personal. Y lo más importante, las personas involucradas en esta operación son el poder de combate central de la organización RAID. Básicamente, tienen un nivel de poder de combate comparable al nivel de Hounin, y hay varios Hounin de nivel élite. Tal fuerza puede resolver el problema en cuestión. Debería ser fácil. Para las personas, pero ahora son sus compañeros de equipo los que son asesinados primero por Uzumaki Anamichi, lo que supera con creces sus expectativas. Sin embargo, esos ninjas no dudaron, se fijaron en Uzumaki Anadao e inmediatamente lanzaron un asedio contra Uzumaki Anagachi. El ninja más cercano a Uzumaki Anamichi inmediatamente desenvainó su espada ninja y luego atacó a Uzumaki Anamichi a una velocidad extremadamente rápida. Uzumaki Anamichi ya había anticipado el ataque con espada ninja del oponente. Con una esquiva, esquivó fácilmente el ataque del ninja. Al momento siguiente, Uzumaki Anamichi inmediatamente lanzó un contraataque contra el ninja y levantó su mano izquierda para señalar al ninja. El dedo de Uzumaki Anamichi de repente estalló con un chorro de agua. Este chorro de agua no era un chorro de agua ordinario, sino un ataque especial combinado con energía de chakra de alta densidad. Parecía ser solo una columna de agua muy pequeña, pero su poder todavía era extremadamente poderoso. El ninja pareció darse cuenta de Mimi de inmediato, y la espada ninja en su mano se usó inmediatamente para bloquear el arma del dedo de Uzumaki Anamichi. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue que su espada ninja se rompió al tocar la columna de agua. Al momento siguiente, la columna de agua que rompió la espada del ninja todavía era fuerte y luego golpeó directamente la cabeza del ninja. La columna de agua penetró directamente en la cabeza del ninja. La expresión del ninja se congeló, no esperaba que el aparentemente simple ataque con el dedo del oponente en realidad rompiera su espada ninja y lo matara directamente. Mientras agonizaba, su corazón se llenó de desesperación. Pronto, el ninja cayó. En solo unas pocas respiraciones, Uzumaki Anamichi mató a dos miembros del equipo. Los otros ninjas que asediaron a Uzumaki Anamichi estaban todos horrorizados. Debes saber que esta operación fue realizada por las élites de la organización RAID. Aunque algunos de ellos todavía eran Chunin, básicamente ya poseían una fuerza comparable a la de un Honin, la persona frente a ellos mató a dos compañeros de equipo con solo unos pocos movimientos. Por un momento, no solo le tuvieron miedo a Uzumaki Anamichi, se podría decir que estaban en shock por el fondo de sus corazones. Uzumaki Anamichi mató a dos ninjas enemigos. Aunque parecía fácil, los dos ataques que acaba de usar no eran ataques ordinarios. Ambos eran poderosos movimientos asesinos. El propósito de usar sus movimientos asesinos directamente también era muy simple. Por un lado, quería para hacer que el oponente reduzca su número lo más rápido posible. Al enfrentarse a tantos ninjas, en realidad estaba un poco estresado. Un ninja enemigo menos naturalmente pondría menos presión sobre él. Por otro lado, usó métodos fuertes para intimidar al enemigo restante. Ninjas. Haciéndoles darse cuenta de que podrían ser los próximos en caer, dándoles miedo. Sin embargo, aunque esos ninjas mostraron cautelosos, no atacaron a Uzumaki Anamichi. Mientras tanto, uno de los corpulentos ninjas golpeó el suelo con las manos. Al momento siguiente, el suelo a los pies de Uzumaki Anamichi se convirtió en un atolladero. Al mismo tiempo, varios flujos de lodo salieron del atolladero y se precipitaron hacia el remolino. Las piernas de Uzumaki Anamichi casi quedaron atrapadas en el atolladero, pero no entró en pánico en absoluto, levantó la mano para descifrar el sello y de repente juntó las manos. Escapar de la tierra, el arte del gran pantano. Uzumaki Anamichi lanzó directamente un movimiento de jutsu de tierra, y el atolladero que originalmente estaba dentro de un radio de varios metros se extendió rápidamente hacia afuera, 10 metros, 15 metros, 20 metros. El atolladero se expandió muy rápidamente y pronto se extendió casi 100 metros en todas direcciones. Casi la mitad de los ninjas que rodeaban a Uzumaki Anamichi quedaron atrapados en el atolladero, pero algunos otros ninjas con reacciones rápidas salieron rápidamente del atolladero. En cuanto al flujo de lodo que corrió hacia Uzumaki Anamichi, fue controlado a la inversa por Uzumaki Anamichi y cargó hacia el corpulento ninja no muy lejos que acababa de lanzar el jutsu de tierra. La expresión del corpulento ninja cambió drásticamente, no esperaba que la otra parte usara su ninjutsu. Cuando Uzumaki Anamichi se estaba preparando para atacar de nuevo, más de una docena de kunai dispararon hacia él desde el aire, y todos estos kunai estaban equipados con talismanes detonantes. Frente al kunai entrante, Uzumaki Anamichi abandonó el ataque y de repente presionó el atolladero de abajo con ambas manos, y luego, un flujo de lodo emergió fuera de su cuerpo. Esos flujos de lodo formaron inmediatamente una defensa hemisférica alrededor de Uzumaki Anamichi. Al mismo tiempo, la docena de kunai salieron disparados. El talismán detonante del kunai también explotó. Auge, auge, auge. El poder de más de una docena de símbolos detonantes que explotan al mismo tiempo sigue siendo bastante fuerte. La violenta explosión envolvió casi instantáneamente toda el área con un radio de más de 10 metros. Pronto, las llamas de la explosión se disiparon. Todavía existía un flujo de lodo hemisférico en el área central de la explosión, obviamente el poder explosivo de esos símbolos detonantes no fue suficiente para romper su defensa. El flujo de lodo se dispersó. La figura de Uzumaki Anamichi reapareció. El poder defensivo que usó hace un momento sigue siendo muy poderoso. Aunque este jutsu no es un ninjutsu especial, la defensa del flujo de lodo está determinada por su chakra. Siempre que se inyecte suficiente chakra poderoso, incluso un ninjutsu de niveles se tendrá una oportunidad de resistirlo. Sin embargo, tan pronto como apareció su figura, varios ninjas lo atacaron nuevamente. Pero lo sorprendente es que Uzumaki Anamichi no se resistió en absoluto. Los ataques de varios ninjas golpearon directamente a Uzumaki Anamichi. Cuando los ninjas vieron esto, no pudieron evitar sentirse felices, pero pronto se sintieron decepcionados porque el Uzumaki Wada que golpearon se convirtió en un flujo de lodo y colapsó. Obviamente, esa no es la verdadera forma de Uzumaki Anamichi. Cuando el clon se convirtió en una corriente de barro y desapareció, una mano apareció de repente a los pies del corpulento ninja que no estaba lejos de Uzumaki Anamichi. El corpulento ninja acababa de resistir el ataque del flujo de lodo controlado por Uzumaki Anamichi, y su atención también se centró en el clon de Uzumaki Anamichi, obviamente tardó un poco en reaccionar a la mano que apareció de repente bajo sus pies. La mano debajo del flujo de lodo agarró directamente el pie derecho del corpulento ninja. Aunque el corpulento ninja era consciente de la crisis que surgía bajo sus pies, quería resistir, pero el poder de esa mano era demasiado fuerte y fue tomado por sorpresa, todo su cuerpo fue arrastrado directamente hacia el flujo de barro de abajo. Quien tomó medidas no fue otro que Uzumaki Anamichi. Usando el jutsu del gran pantano, esta tierra pantalosa Uzumaki Anamichi puede escapar rápidamente. Justo después de ser atacado, deliberadamente hizo un clon falso para atraer la atención de los ninjas, mientras que dentro de su cuerpo escapó debajo del corpulento ninja, y luego atacó. Inesperadamente. Bajo el corpulento ninja, Uzumaki Anamichi también preparó una trampa de ninjutsu. Cuando el corpulento ninja fue arrastrado por la fuerza hacia el flujo de lodo de abajo, el ataque de la trampa se dirigió inmediatamente al corpulento ninja, y docenas de estocadas golpearon al corpulento ninja en el flujo de lodo. El corpulento ninja resistió de mala gana, pero solo bloqueó parte de las estocadas, otras estocadas rápidamente penetraron su cuerpo, Una, dos, tres pronto, el corpulento ninja dejó de resistirse, porque había sido golpeado por más de una docena de estocadas, algunas de las cuales penetraron directamente su cuerpo. Uzumaki Anamichi apareció debajo del corpulento ninja y lo golpeó de repente. El cuerpo del corpulento ninja fue golpeado y voló hacia el flujo de lodo. Inmediatamente después, el corpulento ninja salió volando del flujo de lodo bajo el impacto del puño de Uzumaki Anamichi, alcanzó el aire y luego cayó nuevamente. En este momento, se ha convertido en un cadáver. Los ninjas circundantes vieron el cuerpo del corpulento ninja siendo golpeado por más de una docena de estocadas, y sus ojos mostraron miedo. En un abrir y cerrar de ojos, otro de los miembros de su equipo fue asesinado por Uzumaki Anamichi. Tres ninjas murieron seguidos, lo que sin darse cuenta arrojó una capa extra de sombra sobre ellos. ¿De qué tienes miedo? Después de todo, él es solo una persona que lanza un ataque conjunto. Justo cuando todos tenían miedo, un ninja que llevaba una máscara de rayas negras soltó un refresco e inmediatamente lanzó un ataque contra Uzumaki Anamichi. ¿Jutsu de agua? Corriente subterránea. Se completó el sello ninjutsu de la máscara de rayas negras, e inmediatamente apareció una gran cantidad de agua a su alrededor y se extendió rápidamente a los alrededores. Al momento siguiente, el flujo de lodo en el área cercana a él fue arrastrado directamente por el flujo de agua. ¿Jutsu de agua? Bala de dragón de agua. Al mismo tiempo, los otros dos ninjas que dominaban el jutsu de agua lanzaron el ninjutsu de agua y vieron dos bombas de agua formadas como comunicación, y luego rugieron hacia el área donde estaba el camino mutuo del remolino. Pen. El ataque lanzado por las dos bombas de dragón de agua todavía era muy turbulento y poderoso, y esparcieron el flujo de lodo alrededor de Uzumaki Anamichi. Sin embargo, Uzumaki Anamichi no resultó herido, utilizó una técnica de prisión de agua para envolverse y resistió con éxito los ataques de dos balas de dragón de agua. Los ojos de Uzumaki Anamichi estaban fijos en el ninja de la máscara de rayas negras. Por sus acciones en este momento, no era difícil decir que la otra persona debería ser un comandante. Por lo tanto, su próximo objetivo era el ninja enmascarado de rayas negras. Como dice el refrán, captura al ladrón primero, captura al rey primero. Si puedes matar al ninja con máscara de rayas negras, podrás atacar mejor al ninja enemigo. Uzumaki Anamichi levantó la mano para agarrar algunos kunai. Al momento siguiente, arrojó varios kunai en su mano, y el objetivo no era otro que el ninja con la máscara de rayas negras. El ninja de máscara negra experimentado no dudó al enfrentar el ataque de kunai de Uzumaki Anamichi, brilló rápidamente y luego resistió con éxito esos kunai. Sin embargo, justo cuando pensaba que había escapado del ataque de los kunai, esos kunai de repente estallaron en truenos y relámpagos, y estalló una tormenta casi instantáneamente. Truenos y relámpagos envolvieron el área circundante con un radio de más de 10 metros. Esos kunai no son kunai ordinarios, sino kunai especiales a los que Uzumaki Anadao les ha dado el jutsu de trueno de antemano, y pueden lanzar ataques de truenos y relámpagos bastante poderosos. Ninja con máscara de rayas negras envuelta en truenos y relámpagos. Cuando los truenos y relámpagos se disiparon, emergió la figura del ninja enmascarado de rayas negras. No resultó herido en este momento. Usó ninjutsu defensivo para resistir con éxito esos ataques relámpago. Como hounin de nivel élite, todavía tenía algo de fuerza. Uzumaki Anamichi no se sorprendió. Como comandante, la fuerza del oponente no debería ser débil. Aunque el poder de los truenos y relámpagos explotados por el jutsu de trueno en este momento era bastante bueno, aún podría ser difícil derrotar al oponente directamente. Justo cuando Uzumaki Anamichi estaba a punto de atacar nuevamente, muchos ninjas enemigos lo rodearon y lo atacaron uno tras otro. Ante el fuerte asedio de muchos ninjas, tuvo que abandonar el ataque y en su lugar lidiar con los ataques de esos ninjas. Los ataques de esos ninjas no eran débiles. Si no se manejan adecuadamente, podrían representar una cierta amenaza para él. También es el caso cuando te enfrentas a muchos ninjas al mismo tiempo. El problema del oponente. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 147 La primera forma de Susanoo 2 en 1 Auge, auge, auge. Una violenta explosión estalló casi instantáneamente, debido al ataque a esos ninjas contra Uzumaki Anadao, y Uzumaki Anadao fue tragado casi instantáneamente por esos ataques. Pronto, la figura de Uzumaki Anamichi apareció de nuevo. Aunque los ataques de esos ninjas fueron poderosos, no rompieron la defensa de Uzumaki Anamichi. Después de desactivar los ataques de esos ninjas, Uzumaki Anamichi usó una técnica de teletransportación y esquivó directamente hacia el ninja enmascarado de rayas negras. Cuando reapareció, Uzumaki Anamichi ya había aparecido junto al ninja enmascarado de rayas negras, e inmediatamente lanzó un ataque contra el ninja enmascarado de rayas negras. Jutsu del viento tajo del dragón ascendente. Uzumaki Anamichi usó una técnica de jutsu del viento y vio surgir repentinamente una tormenta, llevando una serie de palas de viento, atacando directamente al ninja enmascarado de rayas negras. Al momento siguiente, la tormenta lanzó al aire al ninja enmascarado de rayas negras. Al mismo tiempo, una serie de palas de viento cortaron al ninja. El ataque de Uzumaki Anamichi pareció tener éxito, pero no se sorprendió en absoluto, porque el ninja enmascarado de rayas negras en el aire de repente se convirtió en una corriente de agua. Obviamente, lo que fue lanzado al aire por el corte de Uzumaki Anamichi Shoryu no fue el cuerpo de su oponente, sino solo un avatar de agua. Parece que ha tomado precauciones. Uzumaki Anamichi se sintió un poco impotente, originalmente quería darle un golpe al oponente, pero el oponente obviamente estaba en guardia. Justo cuando el clon se convirtió en agua, de repente apareció una gran cantidad de agua alrededor de Uzumaki Anamichi. El agua fluye desde todos los lados del arreglo floral del remolino, formando un ataque integral de 36 grados contra el arreglo floral del remolino. En este momento, tres ninjas que eran competentes en el jutsu de agua estaban atacando a Uzumaki Anamichi. El líder de ellos era el ninja enmascarado de rayas negras. Había anticipado el ataque de Uzumaki Anamichi y había preparado una emboscada. Los tres estaban usando jutsus del agua. Un ninjutsu muy poderoso, y con la cooperación de los tres, el ninjutsu de liberación de agua es aún más poderoso. Pronto, varias columnas de agua con forma de dragón aparecieron en el flujo de agua, y luego corrieron hacia el arreglo floral del remolino con gran poder. Uzumaki Anamichi enfrentó el impacto de los chorros de agua uno tras otro, pero no dudó, sus pupilas negras originales repentinamente cambiaron a rojo sangre y, al mismo tiempo, un anillo magatama negro en forma de anillo de repente se formó en forma de torbellino. Magetio Sharingan Uzumaki Anada usa su Magetio Sharingan. En este momento, Uzumaki Anamichi ya no tiene la intención de contenerse. Los ninjas que atacan ahora deberían ser los ninjas de la organización raíz, y su fuerza es muy fuerte. Deberían ser el poder de combate de nivel central de la organización raíz. Para él, también son una oportunidad, una oportunidad para debilitar rápidamente la fuerza central de la organización raíz. Al encender el Magetio Sharingan, una extraña energía de chacra negro brotó repentinamente del cuerpo de Uzumaki Anamichi. La energía del chacra negro rápidamente formó una forma de medio esqueleto alrededor de Uzumaki Anamichi. La primera forma de Susanoo Uzumaki Anamichi actualmente está usando la primera forma de Susanoo. Aunque puede activar directamente la tercera forma de Susanoo, no siente que haya llegado a ese punto en este momento. Aunque la tercera forma de Susanoo es más poderosa, el consumo de pilates es mucho mayor. Actualmente, Uzumaki Anamichi todavía tiene casi el 50% de la energía del chacra en su cuerpo. Usó su clon de sombra para distribuir el 40% del chacra. Por supuesto, el nivel total de chacra en su cuerpo no es comparable al de los ninjas comunes. Y no es inferior al nivel de chacra de las bestias con cola, pero aún así, todavía necesita usar chacra con precaución. Después de todo, ahora no se enfrenta a una o dos personas, sino a muchos miembros de élite en el nivel central de la organización raíz. Pen. De repente se formó una corriente de chorros de agua sobre el cuerpo de Susanoo fuera de Uzumaki Anamichi. Aunque Susanoo está solo en su primera forma, su poder defensivo también es muy sorprendente. Varios impactos de chorros de agua apenas le causaron daño. Susanoo resistió fácilmente el impacto de esos chorros de agua. El agua se dispersó. Los miembros circundantes de la organización raíz miraron los esqueletos negros afuera de Uzumaki Anamichi, y todos se sorprendieron, especialmente el ninja enmascarado de rayas negras, que estaba aún más sorprendido. La técnica de jutsu de agua que usó junto con los dos miembros del equipo fue tan poderoso. Sin embargo, después de haber sido mejorado mucho, incluso un ninja de nivel de sombra todavía puede representar una cierta amenaza. Inesperadamente, la persona frente a él pudo resistirlo fácilmente con la ayuda del esqueleto negro. Esto fue mucho más allá de las expectativas. Capitán, sus ojos parecen ser el Sharingan del Clan Uchiha. Uno de los ninjas notó rápidamente el extraño caleidoscopio Sharingan de Uzumaki Anamichi y no pudo evitar sorprenderse. Conocía bastante bien el Sharingan del Clan Uchiha, porque había participado en el asesinato de miembros del Clan Uchiha antes. Durante la operación de asesinato, había visto el Sharingan del Clan Uchiha, pero en ese momento solo vio el Sharingan de 3 Magatama, y la persona frente a él obviamente no tenía el Sharingan de 3 Magatama. Si no estaba equivocado, debería ser un nivel superior. Sharingan, Manjequim Sharingan. El ninja enmascarado de rayas negras notó rápidamente el Sharingan especial de Uzumaki Anamichi y su corazón se hundió levemente. La fuerza de un Uchiha con el Magatio Sharingan era extraordinaria. Después de que Uzumaki Anamichi activó a Susanoo para resistir el ataque conjunto de agua de los 3 ninjas enmascarados de rayas negras, inmediatamente lanzó un contraataque. Esta vez, su objetivo no era el ninja enmascarado de rayas negras, sino uno de los otros dos ninjas que atacaban conjuntamente con Jutsu de agua. El oponente era el más cercano, y el ninja enmascarado de rayas negras ya lo había notado. Fuerza y distancia, y otros factores, si se lanza un ataque directo contra él, el efecto del ataque puede reducirse considerablemente. Aunque el ninja que escapa del agua se dio cuenta de inmediato de la crisis, su velocidad de reacción fue obviamente medio latido demasiado lenta. Uzumaki Anamichi lanzó por primera vez un Jutsu de Trueno Kunai, y los truenos y relámpagos envolvieron al ninja que escapa del agua casi instantáneamente. Sin embargo, el ninja del Jutsu de agua usó un ninjutsu defensivo para resistir esos truenos y relámpagos. Sin embargo, al momento siguiente, una enorme palma esquelética atacó. La palma esqueleto fue el ataque lanzado por Uzumaki Anamichi bajo el control de Susanoro. De hecho, no esperaba que un kunai de técnica de liberación de trueno derrotara al oponente. El kunai de técnica de liberación de trueno era sólo una contención del ninja de liberación de agua. El verdadero ataque es en realidad el ataque de Susanoro. La gran palma de Susanoro agarró directamente al ninja que escapaba del agua. Aunque la defensa del ninja todavía estaba allí, la enorme presión de la palma esquelética hizo que colapsara casi instantáneamente. Inmediatamente después, la palma esquelética de Susanoro continuó ejerciendo fuerza y aplastó directamente al ninja hasta matarlo. Estalló sangre roja brillante. El ninja con máscara de rayas negras y varios ninjas circundantes inmediatamente quisieron rescatar al ninja. Lanzaron ataques al brazo esquelético de Susanoro, pero sus ataques no tuvieron el efecto esperado. Aunque el brazo esquelético había cambiado, pero la defensa no se rompió, por lo que estas personas vieron a sus compañeros de equipo convertirse en carne y morir trágicamente frente a ellos. Al ver a sus compañeros siendo asesinados de esta manera, los otros ninjas a su alrededor no pudieron evitar tener más miedo de Uzumaki y Anamichi. Originalmente, en sus ojos, esta debería ser una batalla aplastante. Tenían la ventaja numérica contra ellos. Sin embargo, después después de la batalla, cuatro miembros del equipo murieron trágicamente en manos de Uzumaki y Anamichi, parecían tener una ventaja absoluta y estaban siendo aplastados. Después de que Uzumaki y Anamichi usó su sanoo para matar al ninja que dominaba el jutsu de agua, inmediatamente fijó el siguiente objetivo. Esta vez, su objetivo era el ninja enmascarado de rayas negras. Los ojos del ninja enmascarado de rayas negras cambiaron repentinamente cuando vio a Uzumaki y Anamichi destellar hacia él. En ese momento, también le tenía bastante miedo, pero no entró en pánico. Inmediatamente retrocedió y rápidamente formó sellos con sus manos. Al momento siguiente, una gran cantidad de agua fluyó cerca del ninja enmascarado de rayas negras, y luego aparecieron columnas de agua como lanzas en el flujo de agua. Esos pilares de agua como lanzas se dispararon hacia Uzumaki y Anamichi uno tras otro. La cantidad de pilares de agua es bastante asombrosa, una ola tras otra, casi mil en total, como una lluvia de flechas. Ante una asombrosa cantidad de ataques con chorros de agua, Uzumaki y Anamichi no mostró intención de retirarse, sino que aceleró hacia el ninja enmascarado de rayas negras. Tenía bastante confianza en la defensa de Susanoo. Esos pilares mágicos golpearon a Susanoo que estaba afuera de Uzumaki y Anamichi uno tras otro, haciendo un sonido denso. Como esperaba Uzumaki y Anamichi, su Susanoo resistió el impacto de casi mil chorros de agua. Uzumaki y Anamichi también aprovechó la oportunidad para ponerse frente al ninja enmascarado de rayas negras y rápidamente lanzó un ataque, su ataque también fue muy simple, Susanoo afuera de él levantó su enorme puño esquelético. En el momento en que se levantó el puño del esqueleto, Uzumaki y Anamichi de repente decodificó el sello a una velocidad extremadamente rápida, y luego truenos y relámpagos deslumbrantes estallaron a su alrededor. Esos truenos y relámpagos brotaron del cuerpo de Uzumaki y Anamichi, y luego rápidamente juntaron el puño derecho de Susanoo, el enorme puño esquelético expuso un trueno asombroso, acompañado de un arco de electricidad. Al momento siguiente, el puño esquelético de Susanoo golpeó al ninja enmascarado de rayas negras. Los ojos del ninja enmascarado de rayas negras eran solemnes. Ante el fuerte ataque de Uzumaki y Anamichi, naturalmente se dio cuenta de que el poder del ataque era extraordinario y sería difícil resistirlo, sin embargo, no dudó e inmediatamente utilizó técnicas defensivas. Usó una técnica de jutsu de agua en la que era más competente. Una gran cantidad de agua apareció de repente frente a él, formando un enorme escudo. Un enorme escudo estaba frente a él, encontrándose con el puño esquelético de Susanoo. Uzumaki y Anamichi le ha dado a Susanoo un poderoso efecto de ataque relámpago, que puede considerarse como un gran fortalecimiento y mejora del ataque de Susanoo. Auge el grueso puño esquelético de Susanoo con truenos y relámpagos se estrelló, golpeando el escudo compuesto por la enorme fuerza del agua frente al ninja enmascarado de rayas negras. Junto con un rugido, truenos, relámpagos y flujo de agua se entrelazaron casi instantáneamente. Inmediatamente después, el enorme escudo de agua frente al ninja enmascarado de rayas negras parecía haber alcanzado su límite de defensa. Finalmente, el escudo de agua colapsó. El puño esquelético de Susanoo de Uzumaki y Anamichi rompió el escudo de agua, aunque se consumió mucho poder, el resto del poder ya era muy fuerte. En el momento siguiente, aunque el puño esquelético perdió su efecto del jutsu de trueno, el puño en realidad golpeó el cuerpo del ninja enmascarado de rayas negras. El cuerpo del ninja enmascarado de rayas negras salió volando instantáneamente como un saco de arena. Después de volar decenas de metros seguidos, el cuerpo de la máscara de rayas negras apenas disminuyó la velocidad. Cuando acaba de estabilizar su cuerpo, casi brota una gran bocanada de sangre. Ya estaba herido en este momento. Aunque Uzumaki y Anadao Susanoo todavía estaba en su primera forma, el poder de un golpe completo todavía era muy poderoso. Junto con el efecto de ataque de rayo bendecido por Uzumaki y Anadao, su poder no era más débil que antes. Lanzamiento de trueno de combate espada flamíjera. Los otros ninjas de los alrededores se horrorizaron cuando vieron que Uzumaki y Anamichi derribaba a su capitán. Sin embargo, esto no los disuadió. Al momento siguiente, otros ninjas lanzaron ataques contra Uzumaki y Anamichi. Aunque el ninja de la máscara de rayas negras resultó gravemente herido, no fue fatal. Tomó un frasco de su bolsa ninja, lo abrió y bebió el líquido del frasco. En el vial, preparó un líquido especial que podría curar rápidamente las heridas y al mismo tiempo mejorar su poder de combate físico hasta cierto punto. Aunque la solución medicinal es muy eficaz, también tiene efectos secundarios que consumen la vida. Uzumaki y Anamichi no continuó persiguiendo al ninja enmascarado de rayas negras, porque los ataques conjuntos de otros ninjas llegaban frenéticamente. Aunque Susanoo tenía una defensa muy poderosa, su defensa también tenía sus límites. Bajo los repetidos ataques de los ninjas enemigos, Susanoo en realidad, Zonenu se estaba desperdiciando constantemente. Auge, auge, auge. Susanoo una vez más resistió los ataques combinados de esos ninjas. Uzumaki y Anamichi inmediatamente utilizó una técnica de teletransportación para llegar al lado del ninja enemigo. Al momento siguiente, el ataque de Uzumaki y Anamichi explotó. El ninja encerrado fue tomado por sorpresa y, a toda prisa, inmediatamente se defendió, pero su defensa parecía un poco estirada frente a Susanoo. Pronto, el fuerte ataque de Susanoo rompió directamente su defensa. Inmediatamente después, el ninja fue noqueado directamente por Susanoo y cayó a decenas de metros de distancia, sin saber si estaba vivo o muerto. Obviamente, ha perdido su poder de lucha. Uzumaki y Anamichi no miró mucho e inmediatamente controló a Susanoo para que se abalanzara sobre otro ninja enemigo, pero el ninja enmascarado de rayas negras inmediatamente impidió que otros ninjas lanzaran una nueva ronda de ataques contra Uzumaki y Anamichi. El ninja enmascarado de rayas negras obviamente se recuperó mucho después de tomar la medicina, aunque en ese momento le tenía mucho miedo a Uzumaki y Anamichi, no abandonó la lucha. Bajo otra ronda de ataques conjuntos de los ninjas enemigos, Susanoo alrededor de Uzumaki y Anamichi se volvió inestable, obviamente los ataques de los ninjas enemigos aún tuvieron algún efecto. Sin embargo, Uzumaki y Anamichi no está preocupado. En la actualidad, su Susanoo está solo en la primera forma. Si Susanoo realmente alcanza el límite, puede usar chakra para fortalecerse aún más y actualizar a la segunda vida. Actualmente, la primera forma es Susanoo, él puede considerarse una pequeña prueba de sus habilidades. Capítulo 148 La fuerza absoluta aplasta. Bajo el ataque de muchos ninjas, aunque la primera forma de Susanoo de Uzumaki y Anamichi apareció en algunos estados inestables, finalmente resistió los ataques de esos ninjas. Al momento siguiente, Uzumaki y Anamichi inmediatamente se fijó en un ninja enemigo y rápidamente lanzó un ataque. Ante el ataque de Uzumaki y Anamichi, el ninja reaccionó muy rápido e inmediatamente se retiró, Uzumaki y Anamichi había matado a varios compañeros uno tras otro, por lo que ya estaba preparado. Auge. Uzumaki y Anamichi controló a Susanoo para atacar con un puñetazo, aunque fue muy rápido, aún así fue esquivado por el ninja que había tomado precauciones. El puño de Susanoo golpeó el suelo y se creó un gran cráter en el suelo. Hay grietas alrededor del pozo. Se puede ver que el poder del golpe de Susanoo es extraordinario. Uzumaki y Anamichi se sintió un poco impotente, el ninja enemigo obviamente estaba mucho más alerta que antes y parecía un poco difícil matarlo fácilmente. Sin embargo, Uzumaki y Anamichi no le prestó demasiada atención. Al mismo tiempo, otros ninjas enemigos cercanos lanzaron nuevamente un ataque conjunto contra Uzumaki y Anamichi. Esta vez, Uzumaki y Anamichi no eligió resistir con fuerza, sino que usó su velocidad extremadamente rápida para evitar la mayoría de los ataques de esos ninjas. En ese momento, tenía el manje Kim Sharingan y aún estaba consciente de cada movimiento de los demás ninjas a su alrededor. Después de desactivar el ataque, Uzumaki y Anamichi no tenía prisa por lanzar un ataque. Sus ojos rápidamente se fijaron en un ninja enemigo justo enfrente de él. El ninja miró a Uzumaki y Anamichi a los ojos, pareció darse cuenta de la crisis de inmediato e inmediatamente se retiró. Sin embargo, lo sorprendente es que sólo retrocedió unos pasos, luego se detuvo de repente y luego vio sus manos decapitando rápidamente el sello. Liberación de fuego Bala de dragón de fuego El ninja lanzó un ataque ninjutsu de escalera de incendios, pero su objetivo no era Uzumaki y Anamichi, sino un compañero de equipo no muy lejos de él. Una poderosa llama estalló inmediatamente. El ninja que fue atacado fue tomado con la guardia baja y no esperaba que sus compañeros de equipo lo atacaran repentinamente. En el último momento, se defendió de mala gana. Sin embargo, su defensa no fue suficiente para resistir completamente el poder de la bala del dragón de fuego, y su brazo izquierdo fue quemado y enagrecido por la bala del dragón de fuego. Al mismo tiempo, apareció una figura frente a él. Al momento siguiente, un enorme puño esquelético lo golpeó directamente. Ese enorme puño esquelético vino de Uzumaki y Anamichi Susanoo. Justo ahora, usó la ilusión de Mangekyo Sharingan para controlar directamente al ninja para lanzar Fire Release y Fire Dragon Bomb para atacar a sus compañeros de equipo, y rápidamente fijó en el mismo objetivo. Aunque el ninja apenas resistió el ataque de bala del dragón de fuego de sus compañeros de equipo, ya era difícil resistir el golpe de Susanoo o de Uzumaki y Anamichi. El puño esquelético de Susanoo lo golpeó directamente. Al momento siguiente, su posición colapsó con un golpe del puño de Susanoo. Cuando se levantó el puño de Susanoo, el cuerpo del ninja estaba casi incrustado en el suelo, y la mitad de su cuerpo quedó aplastado hasta adquirir una forma humana, con sangre fluyendo libremente por todo su cuerpo. Al parecer, fue asesinado de un solo golpe de Susanoo. Los ninjas alrededor se sorprendieron. Su quinto compañero de equipo había sido asesinado. Este resultado les resultó difícil de aceptar. El ninja enmascarado de rayas negras recordó. Su estado especial ya es inestable, continúa atacando, no le des la oportunidad. Después de terminar de hablar, inmediatamente lanzó el ninjutsu de liberación de agua para atacar a Uzumaki y Anamichi. Aunque otros ninjas tenían mucho miedo de Uzumaki y Anamichi, no se inmutaron y, ante el recordatorio del ninja de rayas negras, lanzaron ataques contra Uzumaki y Anamichi. Frente a los ataques de los ninjas enemigos, Uzumaki y Anamichi no los esquivó, de repente juntó las manos y luego una extraña energía de chakra negro repentinamente brotó de su cuerpo. Inmediatamente después, Susanoro, que originalmente era un poco inestable fuera de Uzumaki y Anamichi, se estabilizó rápidamente y, al mismo tiempo, a la forma del esqueleto original de repente le crecieron muchos músculos. En comparación con la forma esquelética, el tamaño de Nengu en la secuela también ha aumentado mucho. La segunda forma de Susanoro Lo que Uzumaki y Anada ya ha abierto en este momento es la segunda forma de Susanoro. Los meridianos y la carne aparecen en la base del esqueleto, y está envuelto en un chakra similar a una capa. Está mejor equilibrado que la primera forma y también se puede usar. Armas especiales exclusivas y algunos ninjutsu únicos. En el momento en que apareció la segunda forma de Susanoro, el ninja enmascarado de rayas negras y los ataques combinados de otros ninjas llegaron rugiendo. Auge los ataques de esos ninjas bombardearon a Susanoro uno tras otro, y parecían muy poderosos. Sin embargo, sus ataques no derrotaron a la defensa de la segunda forma de Susanoro Uzumaki y Anarao. La defensa de Susanoro en la segunda forma ha mejorado y fortalecido mucho en comparación con la primera forma anterior. Aunque los ataques combinados de los ninjas frente a él parecían muy poderosos, estaban lejos del nivel que podía romper la defensa de Susanoro. Uzumaki y Anamichi usó Susanoro en su segunda forma para resistir fácilmente los ataques combinados de esos ninjas, y rápidamente lanzó un ataque. El objetivo de su ataque era el ninja que previamente estaba controlado por su ilusión. El ninja acababa de recuperar el conocimiento y todavía estaba un poco aturdido, ante el ataque de Susanoro en su segunda forma, su velocidad de reacción fue obviamente un poco lenta. Susanoro agarró al ninja. Quiso resistir en el primer momento, pero su resistencia parecía muy frágil frente a Susanoro, y fue derrotado casi al instante. Al momento siguiente, el ninja fue aplastado en pedazos por la enorme palma de Susanoro. Un solo golpe. Uzumaki y Anamichi volvió a matar a un ninja enemigo. Desde el comienzo de la batalla hasta que Uzumaki y Anamichi mató al sexto ninja enemigo, en realidad solo tomó poco tiempo. La docena original de ninjas sitiadores se había reducido a casi la mitad. Este resultado obviamente sorprendió a los ninjas enemigos. Al mismo tiempo, el miedo a Uzumaki y Anadao ha aumentado considerablemente, aunque han sido entrenados por la organización Raíz durante mucho tiempo, todavía tienen miedo a la muerte. Al mismo tiempo, algunos de los otros ninjas que fueron detenidos por el clon de la sombra de Uzumaki y Anamichi ya habían derrotado al clon de la sombra de Uzumaki y Anamichi. Muchos de ellos se unieron rápidamente a la batalla contra Uzumaki y Anamichi o ayudaron a otros compañeros de equipo a lidiar con el clon de sombra de Uzumaki y Anamichi. Uzumaki y Anamichi originalmente tenía más de una docena de clones de sombras, pero ahora solo quedan siete. La fuerza de los clones de sombras es aún mucho más débil que la del cuerpo principal, y colapsarán inmediatamente una vez que reciban un ataque fatal, por lo que su poder de combate es todavía muy limitado. Auge, auge, auge. La batalla entre Uzumaki y Anamichi y los ninjas enemigos continúa. Aunque los ninjas de la organización Raif tienen una ventaja absoluta en la cantidad de personal, frente a la poderosa fuerza de Uzumaki y Anamichi, reducen constantemente su número. Después de matar al sexto ninja enemigo, Uzumaki y Anamichi rápidamente usó su sanoo para atacar a dos ninjas enemigos, matando a uno e hiriendo al otro. Los ojos del ninja enmascarado de rayas negras estaban sombríos. Originalmente pensó que el estado especial de Uzumaki y Anadao era inestable y sería derrotado pronto, pero no esperaba que el estado especial de Uzumaki y Anadao no fuera derrotado, sino fortalecido y mejorado nuevamente. Uzumaki y Anamichi rápidamente volvió a fijarse en el ninja enmascarado de rayas negras y esquivó hacia la posición del oponente a velocidades extremadamente rápidas. El ninja enmascarado de rayas negras se dio cuenta de inmediato de la crisis, se retiró bruscamente y ordenó a los demás atacar a Uzumaki y Anamichi. Sin embargo, Uzumaki y Anamichi no prestó atención a los ataques de otros ninjas, aunque los ataques de esos ninjas parecían bastante poderosos, podían ser fácilmente enfrentados por la defensa de su sanoo, por lo que no había necesidad de preocuparse, su objetivo actual era matar al rayas negras. El ninja enmascarado debe estar en el nivel de capitán. Su sanoo resistió fácilmente los ataques de otros ninjas, y Uzumaki y Anamichi también esquivó frente al ninja enmascarado de rayas negras. El ninja enmascarado de rayas negras inmediatamente lanzó un movimiento de defensa para escapar del agua y una alta cortina de agua apareció frente a él. La cortina de agua lo protegía detrás de él. Sin embargo, Uzumaki y Anamichi no se detuvo en absoluto. Su sanoo levantó su mano derecha fuera de él, y luego estalló una energía negra, y luego apareció una espada ninja negra en la mano de su sanoo, y el ninja negro pronto apareció una extraña llama negra en la hoja del cuchillo. Hoja de llama negra. En este momento, la espada ninja negra que aparece en la mano derecha de su sanoo es el arma única y exclusiva del su sanoo negro de Uzumaki y Anamichi. La espada de la llama negra. Al momento siguiente, la hoja de llama negra en la mano de su sanoo cortó hacia la cortina de agua. La defensa de la cortina de agua parece fuerte. Sin embargo, cuando la espada de llama negra de su sanoo golpeó la cortina de agua, la cortina de agua era como papel de ventana y fue derrotada por la espada de llama negra casi instantáneamente. El ninja enmascarado de rayas negras se horrorizó cuando vio que su defensa fue derrotada casi instantáneamente por la espada de llama negra de su sanoo. Como lanzador de hechizos, conocía la fuerza de la defensa de la cortina de agua y no esperaba ser derrotado tan fácilmente. Derrota Después de derrotar la defensa de la cortina de agua del ninja enmascarado negro, la espada de llama negra de su sanoo cortó directamente hacia el ninja enmascarado negro. Aunque el ninja enmascarado negro estaba horrorizado, también se dio cuenta de la crisis e inmediatamente hizo movimientos evasivos para evitar el ataque de la espada de llama negra. Sin embargo, su velocidad era aún un poco más lenta. La espada de llama negra repentinamente explotó en velocidad en el último momento y, aunque la espada no golpeó completamente al ninja enmascarado negro, sí golpeó el brazo izquierdo del oponente. El ninja enmascarado de rayas negras sintió un dolor agudo invadirlo. Su mano izquierda y su antebrazo fueron cortados directamente por la hoja de llama negra, y el ataque de la hoja de llama negra no terminó, la llama negra escrita en la hoja se extendió a su brazo cortado. La llama negra llevada por Black Flame Blind no es una llama ordinaria, pero tiene un poder destructivo extremadamente fuerte. En un abrir y cerrar de ojos, las extrañas llamas negras se extendieron rápidamente hacia el cuerpo del ninja enmascarado de rayas negras a una velocidad muy rápida. El ninja enmascarado de rayas negras inmediatamente trató de detener las llamas negras, e incluso usó el jutsu de agua, pero para su desesperación, las llamas negras no se vieron afectadas en absoluto. Pronto, las llamas negras se extendieron por todo el cuerpo del ninja enmascarado de rayas negras. Ah. El ninja enmascarado de rayas negras dejó escapar un grito y luego respondió hasta el final. Su cuerpo se secó rápidamente. Pronto, el ninja enmascarado de rayas negras quedó reducido a un cadáver disecado. Los ninjas de los alrededores estaban horrorizados al ver a sus capitanes siendo quemados hasta convertirlos en mamias por las llamas negras. Había dos capitanes en esta operación, y ambos capitanes estaban en el nivel de élite honen. Definitivamente podrían ser considerados como los mejores entre ellos. Poder de combate de alto nivel. No esperaba que incluso ese poder de combate de alto nivel fuera asesinado por la persona frente a mí. Ante una persona tan poderosa, cada uno de ellos quería retirarse. Aunque antes tenían miedo, no tenían intención de retirarse. Ahora que vieron al capitán siendo asesinado por Uzumaki Anamichi, ya tenían la intención de retirarse. Frente a ellos estaba. La fuerza es simplemente demasiado fuerte. Después de que Uzumaki Anamichi usó la espada de llama negra para matar al ninja enmascarado de rayas negras, no dejó de atacar e inmediatamente se centró en otro ninja enemigo cercano. Esta vez, Susanoo levantó directamente su mano izquierda y luego vio aparecer de repente varias cadenas negras en su mano izquierda. Cadenas negras salieron disparadas como lanzas. El objetivo era el ninja enemigo al que había apuntado. El ninja rápidamente se dio cuenta de la crisis e inmediatamente decidió escapar a toda velocidad sin dudarlo. Sin embargo, su velocidad sigue siendo mucho más lenta que la cadena en la mano izquierda de Susanoo. El ninja inmediatamente esquivó rápidamente cuando se enfrentó a las cadenas negras que disparaban hacia él. Hay que decir que su esquiva todavía era algo efectiva, esquivando cuatro cadenas seguidas, pero ya no pudo esquivar la quinta cadena negra. Inmediatamente agarró un kunai para resistir la quinta cadena. Pero lo que lo sorprendió fue que la cadena negra en realidad desapareció y luego penetró en su cuerpo, y su cuerpo se estancó casi instantáneamente. Grilletes del alma. El ataque de cadena negra lanzado por Susanoo con su mano izquierda no es un ataque ordinario. Es la segunda arma exclusiva de Susanoo, los grilletes del alma. Esta cadena tiene un efecto de virtualización especial, pero esta virtualización no es ilusoria, sino que afecta el alma del objetivo. Tiene efectos de ataque especiales y puede aprisionar rápidamente el alma del oponente. Los grilletes del alma del ninja ahora fueron penetrados, que era exactamente el efecto vinculante y aprisionador de los grilletes del alma. Inmediatamente después, Uzumaki Anato controló a Susanoo para encoger los grilletes del alma en su mano izquierda. El ninja estaba atado por los grilletes del alma del norte y quiso resistir, pero no pudo controlar su cuerpo. Luego vio que su cuerpo era arrastrado por la fuerza hacia Susanoo o estaba cerca. Al ver que la distancia entre él y Uzumaki Anamichi se acercaba, el ninja parecía desesperado, aunque aún no había sufrido ningún daño real, sabía que pronto podría seguir los pasos del capitán. Uzumaki Anamichi no se contuvo. Cuando los grilletes del alma acercaron al ninja, inmediatamente controló la espada de llama negra que Susanoo levantó en su mano derecha. Al momento siguiente, la hoja de llama negra en la mano derecha de Susanoo cortó hacia el ninja. El ninja estaba controlado por los grilletes del alma y no pudo resistir, solo pudo ver al hombre de llamas negras de Susanoo cortar hacia su cuerpo. La hoja negra cayó y atravesó el cuerpo del ninja. El cuerpo del ninja fue cortado por la mitad. Murió en el acto. Capítulo 149 Asesinatos Continuos Después de que Susanoo mató al ninja enmascarado de rayas negras y a otro ninja seguido, los ninjas que rodeaban a Uzumaki Anamichi quedaron horrorizados. Antes de eso, bajo el mando del ninja enmascarado de rayas negras, sintieron que todavía tenían una oportunidad de derrotar a Uzumaki Anamichi. Después de todo, el poder de combate personal del oponente era limitado, pero ahora parece que obviamente han subestimado la fuerza del persona frente a ellos, en poco tiempo nueve de ellos murieron, incluido uno de sus capitanes, y algunos compañeros heridos. Solo quedaron unas pocas de la docena de personas que originalmente asediaron a Uzumaki Anamichi. Aunque varios compañeros de equipo que derrotaron al clon de sombra de Uzumaki Anamichi se unieron, solo quedan 7 personas asediando a Uzumaki Anamichi. Esos compañeros de equipo heridos son básicamente todos han perdido su poder de lucha. Los 7 ninjas se enfrentaron a Uzumaki Anamichi, quien acababa de matar al capitán y a un compañero de equipo seguido si estaba mostrando una actuación extremadamente fuerte. Varios de ellos habían retrocedido inconscientemente. Parecían haberse dado cuenta de que con su fuerza tal vez no podrían. Para sacudir a la persona frente a ellos. La batalla anterior muy bien puede convertirse en el próximo objetivo del oponente, y el resultado puede ser que seguirán los pasos del capitán. Se puede decir que su espíritu de lucha se ha destrozado enormemente en este momento. Y todos tienen la intención de renunciar. Uzumaki Anamichi, naturalmente, también notó las acciones de los ninjas enemigos restantes. Después de usar los grilletes del alma y la espada de llama negra para matar al ninja enmascarado de rayas negras y a otro ninja, no dudó e inmediatamente se centró en un ninja enemigo y rápidamente se lanzó. Un ataque contra él. El ninja estaba más cerca de Uzumaki Anamichi, a sólo una docena de metros de distancia, pero su reacción no fue lenta, inmediatamente retrocedió hacia atrás y, al mismo tiempo, pudo ver sus manos formándose ellos muy rápidamente. Activó su ninjutsu, pero en lugar de atacar a Uzumaki Anamichi y detener a Susanoo, se convirtió en tres figuras y huyó en diferentes direcciones. Ya ha visto el poderoso poder de combate de Susanoo. La defensa de la cortina de agua del capitán fue fácilmente rota por la espada negra en este momento, por lo que incluso si usa una defensa fuerte en este momento, es posible que no pueda resistir el ataque de Susanoo. Usa un clon para confundir el juicio de Uzumaki Anamichi. En este momento, no estaba usando un clon ordinario, sino un clon de sombra. Aunque domina la técnica del clon de sombra, rara vez usa este ninjutsu, porque su clon de sombra divide directamente el chakra de su cuerpo. Una vez usado, significa que su fuerza original se reducirá considerablemente. En este momento, su figura es un punto. A las tres, sólo queda un tercio de la energía de los chakras del cuerpo. Uzumaki Anamichi miró a las tres figuras con un toque de sorpresa. Aunque encendió el manje Kim Sharingan en este momento, no pudo decir de inmediato que clon era el verdadero cuerpo del oponente, porque estos clones no eran clones ordinarios, sino que tenían características especiales. El clon de la sombra de la entidad. Aunque estaba un poco sorprendido, no demasiado. Aunque Shadow Clone se considera una técnica prohibida en Konoha, no es una técnica particularmente difícil, y esta técnica se ha extendido durante mucho tiempo en el mundo ninja. Uzumaki Anamichi no pudo decir que la figura era el cuerpo del objetivo, pero no dudó y vio la cadena del alma de la mano izquierda de Susanoo salir volando. Un total de tres cadenas de almas salieron volando, cada una de las cuales se fijó en una figura. Al momento siguiente, la cadena del alma penetró directamente en las dos figuras, y las dos figuras colapsaron casi instantáneamente, obviamente eran sólo clones. En cuanto al último, golpeó el cuerpo del ninja enemigo. En vista de la experiencia previa del ninja de que sus compañeros de equipo fueran aprisionados por cadenas de almas, las cadenas parecían poder ignorar directamente las defensas físicas, por lo que no se resistió, sino que decidió esquivar. Esquivó con éxito el ataque de Sulshakles. Sin embargo, Uzumaki Anamichi llegó cerca del ninja en un abrir y cerrar de ojos y luego atacó al oponente con la espada de llama negra en su mano. En este momento, el clon de la sombra del oponente ha sido derrotado y lo que queda es el cuerpo del oponente. El ninja parecía horrorizado. Frente a la espada de llamas negras como el viento, no pudo evitarlo. Inmediatamente agarró un kunai y se enfrentó a la espada de llamas negras de Susanoro. No tuvo tiempo de usar ningún ninjutsu y sólo pudo enfrentar el ataque de Susanoro. La hoja de llama negra cortó y golpeó el kunai que el ninja había bloqueado. El kunai apenas bloqueó la hoja de llama negra por primera vez, pero fue sólo por un momento, y luego el kunai en su mano fue cortado. El Black Flame Ninja luego aterrizó sobre el hombro del ninja. Las llamas negras de la hoja se extendieron rápidamente al cuerpo del ninja. ¡Ah! Un grito. El ninja cayó al suelo y rápidamente se convirtió en momia. El décimo ninja. Uzumaki Anamichi había matado sin saberlo al décimo ninja enemigo, el número original del oponente de más de 20 ninjas se había reducido a casi la mitad y también había varios ninjas heridos. La fuerza de combate real del ninja enemigo es sólo la mitad. Al mismo tiempo, sólo quedaban dos clones de sombras de Uzumaki Anamichi, y los clones de sombras restantes fueron derrotados por ninjas enemigos. Los dos clones de sombras restantes llegaron rápidamente a Uzumaki Anamichi. Aunque la mayoría de los clones de las sombras fueron derrotados, el objetivo estratégico se había logrado y contenía más de una docena de ninjas del oponente. Si los más de 20 ninjas del enemigo lo rodeaban directamente al principio, quería matar a 10 de los ninjas del oponente tan rápido. Puede ser difícil para un ninja hacer esto, y los ataques combinados del oponente pueden consumir rápidamente a Susanoo, por lo que incluso si tiene la carta de triunfo de Susanoo, será difícil ejercer el efecto esperado. Frente a la docena de ninjas restantes del enemigo con una persona y dos clones, Uzumaki Anamichi ya no era débil en absoluto, aunque el enemigo todavía tenía una ventaja numérica absoluta, en términos de fuerza, ya había tomado la iniciativa. Los ninjas restantes del enemigo tenían mucho miedo de Uzumaki Anamichi. Muchos ninjas ya querían retirarse, obviamente estaban sorprendidos por la poderosa fuerza de Uzumaki Anamichi. Sin embargo, hay otro comandante entre los ninjas enemigos, un ninja con una máscara de gato. A juzgar por su figura, parece ser una mujer ninja. Antes era la principal responsable de lidiar con los clones de sombras de Uzumaki Anadao, y casi la mitad de los clones de sombras de Uzumaki Anadao fueron derrotados por él. Según la información obtenida por los clones de sombras, Uzumaki Anamichi sabe un poco sobre el ninja enmascarado con cara de gato. La otra parte es buena en asesinatos y ataques furtivos. Varios de sus clones de sombras fueron derrotados por sus ataques furtivos. Si es un ninja del mismo nivel, de hecho es una persona difícil de tratar, pero no estoy demasiado preocupado. Con Mangekyou Sharingan y Susanoo, es muy fácil para el oponente asesinarlo en un ataque furtivo. Aunque más de una docena de ninjas enemigos tenían mucho miedo de Uzumaki Anamichi y querían retirarse, no llegaron al punto de escapar, bajo el mando del ninja enmascarado con cara de gato lograron mantener la batalla con Uzumaki Anamichi. Capítulo 150 El hombre del amanecer. El ataque conjunto de más de una docena de ninjas fue bastante poderoso, y los ataques de varios ninjutsu casi se tragan al alto Susanoo. Sin embargo, la defensa de la segunda forma de Susanoo sigue siendo muy poderosa. Después de recibir ataques conjuntos de más de una docena de ninjas seguidos, la defensa de Susanoo aún no se rompió fuera de Uzumaki Anamichi. Después de sufrir un ataque conjunto del ninja enemigo, Uzumaki Anamichi rápidamente contraatacó y dio grilletes del alma salir disparados de su mano izquierda. Aunque los ninjas enemigos estaban en guardia, uno de ellos pronto fue aprisionado por los grilletes del alma. El ninja encarcelado fue arrastrado hacia atrás por los grilletes del alma que se encogían, y lo que lo recibió fue la espada de llama negra en la mano derecha de Susanoo. El ninja fue aprisionado por los grilletes del alma y no pudo resistir, sólo pudo observar cómo la hoja de llama negra caía sobre su cuerpo. Pronto, el ninja fue asesinado por la espada de llama negra de Susanoo. Cuando Susanoo mató al ninja, siguió una nueva ronda de ataques del ninja enemigo. Sin embargo, esta vez, Uzumaki Anamichi no dejó que Susanoo resistiera, después de sufrir continuos impactos, Susanoo todavía mostraba cierta inestabilidad a su alrededor, aunque Susanoo era muy poderoso, todavía se encontraba en un constante estado de inestabilidad, siendo consumido constantemente. Jutsu de tierra muro de flujo de la tierra. Uzumaki Anamichi, que estaba en Susanoo, levantó la mano para formar un sello y de repente presionó sus manos contra el suelo, y luego vio un grueso muro de tierra y piedra formándose de repente alrededor de Susanoo. El muro de tierra y piedra resiste los ataques de la mayoría de los ninjas enemigos. Los ataques de esos ninjas enemigos todavía eran bastante poderosos. Los poderosos ataques destruyeron rápidamente la pared de flujo de tierra y, al mismo tiempo, su poder posterior golpeó a Uzumaki Anamichi. Sin embargo, todo el poder residual fue bloqueado por Susanoo. Aunque Susanoo es un poco inestable, su defensa sigue siendo muy fuerte. La mayor parte del poder restante ha sido consumido por el ninjutsu Dorikual de liberación de la tierra de Uzumaki Anamichi. Cuando los ataques de esos ninjas enemigos fueron bloqueados, Uzumaki Anamichi rápidamente lanzó un contraataque, esta vez no controló a Susanoo para atacar, sino que utilizó un ninjutsu de escalera de incendios. Salida de incendios El gran incendio se ha extinguido. Uzumaki Anamichi completó el sello, luego abrió la boca y de repente salió rociado, y una llama furiosa se precipitó hacia el área en forma de abanico al frente como un torrente. El rango de ataque alta técnica sigue siendo muy grande. Por supuesto, la capacidad de tener un rango de ataque tan grande está relacionada con el control del chakra del lanzador. Aunque muchos ninjutsu no son ninjutsu avanzados, tienen suficiente chakra principal y su poder también puede ser comparable al nivel A o incluso al nivel S ninjutsu. El poder del poderoso extintor de incendios que usó Uzumaki Anamichi en este momento fue extraordinario. Un movimiento del jutsu de fuego afectó a la mayoría de los ninjas enemigos. Los ninjas enemigos que fueron atacados no tardaron en responder y usaron ninjutsu para defenderse. Algunos usaron jutsus de tierra, algunos usaron jutsus de agua y algunos usaron herramientas ninja. Las furiosas llamas duraron varios segundos antes de disiparse. A excepción de dos de esos ninjas que sufrieron algunas quemaduras, los otros ninjas resistieron con éxito la poderosa técnica de extinción de incendios de Uzumaki Anamichi. Todavía tienen algo de fuerza. Aunque la poderosa técnica de extinción de incendios de Uzumaki Anamichi parece poderosa, el poder de impacto de un solo objetivo no es muy fuerte. No hubo sorpresa para Uzumaki Anamichi. No esperaba que matara al ninja enemigo cuando usó la poderosa técnica de extinción de incendios. Su objetivo principal era usar este ninjutsu para contener a la mayoría de los ninjas enemigos, y ya había el siguiente ataque el objetivo está bloqueado. Su siguiente objetivo no era otro que el ninja enmascarado con cara de gato. La ninja enmascarada con cara de gato siempre ha estado acechando en las sombras. Tiene una secretaria especial que puede esconder su cuerpo en las sombras. Las batallas nocturnas son muy beneficiosas para ella. Sin embargo, el manje Kim Sharingan de Uzumaki Anamichi aún puede localizar al ninja enmascarado con cara de gato. Aunque no es 100% preciso, aún se puede determinar la posición aproximada del oponente. Después de la destrucción del fuego, Uzumaki Anamichi apareció en un área de sombra, y luego la hoja de llama negra en su mano derecha inmediatamente cortó hacia la posición objetivo. La Black Flame Blare de Susanoo sigue siendo muy grande en comparación con el cuerpo humano. La enorme espada ninja cortó y el suelo se abrió casi al instante. Inmediatamente después, una sombra negra emergió de las sombras. La figura que saltó no fue otra que el ninja enmascarado con cara de gato. En el momento en que el ninja enmascarado con cara de gato saltó, varias cadenas de almas de la mano izquierda de Susanoo volaron y apuñalaron directamente hacia el ninja enmascarado con cara de gato. El ninja con máscara con cara de gato es extremadamente flexible y su cuerpo esquiva con movimientos increíbles, como el extraño movimiento de un gato. Al final, la ninja enmascarada con cara de gato evadió con éxito varios ataques de grilletes del alma con su poderosa esquiva, y rápidamente contraatacó a Uzumaki y a Namichi. Lanzó dos kunais. Los dos kunais portaban más de una docena de hechizos detonantes. Auge, auge, auge. Al momento siguiente, de repente estalló una violenta explosión que se tragó casi la mitad del cuerpo de Susanoo. Sin embargo, aunque el poder explosivo de más de una docena de talismanes detonantes era fuerte, todavía no sacudió la defensa de Susanoo. Susanoo todavía protege a Uzumaki y a Namichi. Tras el ataque del hechizo detonante, el ninja enmascarado con cara de gato rápidamente se distanció de Uzumaki y a Namichi y rápidamente se escabulló entre las sombras. En las sombras, el ninja enmascarado de gato no sólo es capaz de esconderse, sino que también es increíblemente rápido. Uzumaki y a Namichi usó el manje Kim Sharingan para capturar las huellas del ninja enmascarado con cara de gato, pero el oponente ya se había alejado y, al mismo tiempo, llegaron ataques de otros ninjas. Susanoo ya era un poco inestable y Uzumaki y a Namichi no podía ignorar por completo los ataques de otros ninjas, por lo que tuvo que renunciar temporalmente al ninja con máscara de cara de gato y, en su lugar, lidiar con los ataques de otros ninjas. Continuaron los feroces combates entre los dos bandos. El ninja enmascarado con cara de gato también lanzaba ataques de vez en cuando, pero todos fueron bloqueados por Uzumaki y a Namichi. Pronto, Uzumaki y a Namichi aprovechó la oportunidad para matar a otro ninja enemigo. Sin saberlo, Uzumaki y a Namichi había matado a 12 ninjas, y también hubo algunos ninjas heridos, se puede decir que el poder de combate del enemigo se debilitó continuamente. El equilibrio de la batalla también está más sesgado hacia Uzumaki y a Namichi. Aunque el ninja enemigo todavía tiene muchas ventajas numéricas en ninjutsu, frente a la fuerza absoluta, la ventaja personal ha desaparecido. Justo cuando Uzumaki y a Namichi mató al dúo décimo ninja enemigo, más de 10 figuras aparecieron desde la distancia y rápidamente se acercaron al área del campo de batalla. Su velocidad era extremadamente rápida y llegaron al área de combate en sólo unos pocos destellos. Al parecer, todos ellos también son ninjas. El líder era un ninja que llevaba una máscara de fantasma feroz, y sólo un ojo estaba expuesto debajo de la máscara, mientras que la otra máscara parecía estar cubierta por una venda. Cuando esos ninjas que lucharon ferozmente con Uzumaki y a Namichi vieron la llegada de un grupo de ninjas, sus ojos casi inconscientemente revelaron muchas sorpresas, como personas desesperadas al ver el amanecer.